¡Muy buenas tardes! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis por ahí? Bienvenidos a todos, tenía muchísimas ganas de este programa, hoy tenemos con nosotros a un surfero de olas grandes, a uno de esos místicos jugadores de torneos que cada vez van a ser más un rara avis, todo el mundo como que huye en manadas para los spins y para el cash, y esto se debe a la serie de dificultades que conlleva llevar la vida de un jugador profesional de torneos, que ahora veremos en qué se diferencia de la vida de un jugador profesional de póker en general, porque al final los torneos tienen un montón de particularidades que hacen a las personas un poquito distintas al resto de las modalidades profesionales por una serie de motivos. Manu, Manu Bardón, que hoy le tenemos aquí con nosotros a pasar un ratito y a contarnos cosas de cómo le ha ido, de cómo le está yendo y de qué planes tendrá en el futuro, es uno de esos seres que lleva un montón de años peleando en los torneos de alto nivel, se ha codeado con toda la primera división del póker mundial, ha aprendido de los mejores y hoy está aquí para hablarnos un poquito de eso, dejar aquí un poco de su legado, y lo que le permita la tos, porque no lo sabréis, pero estuvimos a punto de abortar misión y no poder hacer esto, porque Manu tiene ataques de tos constantes y veremos si lo acabamos. ¿Qué tal Manu? Buenas tardes. Buenas Mario, buenas a todos. Pues nada, muy bien. Sí, entre el frío y ayer salir a dar una vuelta, tengo la un poco jodida, pero bueno, vamos a darle que seguro que nos lo permite. En vez de con una cervecita de charla, estoy con un té de jengibre, así que bueno, a ver si ayuda para tirar para adelante. Se le oye bajito, me dicen. A ver, esto es el máximo volumen que yo le puedo dar desde aquí. A ver, habla ahora. Hola, hola. Y además no he hablado bajo, ¿eh? Que luego seguro que bajo el tono, que soy muy de cuando me relajo. Pues este es el máximo volumen que yo le puedo dar a Manu. Puedo intentar cascos, ¿sabes? Ah, Mario, dice a Mario, no a Manu. Se le oye bajito Mario. No, no, a ti, a ti, a ti. Sí, sí, se le oye bajito Mario. Bajísimo se le escucha. Eh, joder, esto es sin batería. Intento ponerme los iPod, saber si se escucha mejor. A ver. Seguro que con los cascos se escucha. A ver, ahora nos oigo, ¿vale? Date un segundo que configure esto. Nada, nada, tranquilo, tranquilo. Cosas del directo. Ah, sí, 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 sí. Claro, porque si te pones, si te pones los cascos, se te oirá por el micro de los cascos, ¿no? Sí. Eh, eh, eh. Tío, pone que está conectado, pero te sigo escuchando por ahí. Ah, no, vale, ya sé qué pasa. Es que tampoco es mi cualidad esta. A ver, habla, te deberías... Ah, porque el Discord... ¿Se me oye mejor ahora? Ya te sigo usando por aquí porque te tengo que cambiar del Discord, pero el... A ver, que lo pongo. Yo te escucho igual que antes. A ver, yo te escucho bajito, pero yo te escucho, o sea, no... Airpods... Ya estamos, ya está el cambio. ¿Cómo lo ves ahora, Lara? Ahora mejor, ahora mejor. O sea que ahora yo te oigo mucho, a ver que baje. Sí, ahora se te escucha más potente. Sí, ahora se te escucha más fuerte. Guau, yo ahora te escucho fatal, pero bueno, me apaño. ¿Me escuchas muy mal tú a mí? O sea, con muy fuerte a lo mejor, o...? Do... Raro. Bueno, tiramos así, aguanto. ¿Doble? ¿Me escuchas doble? No, doble no, como con eco. A ver, estoy mirando aquí... Va, pero que así tiramos, está bien. Vale. Eh... Listos, entonces, solucionamos todos los problemas. El público le escucha mejor, Manu, vas a tener que tirar así, medio incómodo, ¿no? Escuchándome con algo de eco. No, igual es mejor y que no estoy acostumbrado, ¿eh? Igual hasta es mejor. Pero sí, sí, joder, justo decimos lo de que estoy con la tos jodido de garganta y me pedís a hablar más alto. Jodido de garganta, con la tos y todo en contra. O sea, todas las cosas en contra. No, no, no. Lo bueno es que ya ahora solo para arriba. Ahora, como que has dicho, surfear la ola, ¿eh? Hostia, vaya civil. Ahora arriba de la ola, ya solo puedo ir para arriba. Pero esto, al final, al final, si hay alguien acostumbrado a lidiar con este tipo de situaciones y controversias, tiene que ser un jugador profesional de torneos, ¿no? Porque al final, cuando todo viene mal dado, es seguir aguantando ahí estoico, ¿no? De alguna manera. Buen simil. O sea, que sabes bien en que... O sea, sabes bien capear este momento, ¿vale? Bueno, vamos a verlo. Lo iremos viendo, pero debería. Situaciones en contra, bueno, todos tendremos, ¿no? Eso casi da igual que juegues torneos que no, pero sí. ¿Cómo las vas a... Eres buen solucionador de problemas o cuando van pasando cosas así que te cuesta... O sea, dices, joder, y ahora otra, y otra. ¿O tienes la mentalidad de, bueno, pues mira, la vida es así y pa'lante? Pues mira, o sea, obviamente he pasado por todas las fases, pero ahora que justo te decía que venía hablando, que llevo medio hora hablando con Berri, que estamos solucionando la vida, justo y hablando de cosas... Creo que es una de las cosas que a lo mejor me paso, pero no me suelen preocupar mucho los problemas y suelo... Obviamente es lo que te digo, he pasado por todo tipo de épocas en mi vida, pero creo que... Creo que como poco en la vida es algo que no me preocupa y que intento ver si tienes solución a hacerla. Sé que es la respuesta y es lo ideal y demás, pero igual que tendré 10.000 cosas malas, justo... En general, pocas cosas me estresan y me van a crear... Y me van a crear un problema, pues si lo tengo, lo intento solucionar y si no se pudiese, pues... Pues sé que no se puede, así que no me va a preocupar mucho. ¿Siempre fuiste así o eso es algo que te... Perdón, perdón, sí que vas a decir? No, obviamente siempre no. Siempre... O sea, siempre lo digo y al final aquí que... Si no todos casi todos van a dedicar al póker. Siempre he dicho que el póker para la vida, y creo que eso lo sabemos todos, ayuda muchísimo. Dentro de eso tampoco era lo mismo cuando jugaba al póker y tenía 20 años que ahora que tengo 32, 33 ya. Pero sí, el póker justo para el tema de problemas y de... Pues eso, de problemas que son solucionables bien y si no está en nuestra mano o no, creo que el póker ayuda mucho y no digo que todo el mundo, pero bueno, creo que todo el mundo que aquí juega al póker estará de acuerdo en que ayuda muchísimo. Tanto eso como en muchas cosas a la vida. Eso siempre lo hemos hablado y creo que es más que correcto. Tío, sería increíble, yo siempre lo pienso, un centro donde se estudiase póker. Como una asignatura de la uni o de algo privado, un centro privado, ¿sabes? Ya, y que la gente que no está dentro del póker estudiase y viese un poco... Sí, o sea, hay para cosas que ayudan, ¿no? A ver, es difícil saberlo y si pasa. En Estados Unidos hay, ¿no? No sé si es en privado, si es adoptativa o como es, pero sé que hay universidades que hay asignaturas, ¿no? No sé si es de póker en concreto, sé que algo había ahí. Que yo dije, hombre, pero claro, no sé si a toda la sociedad y hacer un curso genérico ayudaría, la verdad. Lo hago bastante profundo y yo te estoy hablando de esto después de muchísimos años. Es que esa es la historia. Que a lo mejor estudiando esto en un curso de durante un año, que un año ya mucho me parece, pero ponle, yo qué sé, durante seis meses, siete meses, creo que el póker es algo que necesita macerarse tanto y profundizar tanto en él y madurarse tanto para alcanzar el conocimiento del que estamos hablando aquí, de todas las analogías con la vida y de todo lo que te ayuda después para cierto tipo de toma de decisiones y de todo eso, que creo que solo te lo da exclusivamente una carrera de póker. No sé si el póker como aficionado se podría estudiar desde fuera en una uni con una asignatura optativa. ¿Te aportaría lo que te aporta la trayectoria de 13 años que llevas tú, por ejemplo? Sí, de hecho, lo que dices, yo no es que haya habido un momento que me haya dado cuenta y haya dicho, ah, pues mira, ahora de repente es así. Sino que, pues a lo largo de los años me he dado cuenta y justo tú has dicho lo más clave, porque yo lo he estado enfocando a lo mejor a otro, pero es claramente el tema de la toma de decisiones. Creo que englobando, y si tuvieses que decir una cosa, eso es lo que ayuda a la vida. Yo creo ser jugador de póker como englobado o traspaso a la vida, si lo tuviese englobar dirías más eso, el tema de toma de decisiones, que el solucionar un problema y demás, que va siendo a lo mismo, pero por generalizar diría lo del tema de toma de decisiones seguro. Es que puede ser una locura calcular en 13 años de carrera las decisiones, no hablo de decisiones de la vida, de decisiones en mesas, jugando 20 mesas, jugando 12 mesas, o sea, las, las, cuántas decisiones complejas has tenido que tomar en 13 años de carrera solo dentro de las mesas. Sí, sí, nada, yo creo que es imposible, ¿no? O sea, no, casi sería difícil calcularlo en un día o en una semana o en un mes, imagínate. ¿Estamos hablando de millones de decisiones? Hombre, eso sería bastante fácil, ¿no? De que fuese, o sea, un millón sería fácil. A ver, también eso quería decir, si hablamos solo de póker, quería decir que he trabajado muchos días al año, que ha habido años que más y otros que menos, pero, hombre, sí, si es que un día que trabajes ponle 8 horas, que es la media, que lo mismo, pues hace muchos años igual eran 12 ahí grindando, y los últimos años igual eran más 6, pero si le pones una media de 8, es que, porque podrías decir que, es que sí, sí, yo diría que mucho más de millones, o sea, cada minuto tienes más de una, pues, si multiplicas, que no me voy a poner ahora ellos, sale más, mucho más de un millón. Sí, sí, o sea, como poco millones, en plural, millones de decisiones, o sea, hablamos de que, de, yo qué sé, tú llegaste a jugar a lo mejor, ¿qué? 5 o 6 cas de torneos al año, 7, depende del año. Muy, depende del año. O sea, ha habido dos años, que muy orgulloso puedo decir que he hecho 10.000, esto era hace, no me acuerdo, 10, 11, 12 años, y ahora ni un tercio, o sea, depende, va por época, o sea, depende del año, porque, yo qué sé, en los últimos años, pues, ha pasado de todo, entre jugar un poco más alto, luego ha habido años que he viajado más, años que he estado menos, lo que sea, y ya puede haber años de 3.000, de 4.000, de 5.000, y de 6.000 ya daba gracias los últimos años. Pero sí, al principio recuerdo un par de años de 10.000, que eso era una locura, eso no tenía sentido. O sea, claro, esto es algo de lo que hablabas, además, lo hablabas en la entrevista que tienes con Barry, que le recomendabas a la gente de niveles bajos, en vez de dedicarse a estudiar y todo esto, abrirse las mesas que soportara su cerebro y meter todo el volumen posible, y ya aprendes en las mesas, al final. Sí, sí, sí. De hecho, justo últimamente, mira, no me acordaba de eso de la charla que hice con Barry en el No Name, que ya se hace un tiempecillo, pero esto últimamente, que si un día en un stream es algo que es bastante recurrente, o el otro día en Mento, también lo he preguntado a un par de chicos, justo diría que ha sido ayer. Me comentamos, y justo habla de lo mismo, y es verdad que encima dentro de... O sea, cuanto más bajos juegues hay que meter mucho más volumen, y lo que tú dices, hasta que tu cerebro pueda. Porque yo ahora, aunque jugase lo que jugaba en esa época, con la edad que tengo ahora y el tal, no sería capaz de ir a 24 mesas como iba en esa época, dos pantallas a lo loco ni de coña. Y luego encima que en esa época tampoco que estaba tan fácil estudiar póker, por decir, que a lo mejor ahora, porque al final estudiar póker a mí me parece divertido, entonces igual, si estás jugando a mí muy pequeño, pues igual te apetece trastear con... Aunque no sea con un solver, pero aunque sea por mirarlo, no sé qué, y pierdes tiempo en eso, en esa época ni siquiera tenías tiempo para eso, para perder. Que yo qué sé, yo en mi caso, pues lo que pasa es que, pues en esta época que te digo, creo que era cuando pues estaba con Codel, se ha stackeado, pues bueno, pues estudiar era hablar con él, que él te diese alguna cosa así, entonces no era tan perder el tiempo. Pero sí, sí, si juegas bajo hay que jugar a full de mesas, totalmente. Ya, estuve por ahí buscando un poco de información tuya, viendo un poco lo que... O sea, todo lo que hay en internet, tus resultados de torneos, básicamente eso, resultados de torneos, la entrevista con Barry, y un poco redes sociales y tal, y poco más. Y tú tampoco eres muy amigo de subir cosas a redes sociales, ni esto. No, no, no lo has encontrado mucho entonces, la verdad. Muchachos y tampoco muchos, pero del resto, ya te digo, ahora un poco más me dejo ver, pero la charla o entrevista, como tú dices, es eso, la que hice con Guille, con Barry, cuando yo estuvimos con lo del no-name, que cerramos una temporada o algo así, haciendo una charla entre nosotros, que bueno, pues obviamente con él, que es de mejores amigos, muy sencillo. Y fuera de eso, poco más, y me hizo una ahora en el EPT de Barcelona, pero quiero decir que ni en torneos en vivo, que he jugado bastantes antiguamente y ahora por España y así, tampoco vas a ver mucha entrevista, la verdad. Claro, y las que te hacen en los torneos en vivo y eso son como mucho más profesionales, digamos, más como tema póker, ¿no? Como conductor. Sí, 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 sí. Y aún así tampoco hay. ¿Por qué? De hecho, que no sé si, yo creo que no lo conté en el, por ejemplo, en la de Barry, que es la única que hay que echarla, pero mira, ahora que estamos aquí, estamos en el canal de Duca bien a cuento, o sea, de Poker Red, lo mismo es. La primera que fui a hacer fue Baturro, hace no me acuerdo cuánto tiempo, pero era como de sus, diría que su primer año de Baturro, de sus primeros torneos así, a mí siempre me cayó muy bien y desde antes, cuando su medio primer año, que estaba acompañando a Alex y demás, y gané un torneo por ahí en Alicante, pues eso, uno casi más. Y me acuerdo que le fui a, me dijo, una charlillo, una entrevistilla así rápida por ganador, y yo dije, que tío, es que nunca he dado una, no me mola mucho, la verdad, no sé qué. Y le dije, bueno, venga, va. Y le digo, eso sí, vamos ahí a cenar y a tomar unas copas ahí mismo al lado del casino de Alicante, que tengo una amiguita aquí jugando y a la que vuelva lo hacemos. Y así, yo que sé, pues con una cena, con un vinito y una copa después de cena, y dije, pues, que luego eso, luego me conoces, yo que sé, si una persona que vergüenza no es, diría que no es una de las cualidades que me define, pero yo que sé, no me preguntes por qué, pero delante de una cámara, aunque sea una cámara de mierda, en un nicho de mierda, imagínate si fuese algo más gordo, pero no me apetece y encima como que nunca he visto necesidad sin más. Y entonces volví ahí y bueno, pues hicimos la entrevista de puta madre, no me acuerdo quién era el cámara en esa época con el buen Ebaturro. Obviamente mucho no me acuerdo de la entrevista, fue normal, pues no sé qué me pregunto y demás. Y al día siguiente fui ahí con Ebaturro y me dijo, tío Manu, dice, esto han dicho los de arriba que mejor que no lo subamos, que debía ir un poco ciego, me había pasado de desinhibirme, ¿sabes? En la entrevista. Y tiene pinta, no le he conocido, pero tiene pinta de que José volvió por ahí arriba y dijo, bueno, igual no cuadra mucho subir esta hora. Igual no estaba, si fue hace tantos años, igual no estaba José dirigiendo ahí, porque si es a día de hoy y está José... No, tanto no, es... no me acuerdo, cinco. Ahora me acuerdo, mira, que va a poner José, sí, sí. O sea, si es por José ya te digo que la hubiera subido. Eso, creo que no hubiera puesto filtro ahí, ¿eh? O muy ciego tenías que estar o la hubiera subido seguro. No, no, yo cuando me lo dijo, me acuerdo cuando en el jugaturo yo dije, no sabes lo que me alegra que hayas dicho esto, de plan, yo encantado. No, mucho mejor. Bueno, hay una cosa que yo sé que seguro que te define. Yo estuve, por suerte, en un cumpleaños tuyo, hace un año o dos. Tío, hace nada. Hace nada. Sí, de verdad, tío, en Madrid, qué guapo, fue de nada. Y la vergüenza, es cierto que la vergüenza es algo que no te define. Y ya no voy a decir nada más. Tío, no sé el año por qué lo dirás, nos lo pasamos muy bien ese día. Joder, qué guapo estuve, la verdad. Pero sí, sí, por eso digo que luego me extraña que no esté muy cómodo hablando con alguien por aquí o lo que sea. Claro, lo digo porque socialmente eres una persona extrovertida. En el terreno de juego, bueno, pues tú saltas al campo y vas a jugar y no tienes ningún tipo de problema en las relaciones sociales. Bueno, pues mejor en live que online, en cambio, un poco diferente al póker, ¿sabes? Se ve mejor live ahí que detrás de las pantallas. No sé, a ver, es aquí a esta. Es que ahora tengo tantas cámaras en este setup que ya no sé ni si ver para abajo, si ver para arriba, si ver para el otro lado. Es que vuestro grupo, tío, es la hostia porque, joder, siendo vuestro grupo, me refiero, sé que ahí hay dos o tres grupos que os acabasteis juntando unos con otros y tal, pero como que, joder, sois y fuisteis la élite de los torneos durante un montón de tiempo y lo que os define menos es la fama. Y no entiendo muy bien por qué aún, porque, joder, cuando uno le va bien, gana dinero, viaja por el mundo, está en el mercado, a cualquier chaval de 20 años o 25 años, lo que querría es salir en todos los lados, ser famoso, y al final, a ver, lo habéis conseguido igual, a base de salir en noticias, pinchazos y demás, no hace falta que estéis todo el día por ahí, pero digamos que todos mantenéis un perfil bajo. Tú, Tito, Mario Navarro, Vicente, al final no pudo porque, bueno, el fichaje por PokerStars y todo eso, pues al final no puedes mantener ese anonimato. Pero digamos que todo vuestro grupo, y Malaka y Vicente y tal, ahora ya es imposible, ¿no? Pero digamos que todo vuestro grupo siempre fuisteis a trabajar, a lo vuestro y después a vuestras vidas. Sí, o sea, la verdad que hasta me alegro que lo digas, pero sí que es un poco verdad, como tú dices, lo del grupo es muy amplio, y se podría pensar, pero que incluso pensando en, pues tanto los que están en España, como los que hemos estado, Cardiff, Andorra y así, y es verdad que es muy así. A ver, un poco, bueno, yo siempre lo he dicho, que todos, pero quiero decir que yo, bastante orgulloso de nuestra generación, porque aparte de ser tal, o sea, de que es verdad que no nos gusta tampoco, nunca nos ha gustado, pues llámalo famoso, sí, pues aparecer mucho y salir mucho, y luego, a ver, es que está mal que lo diga yo, pero si lo dices tú, para mí la calidad humana es increíble. Que no voy a decir que en otros, yo qué sé, en otros núcleos o en otros, o gente más mayor o más joven o no sé qué, pero es verdad que nuestra generación ya sí, yo siempre he visto que es algo muy, muy, muy sano y gente puta madre. Y por una parte tiene sentido, al final te juntas con gente que es medio parecido, que no pasa nada si a alguien le gusta más salir o menos salir, y luego cada uno tiene su personalidad. Pero bueno, tiene sentido que, si nos hemos juntado por diferentes cosas, pues seamos un poco parecidos, ¿no? Pero sí, sí es verdad que no, que no es, que no nos prodigamos por todos lados, ni se nos ha visto muchísimo. Y algunos más, porque algunos pincha más, pues como tú dices, va apareciendo. Pero, pero sí. Porque al final ahí, ¿habrá algo de educación base, rollo de, tú sabes como los chavales en Can Barça o en el Madrid, pues toda la gente que estáis en ese grupo, a lo mejor hay una parte de, una educación subliminal, que viene de parte de los de arriba, donde tú ya entiendes que no debes, que debes estudiar y trabajar y jugar torneos, en vez de estar tuiteando, tuiteando por Instagram y subiendo todo el rato cosas a redes sociales y todo esto? Cuando dices mayores, ¿a quién te refieres? ¿A nuestra, a familia? ¿A vuestra familia? O sea, quiero decir, a... ¿A la educación? No, no, no. O sea, quiero decir, a vuestro grupo de póker. A Vizen, Malaca... Sí, no, me refiero cuando has... Sí, me refiero cuando has dicho, cuando has visto a los de arriba, o a los mayores, cuando has dicho que vos andas de educación, no sé si te viste en nuestra educación, o como otras generaciones del póker, o no sé, eso es lo que he entendido. No, no, o sea, me refería a mayores en el sentido de que... de que tú cuando conoces los primeros pasos, digamos, del póker profesional, es a través de Codelsa, ¿no? Que es el primero que te da unas pinceladas, ¿no? De... Sí, sí, se puede decir que sí. Sí, sí, o sea, así alguien importante que obviamente es de los mejores de España y del mundo. Entonces, sí, obviamente sí. He tenido amigos del póker que me he relacionado, pero no, obviamente no se puede comparar. Sí, vale, por eso, que hay mayores beneficios a ellos, por decir, no a mi madre, por decir. Claro, claro, exacto. Ya, ya. No lo sé, que luego es fuerte decir que no es que sea malo, que tú has dicho lo de tuitear, darte más a conocer X, no es que una cosa sea buena a otra mano. Por eso yo pongo casi más en valor el tema de la calidad humana. Y luego lo otro, pues bueno, al final, en realidad cada uno abrimos un poco de nuestro padre y nuestra madre, hablo también poquerísticamente. O sea, yo cuando te hablo de lo de Codelsa, por ejemplo, pues yo qué sé, yo en esa época, no sé, trataba más pues con los Lucas, Gandalf, que a lo mejor estaban ahí empezando, Benicolino después, era un poco más de estos. Y aunque a los de ahora, a muchos ni les conocía. Tito y Mario casi ni les conocía. Luego por ahí por Cardi sí que estaba, yo qué sé, David, Zlatan, estos también llevan mucho. Y pues lo que tú has dicho, tampoco son un perfil que como tú dices que sale mucho. Y son dos jugadores ultra tops de España, pues eso, es todo un poco ese parecido. Pero no sé, cada uno hemos venido, ya te digo, puede ser un poco casualidad y un poco al final, lo que te digo, si estamos juntos, pues es como el ambiente que se respira y un poco valores que tenemos parecidos. Ya te digo que justo esto, no creo que sean mejores ni peores en cuanto a lo de salir a parecer y demás. Sí, sí, claro. O sea, evidentemente, puedes elegir esos dos caminos, ¿no? El camino de encerrarte, estudiar y jugar y el camino de compaginarlo con esa parte de marketing que luego te puede llevar a una serie. En el caso de Vicente, pues le llevó en su momento cuando se saca, creo que fue cuando se saca El Elite, después del año de El Elite, es cuando lo ficha Pokrestars. Pero digamos que él ya tenía, o sea, ya era un perfil muy conocido. En redes sociales, él ya se había hecho bastante conocido. O sea, creo que digamos que hay dos perfiles de... Hay muchos perfiles de jugadores, pero hay uno que atiende mucho a su... Sí, también es... No, sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que justo... Es que el caso de Vicente, cabrón, no sé, Vicente, también era porque era el mejor. Él estuvo jugando en punto es, jugaba spins o seats en la época, era el mejor, jugaba Kass, era el que jugaba más alto y jugaba torneos. Entonces él no cuenta. De hecho, no creo que sea una persona que tampoco se prodiga mucho, ¿sabes? Quiero decir, le ayudó más que él siquiera, era top 1%, entonces a lo mejor la cooperación no sería la mejor porque él ni siquiera creo que sea de los que más se prodiga. Tampoco, de hecho, a día de hoy, a ver, que al final de los jugadores de casa es difícil, pero incluso cuando hace poco salió la famosa lista que mucha gente dijo, hostias, ¿cómo que no está ahí Vicente? Imagínate, cuando igual es el que más dinero o el que mejor juega a lo mejor top 2 o 3 del mundo y no salía en aquella lista. O sea, tampoco creo que sea de los que más se prodiga. Lo que pasa es que sí, él tiene más fácil de que le llame PokerStars porque era el mejor en todo eso. Y justo ahora me movió a Reino Unido que es cuando yo le conocí. Más o menos cuando le dieron el patrocinio yo llevaría medio año con él o algo así y justo creo que ganó el torneo y no me acuerdo muy bien cómo fue Tempos, que no es mi especialidad, pero sí, estoy de acuerdo en que hay dos tipos de perfiles, aunque uno no sea mejor que el otro, pero sí. Y como dice este, sí, nosotros siempre hemos sido orgullosos de ser campesinos como dice por ahí uno y underground como dice el título de tu programa, bro. O sea que toda esta parte nunca te llamó la atención, esa ilusión, porque joder, si empezaste en 2010, en 2010 es plena era de los fultil, de toda aquella efervescencia del póker, o sea, nunca te tiró el voy a ser una estrella del póker, quiero aparecer ahí a los rounders en las series mundiales, toda esa movida nunca fue contigo. O sea, siempre lo viste como... En términos generales, no. También en esa época era mucho más difícil. porque estás hablando de eso en 10 años. O sea, ¿cuánto has dicho? Si 10 años seguro, 10 años me fui o 10-11 reunido. O sea, de España. Y los años anteriores, pues sí, sí era la época fútil de jugar.com en España, pero ahí era un perfil mucho más bajo y sí, ahí era cuando a lo mejor tenías un poco más de ilusión, pero ni siquiera llegaba a pensar, quitando uno el último año, año y medio, lo que sea, ni siquiera llegaba a pensar, me acuerdo yo tener un amigo en la época que era un hijo al póker que siempre decía esta frase, yo quiero ser profesional del póker, que para mí era como, yo qué sé, como si en esa época con 20 años, 18, si tuviésemos, uno decía, quiero jugar en el Real Madrid. Me lo invento, era como una frase muy utópica, ¿sabes? Me parecía a mí en ese momento. Y luego, mira, al final, por situaciones o por lo que sea, pues no es que un día decidas serlo, sino que de repente llega. Entonces, vale, sí, en general, nunca es que haya visto a Negreanu y haya dicho, hostias, yo quiero estar ahí pero por lo que conlleva, ¿no? Por estar ahí. Primera, perdona. Nada. Vamos bien, ¿eh? De momento vamos bien. Llevamos un ratillo y es la primera vez que toses. Estabas haciendo un drama por esto y no estás tosiendo nada. Muy bien. A ver, yo tenía miedo de estar, o sea, miedo de decir, joder, íbamos a estar aquí y es que ha habido momentos que me ha dado ataques fuertes, ¿sabes? Digo, voy a estar aquí y la peña escuchándoselo como tose, como toso dos horas, ¿sabes? Esto es muy interesante, tío, ¿qué dices? O sea, cuando tú, digamos que no te autoproclamaste jugador profesional de póker, sino que cuando te diste cuenta ya lo eras. Diría que sí, hombre, quizá cuando tomé la decisión de irme a Reino Unido, ni siquiera, porque cuando tomé la decisión de irme, tampoco es que tuviese una banca como ahora cuando a veces preguntan ¿qué dinero hay que tener mejor para emigrar o hace un tiempo cuando más o menos y tal? Yo incluso me fui sin saberlo al 100%, o sea, yo me fui con la frase de voy a intentarlo, aquí en España ahora mismo no tengo ni mea tanada, voy a intentarlo y, bueno, intentarlo, voy a ir ahí porque, pues eso, es verdad que punto es no llegué a jugar, fue justo la regulación igual había sido medio año antes y yo punto es jugaba poco, no me acuerdo muy bien, igual ahí estaba jugando pues chimbas en Madrid o lo que sea desde que cerraron punto com. Voy a intentarlo y yo recuerdo tener el pensamiento de si no me va bien no pasa nada, me voy un año a Reino Unido, pues lo típico, aprendo inglés, me va bien y si me tengo que volver me vuelvo o yo qué sé, ¿sabes? Esto fue, no me acuerdo el año, 2012 quizá o 2011. Entonces, ni siquiera me fui tampoco en eso, lo que sí que pasó es pues que desde el primer mes por decir o primeros dos meses empecé a ir bien y a lo mejor ahí fue cuando ya sin pensarlo pero como tú dices de repente pues ya estaba profesionalizado porque estaba pues dedicándome exclusivamente a ello desde un poco antes porque me había ido bien pues los últimos meses en punto com o por lo que sea tenía algo de ahorros pero pero eso, a lo mejor pues al segundo mes por decir y en el mes seis es cuando conocí a Odelsa o cuando Odelsa me ofreció pues jugar para él que me coches y tal y obviamente ahí sí que está muy claro pero como tú dices no fue un día ni que me lo propuse ni nada sino que fue todo bastante poco a poco por decirlo paso a paso esa época la recuerdo guay la verdad yo creo que lo que siempre dicen que hay que estar ahí pero que o sea que suerte es suerte entre comillas pero pero sí todos mis comienzos y la evolución y los primeros años o bueno los primeros años me refiero a los primeros seis siete o lo que sea la verdad que lo recuerdo guay porque han estado guapos y han sido progresión como eso muy ascendente poco a poco que la verdad que estuvo guapo porque tú en este en este como en el efecto mariposa si no hubiera sido jugador de póker que hubiera sido en aquel momento o sea que opciones había en tu vida de salidas profesionales quiero decir imposible que te responda es algo que siempre es imposible siempre o sea eso me he preguntado mil veces y siempre he dicho lo de joder qué coño habría sido en mí ¿sabes? en plan me molaría saberlo es decir porque es o sea nunca me ha gustado nada la verdad yo soy el típico que en el colegio pues hasta primer bachillerato pues no he suspendido nunca una asignatura no he sacado más de un seis y medio nunca en mi vida el típico asqueroso que estudiaba en el autobús el mismo día cuando estábamos en sexto de la ESO que había que decidir qué bachillerato hacer o si ir a universidad tal yo decía si es que no me gusta nada literal o sea no hay nada que me motivase que esto vendrá por muchas cosas pero no había nada que me motivase la verdad entonces no lo sé entonces me fui a hacer bachillerato a un sitio que era como de estos que te preparan para no hacer selectividad porque yo decidí que yo lo diría a una universidad no me apetecía porque ni sabía es que decías es que qué voy a hacer tenía 17 años me quedaba medio año para decidir qué carrera hacer y yo no tenía ni puta idea y no me molaba nada y no sé qué y bueno segundo de bachillerato justo fue una medio mala época de hecho la repetí bueno repetí a mitad de curso me piré pues ya estaba un poco más rebelde o llámalo como quieras y luego esto fue al poco me fui a los dos años se me pasaron por la cabeza empezar muchos módulos o alguno lo empecé otro se me hizo una idea el deporte siempre es algo que me ha molado y cuando me fui justo tuve una lesión muy gorda de espalda que ahí dije bueno mira como lo único que me molaba aquí es intentar empezar el módulo este deporte pues me piro porque ahora sí que desde luego lo poco que me podría motivar me piro y ahí sigo con lo del póker este yo ahí del póker lo que digo ahí sí que gente que o sea amigos muchísimos que los mantengo y siguen siendo pero que yo recuerdo preguntar a Lucas y Gandalf en el plan oye os vais a ir porque Lucas y Gandalf yo qué sé cuando yo jugaba a los G-Jows se jugaba en el Super Tuesday y sabes que eran amigos míos yo recuerdo estar con mis colegas y ellos jugarse el Super Tuesday en la época .com cuando yo estaba jugando en los 1 Rebais y los 5 y tal y entonces yo que llegó la regulación yo me quería ir y les preguntaba pero bueno parece ser que a ellos no les apetecía mucho moverse entonces yo me fui un poco pues bastante a lo loco es decir todos mis amigos del póker estaban aquí seguían jugando aquí algunos estudiando otros trabajando otros lo que sea y entonces yo me fui muy a la aventura yo solo ¿qué pasa tío? entonces a tu pregunta que me lía un poco no tengo ni idea qué habría sido no tengo ni idea ni idea y la verdad que es algo que es imposible es una gilipollez y lo podríamos decir con muchas veces pero me molaría por curiosidad pero no lo sé la verdad es que esto esto me hace pensar mucho no por lo que tú hubieras sido sino porque tú a día de hoy eres un ejemplo de éxito ¿no? has jugado los torneos digamos más estuviste jugando no sé exactamente lo que estás jugando ahora pero vaya que tocaste los torneos más altos de internet llevas una carrera larguísima de póker en torneos que además es la modalidad más complicada entonces yo a mis ojos a mi entender eres un claro ejemplo de éxito dentro del mundo profesional del póker eres una persona respetada por toda la gente que tienes alrededor y eres un ejemplo de éxito y digamos que en el otro lado eras un chico perdido entonces me pregunto tío cuánta gente hay por el mundo que sería buenísima en algo y por no encontrar su sitio por un golpe de suerte por no buscarlo no son porque hostia tú cuando se hable de historia del póker se va a hablar de Manu Bardón o sea si se habla de historia del póker en España tú vas a aparecer ahí en esa élite de esos jugadores me parece demasiado pero bueno sí hombre sí claro tú estás ahí en esa historia de esos jugadores hay cientos de noticias tuyas tío desde hace años llevas una carrera larguísima estuviste ahí eres historia del póker y un claro ejemplo de éxito me pregunto tío por eso o sea por eso están me gustan tanto hablar con vosotros porque a lo mejor hay mucha gente escuchándonos ahora que está perdida y como lo estabas tú o como lo podía estar yo en ese momento y el encontrar tu sitio o los golpes de suerte que tienes que tener es increíble tío sí sí esto me viene a justo con un amigo con el que estoy hablando ahora que bueno se ha ido a vivir a Tailandia y es alguien que me gusta porque me abre los ojos es una persona que bueno de póker por lo que sea entiende mucho porque me gusta todo que de hecho hasta hoy se me ha pasado la cabeza cuando te he dicho te voy a cancelar una hora antes y decirte oye te mando a mi colega que le mola hacer entrevistas y te juro que esta sería interesante que de póker se sabe lo justo aunque de repente te habla cosas que dices hostias no sé cómo es esto un tío que siempre habla de mí muy en ese sentido porque él digamos que era medio parecido lo que pasa es que él se ha ido totalmente por otra rama pues empezó pues con todo el tema de Amazon de venta tal cosas que yo estoy muy perdido entonces no voy a poder profundizarte pero bueno habrá de la famosa libertad financiera que eso la verdad que es algo que joder pues es bastante importante todo lo que decías a mí me parece demasiado es verdad que el póker es un nicho pequeño tanto como decir historia del póker me parece durísimo pero sí entiendo que entre el nicho pequeño y bueno y lo de siempre no tengas ninguna duda afortunados entonces sí sí que se entiende he entendido tú y tu grupo o sea ese grupo ese grupo es historia historia del póker o sea de bueno historia del póker español vaya sí te lo compro porque no me gusta por eso te digo que me gusta cuando o tú lo dices ahora o mi amigo este que te digo me lo hace ver porque es a lo mejor desde dentro y en la y eso en la situación que vivimos y demás a lo mejor cuesta más verlo ¿sabes? o darte cuenta pero sí, sí y de ahí saber que es afortunado si lo que tú dices que es pues eso suerte la suerte se busca como dice aquí uno o la suerte yo qué sé o estar en el momento clave y siendo obviamente un poco no inteligente de listo sino pues saber estar en el sitio correcto o llámalo como quieras pero bueno obviamente muchas cosas son suerte entonces pues sí que de repente la vida como tú dices que cualquiera que me ha llamado perdido y me ha encantado porque es que era literal o sea estaba perdido o sea mi vida era ya te digo es imposible saber por dónde iba a salir imposible o sea perdido pero como casi todos los chavales de 18 años o sea con 18 años yo no conozco a mucha gente alguna hay que dice pues mira yo qué sé yo quiero ser fontanero y lo tiene claro el tío y de puta madre ¿sabes? pero la mayoría de gente con 18 años no sabe prácticamente muchas veces ni qué bachillerato escoger si es de ciencias o letras si ya dudas en eso imagínate a ver eso es un debate bastante bastante interesante y bastante amplio pero sí yo creo que mira la de gente que luego que se cambia de universidad que deja estudiar lo que estudia o sea creo que que también a día de hoy todo va evolucionando y a lo mejor ya con 17 años pero hostias con 17 años es la presión de saber lo que te tienes que dedicar lo siguiente es 5, 6, 7 años luego trabajar por lo menos como está planteado hasta entonces tú tienes 5 asignaturas y si desde el bachillerato eliges 2 pero no es fácil con 17 años decidir qué es lo que vas a hacer literalmente el resto de tu vida supuestamente si hablas de unos estudios medio formales que sea una carrera 5 años 6 la que sea y luego dedicarte a algo que sea parecido a la carrera que luego he dicho cambiar de carrera dejar de estudiar luego también la de gente ya sea por por oferta laboral o por otra cosa o porque no le gusta también que se trabaja de algo que no has estudiado entonces un tema muy amplio pero sí de acuerdo pero sí, sí hay algo seguro que falla y después todas las series de condiciones que te tienen que suceder tío porque al final tienes que conocer a Lucas y Gandalf que hay mucha gente que vive en Madrid y no conocen ni a una sola persona que esté relacionada con el mundo del póker Madrid es enorme tienes que conocer a Lucas y Gandalf se tienen que dar unas situaciones en tu vida que te permitan tener la flexibilidad a lo mejor de irte a Cardiff o de tener esa libertad o no tener miedo para poder hacerlo o sea son tantas cosas que tienen que pasar son 10.000 cosas ya has dicho unas cuantas que digo justo el póker antes del cual si Gandalf eran mucho más lo que pasa es que esto eran como los que pues en la época más dos jugaban éramos muy amigos porque al final en Madrid es lo que has dicho en Madrid nos conocemos absolutamente todos y es que hay gente muy muy top incluso de Madrid pero es incluso de mi barrio de la época ya han salido muchos jugadores de póker hablo de un barrio un poco amplio o sea haciendo no solo un barrio pequeño así ¿cuál es? entonces sí obviamente ese de Madrid se ayudaba ¿cuál es el barrio? vamos a decir como la zona norte o sea es que hay un poco de todo pero del centro norte porque solo de mi barrio obviamente no que aún así también te sacaría 5 nombres solo de mi barrio pequeño pero de ahí te saco 20 ¿sabes? es que flipa ya eso en Madrid había que en tu barrio haya 20 personas que se dedicaban al póker ya es una cosa increíble y que a día de hoy es que seguro que se me va a escapar alguno pero te digo 100% 3 profesionales solo de ese barrio si eso no es suerte seguro que alguno se me escapa y ya te digo estoy ampliando un poco lo que es el barrio obviamente estoy hablando de un de unazo muy pequeña pero que sí que lo hay ¿sabes? o sea que sí que eso es mucha suerte y como dices pues en ese momento que se me cruza el cable y decirme irme yo solo con 20 años a Reino Unido a ni a saber a qué lado yo cogí un vuelo a Londres y luego de ahí decirme a Bormut ni conocía dije bueno tiene playa y hace bueno dentro de estar en esta mierda de país tiro para allá y decir pues eso pues un poco todo lo que has dicho más otras 10.000 cosas más ¿sabrías reseñar los golpes de vamos a decir de fortuna suerte o de lecciones que tuviste que hacer en la vida más reseñables que te llevaron hasta el momento que tú dijiste soy jugador de póker profesional ¿cuáles dirías que fueron como los 5, 6, 10 momentos clave que te fueron llevando que tú digas hostia si no hubiera hecho esto no me hubiera llegado allí si no me hubiera pasado esto no hubiera llegado allí ¿sabrías reseñar? 6 o 7 momentos importantes esto antes antes de llegar al póker antes de llegar al póker profesional eso antes hostias eh venga si me voy a acordar del primero que es estando pues eso ahí en nuestro callejón del barrio típico de tomar litros fumar nuestros petas y de vez en cuando jugar a un mus pues que alguien dijese jugamos al póker y dije ¿qué coño será eso? ¿sabes? digo o sea no conocí ni la palabra imagínate ni no sé si tendría 17 años 18 ni sabía la palabra flipa y recuerdo yo pues eso después de eso ir a casa buscarla y poco después ver en Eurosport una partida de póker con números ahí de porcento diciendo ¿qué cojones es esto? entonces ese es uno porque es cuando la primera vez sale la palabra póker en mi cabeza luego a raíz de ahí pues no sé pues como es un poco friki de todo pues investigué mucho sobre el póker igual que cuando me han dicho jugamos a los dardos me metí un equipo de dardos porque sí pues me puse a estudiar a mirar dardos y estrategias y tal pues con el póker me pasó lo mismo de friki me puse y lo que sea luego pues eso empezar a ir a las chimbas por ahí por Madrid pues conocer a gente conocer a con los que estaba jugando online pues los Guille Morris o sea había mucha gente y conocí un grupo de chavales que pues nos juntábamos pues lo mismo 18 años las primeras veces de online pues imagínate era pues lo mismo pues con el portátil 15 en una casa en un sofá cuando se iba el padre de uno a aprovechar el fin de ahí o sea un poco ese rollo eso es un paso y por acelerar un poco más diría pues mi falta de saber qué hacer en la vida de estudios porque a lo mejor si tuviese algo claro pues sí habría seguido jugando habría empezado a jugar en punto es que ya te digo que como que ese tránsito desde que hubo la regulación hasta que me fui es que recuerdo que en punto es jugué casi nada entonces pues sí pues si hubiese querido estudiar algo se quedó pero la vida sería muy diferente entonces coger y tomar la decisión de irme no sé si me dejó alguna por medio pero bueno por tres o cuatro y ya está y luego la primera para dar el salto profesional que luego hay varias de esas pero obviamente fue pues eso empezar con Codelsa que ya le conocía un poco de Madrid pues eso vernos en algún club de alguna vez incluso salir por ahí porque sí que era muy amigo de Lucas y Gandalf y demás y yo fui ahí porque vivía en Londres con Lucas y yo ya se había venido a vivir yo estaba en Bournemouth pues iba a verles ahí vez en cuando y pasó esto y digamos que luego ahí te podría decir otras tantas para llegar a hoy o para llegar al muy profesional pero ahí como que empezaría todo ya que pasa que pasada tío o sea la de circunstancias y momentos que tienen que suceder creo que te he perdido hola hola ¿me oyes ahora? ¿ahora me oyes? ¿no? ¿sí? sí 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 vale vale digo que que pasada la de circunstancias y cosas aleatorias que tienen que suceder para que que te van llevando hasta hasta un punto o hasta otro y de las que uno mismo no tiene ni conciencia ni control muchas veces sí no control ninguno y conciencia ya te digo porque me las has preguntado y se me ha ido ocurriendo alguna pero he dicho cuatro como cuatro grandes y genéricas y demás pero sí sí habrá muchísimas 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 más o sea que tú estás en un momento hasta la tontería de yo que sé nada perdón perdón no me acuerdo ni qué decir pero que que es que eso que es que te iba a decir un ejemplo pero es que eso que hay 10.000 hasta la tontería de que yo que sé pues imagínate tienes que cuidar de alguien yo que sé tienes una novia o todo eso tienes que cuidar a tu madre y tienes no sé qué pues eso te haría que no puedas jugar es que hay 10.000 millones de factores que te llevan ahí claro o sea tú llega un momento que tienes que tomar yo le digo a mi madre oye me voy a reír sí eso eso o sea es que creo que un poco con delay entonces sí es que creo que vamos con un poco de delay por eso parece que te estoy interrumpiendo todo el rato sí justo sí sí lo noto perdón perdón acaba acaba perdón quiero decir a eso que mi madre cuando le digo oye me ha reino unido a jugar al póker o a intentarlo me diga pues tú eres tonto que chaval llegar a reino unido con 20 años de repente me lo invento pues es que hay 10.000 cosas claro porque esto es otra cosa importante qué nivel de modernidad tenían tu familia y tus padres bueno si dices la verdad en ese momento porque no sé ni siquiera si la dices cuando tú dices me voy a reino unido a jugar a póker qué cara ponen tus padres en ese salón porque alguna explicación tendrás que dar ¿no? a ver claro o sea piensa que esto yo ya llevo jugando un tiempo aunque te he dicho cuando es que yo digo profesional me refería a muy profesional a dedicarme a ello a lo mejor no hacía otra cosa pero es decir jugando al póker mi madre yo le pedía el coche para irme a Aranjuez a jugarme el sit and go de 50 euros con los dos colegas que te digo con Pucholi con Paredes con 18 años recién cumplidos ¿sabes? que ya sabía o sea ya sabía jugar al póker de una o de otra manera y es verdad que cuando me voy como te digo como no era me voy exclusivamente a jugar al póker y le dicen mi madre pues mira voy a intentar esto pero además a mí no se me caen los anillos si me quiero quedar un año entero si me tengo que poner a currar de camarero en esa época para quedarme un año ahí porque quiero aprender inglés una experiencia de altal me vuelvo y ya está quiero decir ahí mi madre me lo puso mega fácil mi madre es o sea creo que bastante moderna y bastante buena bastante comprensible también me habré ganado un poco la confianza he sido un desgraciado que flipas pero quiero decir un poco la confianza me la he ganado también o sea he sido desgraciado en algunas cosas pero quiero decir sabe que pues yo que sé no tenía nada que perder y pues intentarlo que es verdad que hasta que ella no vino por primera vez a Bormuz que fue al poco y ya me vio pues eso vio lo que era de verdad el trabajo de verme con el ordenador estudiando ver aquí y tal mucha idea no tenía claro pues seguro que ella yo conociéndola pues seguro que estaba por ahí en Google buscando por ahí póker chavales jugando al póker no sé qué casino aranjuez o casino no sé esto que es 100% y a lo mejor me comentaba menos pero sí nunca hay nunca 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 ha habido ningún problema pues eso pues con 18 años si me iba a una chimba esta si volvía a las 6 de la mañana un martes porque habíamos jugado una chimba de 50 euros y luego nos habíamos quedado un rato a jugar al cash o tomar una cerveza y tal y a lo mejor decía ¿qué coño haces? y encima en su cabeza era es que encima está jugando al póker en realidad si me llega a ver con mis 5 amigos de 18 años gente súper sana súper guay y ve el rollo que estamos haciendo no se preocuparía a lo mejor ese es el momento que más le ha rayado el póker es decir es que hace 18 años es un martes vuelve a las 6 de la mañana y encima sé que ya ha estado por ahí jugando al póker pues a lo mejor ella a saber lo que se imaginaba la pobre ¿sabes? claro pero quitando eso nada siempre mucha facilidad o sea que dirías que tu madre sumó en tu trayectoria no restó nunca te puso las cosas difíciles todo lo contrario 100% 100% 100% 100% para todo y de hecho me ha ayudado cuando lo he necesitado si lo he necesitado se intentó involucrar o sea 100% de hecho yo todo lo que tenga bueno o malo es de mi madre ¿sabes? yo siempre lo voy a decir mi madre al final mi madre me ha cuidado desde que he nacido y es la que me ha educado y eso pues he sido un desgraciado pero lo que digo también confía y sí 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 ha aportado mucho más o sea desde luego restar seguro que no que eso pues eso es como tú dices otra circunstancia a lo mejor te encuentras en una casa en la que tu madre tus padres tú lo que sea es que es otra situación que de hecho yo te iba a poner otro ejemplo pero es que hay 20 el ejemplo otro claro es el de no quiero que hagas esto hazlo otro pues yo seguro que mi madre viene aquí y te dice hombre pues yo cuando tenía 18 habría preferido que estuviese que hubiese empezado una carrera 100% eso te lo aseguro pero 100% y 500% eso seguro pero bueno nunca resto eso seguro o sea hasta ese momento no tenías ingresos de no habías trabajado de nada en ningún lado ¿no? no sí sí yo desde te iba a decir desde que se puede trabajar pero no yo siempre he trabajado encima en la época que era súper fácil pues mientras mientras iba al colegio mientras estudiaba o el año este que te digo de bachillerato que no que lo dejé a medias y no sé qué yo he tenido que trabajar mi madre siempre me ha dado lo que he querido entre comillas y tal pero mi madre siempre ha sido 1000-2000 eurista hay que decir yo si quería salir como me gustaba salir si quería hacer mis vicios yo quería hacer y quería irme a jugar no sé qué y lo que sea lo que pasa es que en esa época cogías tenías 16 años o 14 sin papeles yo me acuerdo que esto era facilísimo decías oye quiero trabajar aquí y te decía venga me ponía ahí en Aena atender a la gente que cogía abuelos un mes me daban 1000 pavos y decía hasta luego y volvía a los 3 meses y decía oye aquí quiero volver a trabajar y me decía venga pues otra vez otros 1000 pavos hasta luego era un poco ese rollo o sea muchos años cotizados no tengo pero desde los 16 hasta los 18 tengo de meses sueltos en millones de sitios o sea eso es todo lo que he hecho pero sí no tenía ingresos fijos no tenía lo tenía pues para comprarme una moto otra vez pues para ahorrar 1000 euros y que me duren dos meses y hacer no sé qué en plan así a ver ponme o sea pon ejemplos de que sitios porque no solo estuviste ahí en Aena estuviste en varios sitios pon ejemplos de sitios en los que estuviste trabajando pues la mayoría ha sido de de eso de no me quisiera parar pero bueno Teleperformance era de como si de tío no me sale la palabra bueno pues teleoperador de teleoperador tío me salía el nombre de la empresa que es tele perdón de teleoperador en varios sitios pues por lo que sea uno porque tenéis pericidios porque la verdad que no me disgustaba o sea no me disgustaba no me disgustaba dentro de la mia o sea quiero decir no me disgustaba pues que yo que sé por ejemplo nunca he trabajado en hostelería ha sido todo de ese estilo en diferentes empresas luego recuerdo estar por ahí en un museo como de medios bueno seguridad pues era un pipiolo ¿sabes? pero bueno estaba ahí con el traje de seguridad y recogiendo las maletas de la peña luego por la calle alguna cosa pues esto de Cruz Roja del no sé qué que eso era lo peor eso duraba poco pero es que era la hostia porque no sé voy a te digo si querías durar una semana pues durabas una semana avisabas con una semana te pagaban esa semanita y te ibas claro ahora el tema está más jodido pero cuando teníamos 16 años había trabajo por doquier entonces era fácil pero ya te digo que habrán sido no sé tendré 8 meses cotizados de 8 veces diferentes en 3 años o menos incluso no he durado más de no he estado más de un mes y medio trabajando en un sitio en mi vida es que es muy curioso o medio verano para irme el otro medio es muy curioso esto porque aquí también hay dos perfiles de jugadores el que no conoce lo que cuesta ganar 1000 euros trabajando en un sitio estándar y el que lo conoce de ahí también viene parte luego de la adversión al riesgo de la pérdida o el control del dinero y sobre todo también de empatizar luego un montón de situaciones de la vida porque si tú fuiste teleoperador has tenido que trabajar escuchando gente que posiblemente estuviera cabreada porque algo había fallado y tenías que tratar de solucionar cosas y bueno o sea conoces la parte de también tener que ir a hacer algo que a lo mejor no te gusta del todo tener unas obligaciones unos horarios este tipo de movida cuando hay un chaval que con 18 años se pone a jugar al póker nunca ha trabajado de nada y no conoce digamos el impacto que tiene el mundo laboral en una persona o sea tú vienes del otro lado ¿sabes? lo que te digo sí y sí que es verdad sin que como antes una cosa sea mejor que la otra pero eso por ejemplo sí que es yo lo noto bastante gente sabiendo de amigos míos que han currón o no que digo ni una cosa es mejor ni peor eso 100% porque son situaciones de la vida pero sí que se nota se nota es que se nota un poco en todo en relación al póker has dicho adversión al riesgo valorar un poco el dinero porque eso en el póker es difícil tener 20 años ni siquiera aunque lo estés ganando tú pero estás viendo mucho tránsito de dinero cantidades muy 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 grandes que eso luego también ayuda para cosas de la vida pero bueno que es difícil y sí 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 estoy de acuerdo que eso que eso se nota y que hay varios perfiles algunos quieren eso sí trabajar otros que no algunos póker lo han conocido pues eso de un juego de pues de pues eso pues de ver de jugar al mus en la piscina o en vez de jugar al no sé qué juego de cartas del culo me lo invento pues viene de ahí o gente que ha sido muy estratega de jugar a juegos de pues medio gamers aunque no se llamasen así en la época pero bueno así gente que juega al PC y le molase pues sí yo nada que ver con eso y a día de hoy ya después de toda esta trayectoria y todo has pensado en volver a tocar naipe al revés yo que sé hacer un work away irte tres meses a una granja a Australia a trabajar o algo ¿sabes lo que es work away? me acabas de decir el concepto pero ¿sabes que lo hice tío? vamos lo hice eso sí eso sí lo hice tres días pero en una época que estuve en Madrid estaba un poco re contra este tema o sea entre todos estos diez años estuve cuatro meses así en Madrid y no sé por qué me dio y lo dije justo me surgió la oportunidad es más aquí en Andorra me surgió hace poco y también lo dije y lo dije en serio ¿sabes? y creo que dije voy a intentarlo luego es un poco mentira también depende como seas pero sí me estuve trabajando en un sitio sin cobrar porque encima fue como haciendo un favor y dije yo que sé a lo mejor esto te aterriza un poco ¿sabes? y te saca un poco en la esta en mi caso tampoco vino muy bien me arrepentí la verdad el segundo día dije no tenía necesidad la verdad no entendía ese concepto claro no sé cuál es cuál es tu mood en esa movida pero como que muchas veces escucho a jugadores que pierden la motivación o que se rayan de este de esta historia y que de repente dicen pues que no encuentran digamos las fuerzas y creo que esto le vendría bien a alguna gente tío pirarse tres meses a trabajar por la comida y por la casa a algún país del mundo por ahí o eso o no te está yendo muy bien yo que sé yo también tengo la suerte de que tengo muchos amigos of poker a pesar de que obviamente y por lo que te he dicho que encima tengo la suerte de que mis amigos del poker es que todos son increíbles y con eso creo que tengo mucha suerte pero ahora aquí en Andorra es un poco más difícil pero en Cardiff mi mayor grupo era fuera del poker sigo teniendo mucha gente fuera del poker en España y lo que sea y eso también te ayuda a ver la realidad entonces también depende un poco de eso pero eso te tienes una mala quiero decir porque esto es a lo mejor me lo dicen y solo con que te lo digan ya te hace ver un poco la mente y te saca a lo mejor de esta burbuja pero si pues eso estás en una mala época o mala racha o yo que sé en torneos sin ganar dinero que es algo mucho más normal de lo que la mayoría de la gente se pueda pensar y demás que dices hostias para que quiero decir que es mucho mejor que cualquier otra opción que tenga estando en mi peor año de la carrera profesional de poker por decir ¿sabes? aparte de luego muchas otras cosas como dices de valorar el dinero yo que sé la empatía a la gente creo que también ayuda aunque bueno eso espero que también dependa quiero decir que yo espero que aunque nunca hubiese trabajado tener empatía con la gente por los trabajadores y un poco así pero bueno espero también haberla tenido y conozco a gente que pero bueno sí que ayuda mucho luego las personalidades obviamente tienen que ver pero sí que ayuda sí ¿nunca en estos 13 años de carrera nunca perdiste el contacto con la realidad de siempre que fuiste a comer a un restaurante o tuviste que pues mira te diría y yo creo esto te lo podría decir casi todo pero diría que en general no y te voy a decir que a lo mejor cuando más ha sido empezar a llegar aquí a Andorra que es lo que digo que estamos mucho más cerrados mucho más hermético que a lo mejor con menos gente aunque la hay ¿sabes? pero menos gente para el póker y sí que ya me metí un poco en la rueda y a lo mejor alguna vez se me ha olvidado por eso te digo que hace poco tuve esta conversación con una amiga y le digo pues tío y si voy a currar un par de días no sé qué lo que pasa yo lo dije encima el curro es muy fácil pero dije venga a ver si otra hostia de realidad y de tal me viene bien pero diría que por lo general siempre tiene bastante los pies en la tierra encima tengo poco ego entonces lo que hablas de las comidas las cenas yo que sé también hay de todo ya te digo o sea que en un grupo que en el grupo de ser amigos o del póker en general al final hay de todo o sea hay gente que juega muy alto y mucho dinero hay gente que es más humilde y gente de tal como te digo la calidad humana es muy grande entonces hay de todo es decir tampoco no sé es que por ejemplo de la cena y es buena a ver yo que sé yo siempre he estado en el perfil también es que ha habido de todo pero dentro del póker a lo mejor siempre he estado en el perfil que yo que sé yo no me puedo permitir salir cuatro días a la semana a comer comidas de 100 euros ¿sabes? pero nunca nunca me he metido en esa rueda que tú dices y nunca he tenido ego para no decir oye que no puedo me la suda y que encima que también es lo que digo si fuese mi prioridad número uno estamos hablando de la escena si fuese mi prioridad número uno porque luego a lo mejor sí que me gusta otra cosa que como encima no está mi prioridad número uno no es en lo que me voy a gastar el dinero ¿sabes? pero bueno creo que siempre he sido un poco consciente y cuando si algún momento que ya te digo que en Cardiff eso es he estado rodeado de todo gente que iba de Erasmus siquiera gente o estudiantes de Erasmus o gente que que iba a España o sea que venía de España a Cardiff a trabajar porque aquí no tenía trabajo y se iba y gente con estudios que se iba a trabajar literalmente al McDonald's aunque no suene mal pero es que era literal es que teníamos amigos con carreras en España que trabajan ahí que también el sueldo es el doble que en España en ese establecimiento entonces eso creo que también ayuda un poco un poco ¿sabes? y cuando te flipas un poco o te sientes un poco perdido ¿tienes algún cabo a tierra? ¿algún sitio a donde volver? ¿a donde vuelves para tocar tierra otra vez? ¿o para que te pongan en tu sitio rápido? diría que no diría que o sea buscar no lo busco a veces ya te digo a veces de repente un colega me dice algo que me hace tal y digo hostias gracias no lo sabía pero necesitaba que me dices esto o que me dices dilemente o que tal pero no no tengo o sea ya te digo quitando las dos veces que la locura se me ha 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 no 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 o sea no tengo algo en la cabeza que digo voy a hacer esto voy a ir a un sitio o algo para que me bajen para que me bajen para que me bajen la tierra no la verdad que no obviamente cuando voy a Madrid y estoy con mis colegas of poker pues por cojones estás ahí porque estás viviendo esa vida pero no es que no lo busco y tampoco tampoco no sé seguro que es lo que te digo seguro que lo he necesitado pero yo no me he dado cuenta desgraciadamente no tengo esa capacidad porque cuando luego ha pasado sin querer he dicho hostias pues igual me venía bien y no lo sabía estás valorado por todo por todo tu círculo inicial digamos la gente de tu barrio familiares y tal como que o sea todo el mundo te respeta y te valora o te raya este tema de que de que a lo mejor pues alguna gente yo que sé gente del entorno pues que pues envidias o que digan va este diría que diría que cero tío la verdad diría que cero o sea que seguro que a lo mejor hay o sea que no lo diría en una persona pero es que ni siquiera esa me llega a la mente que también te diría cero porque una persona o dos personas no sería también cero pero es que ni siquiera me viene a la mente que seguro que alguna ley pero no diría que no no he sentido eso la verdad bueno entonces pones los pies en Borgmont en el año 2011-2012 por ahí y en qué condiciones llegas allí a nivel técnicas intelectuales digamos de conocimiento de póker y de recursos me imagino que no tendrías problemas para pagar un alquiler o comer podrías llamar a casa o lo que fuese en caso de justo cuando he dicho por ejemplo yo era mi madre mi madre me lo dijo hasta te pago el vuelo que dije bueno para esto espero que me dé pero bueno que ahí por ejemplo mi madre me había ayudado y aún diciéndote el sueldo es verdad que la suelda es que pues mi madre tampoco es que yo de super lujo vivía y ni siempre había podido dar todo hasta cierto punto entonces quiere decir me habría ayudado y seguro que me ayudó en muchos puntos de hecho recuerdo que alguna vez incluso me ayudó no me acuerdo exactamente en qué pero me ayudó y económicamente y sí nada pues eso llegué ahí y pues eso ahorrado poco entonces era pues como para vivir es ver de hecho claro es que para que toda situación o sea yo fui y lo que buscaba yo era una habitación ahí o sea yo llegaba pues es lo que tú estás diciendo o sea yo ahí no tenía dinero o sea tenía pues eso no te voy a decir exactamente lo que tenía porque no me acuerdo no te voy a decir si tenía 4.000 euros 5.000 euros o seguro que más no ¿sabes? o sea porque me acuerdo el pie pinchado gordi fue la mitad no sé que decía algo así entonces sabía que tenía por eso decía no se me quedan los anillos para currar si en el mes 8 me ha ido mal si me quiero quedar tres meses más necesitaré pagarlos ¿sabes? quiero decir entonces yo llegué y eso y con ese dinero es que era menos era menos o sea he hecho 6K pero ni de coña es que no me acuerdo por eso no me lo quiero inventar yo ahí lo que busqué era una habitación entonces recuerdo pues el primer día pues conocí un chaval y me quedé a dormir en el suelo de su cama busqué casa estuve por ahí buscando habitaciones mucho tiempo o sea un día entero entré en 10.000 justo encontré uno que vi que había dos que era solo con dos chicas o sea otra habitación que eran dos chicas jóvenes unas colombianas y así dije pues aquí me quedo que esto parece más tranquilo al final yo sabía que iba a jugar al póker vaya que sorpresa tenía alguna casa que eran 14 habitaciones y decía yo aquí no voy a entrar en una 14 habitaciones digo aquí ¿cómo voy a jugarme yo mi Big 22? digo aquí no esto va a tener mala pinta esto va a ser farra y jaleo y dije vale este es mi sitio y lo fue y bueno ahí bueno hablando de eso ya estuve medio año luego avanzo y luego de conocimiento de póker o sea tu primer año quiero parar aquí o sea tus primeros seis meses en Bournemouth de póker son tú y dos colombianas viviendo ¿no? sí que obviamente tengo la suerte o sea que una acabo siendo mi novia ¿sabes? vaya que sorpresa al final estuve en una habitación y la otra de mis mejores quiere decir éramos súper amigos entonces ¿qué es lo que pasó? que sí yo estuve dos meses así y luego lo que en realidad convivía era con mi novia su mejor amiga que vivía en las dos en una habitación y yo en otra entonces al final era una maravilla yo pagaba mi habitación que eran 200 libras o sea era muy muy barato en esa época y una habitación pero en realidad tenía la suerte de que eso que no era compartir con ocho por ahí random sino que era solo con dos que ya de primeras eran las jóvenes que las vi estudiando y dije vale aunque no me lleve bien con ellas aunque nos odiemos aquí no va a haber lío aquí voy a poder estar tranquilo yo con mi comida me grindando por las tardes y tal pero encima de la casualidad que fue un encanto y fueron muy amigas las dos ¿sabes? y a día de hoy medio lo siguen siendo ya han pasado 12 años entonces bueno pues ahí la verdad que tu suerte sí y una pregunta que no te hice antes de marcharte ¿dejaste alguna novia en España? porque esto es importante ¿sabes? si dejas un vínculo emocional no dejaste a nada te fuiste solo no, justo te dije que no tenía justo te dije que no tenía nada que me atase nada era pues eso te dije antes de hablar de estudios pues eso es que no tenía ni estudios ni pareja mis amigos que era pues me da igual pues te vas y te apetecía yo nunca había salido o sea sí que había viajado lo típico yo que sé ni me acuerdo pues con mi madre alguna vez con los amigos no sé si alguna vez fuera de España creo que poco era en plan a la megaventura y me apetecía estar o sea no tenía nada y que dejase eso por ejemplo no creo que lo hubiese hecho en esa época luego por ejemplo tuve esa situación cuando te digo que estuve entre medias a los tres años antes de irme a Cardiff fui a España seis meses o cuatro tal y ahí sí que tuve situación pero ahí no la tuve y ahí sí que ya era profesional y se entendió que yo me tenía que ir de hecho en este caso ella me dijo te tienes que ir en esa época si hubiese tenido una pareja o alguien que cuidar o algo probablemente no me hubiese ido porque es lo que te digo era un poco la aventura probablemente es otra de las circunstancias que te dije pero te dije lo de su circunstancia de que no tenía nada ni nadie que cuidar ni nadie al lado ni nada entonces pues eso ahí hubo suerte también claro que eso o sea ese concepto lo hubiera cambiado hubiera cambiado un poco las cosas porque igual te hubieras acabado yendo igual pero cuando tienes alguien lejos siempre lo complica todo sí ya te digo yo creo que en esa época no me habría ido porque porque te digo no era algo específico si yo al final ahí tuviese una pareja o tuviese algo que me atase no me habría ido yo me fui a la aventura precisamente porque no tenía nada mejor porque dije a ver ¿qué tengo aquí? no quiero estudiar nada no hay nada aquí para estudiar no me mola nada no sé qué digo pues me piro ahí y ya está y si no pues un año a aprender inglés me lo invento ¿sabes? pues sí un año de experiencia por ahí lo típico que hacía la gente alguna gente irse pues dije pues mira pues me voy entonces yo creo que ni siquiera me habría ido entonces habría cambiado muchísimo habría sido como lo que te he dicho de si hubiese tenido algo que estudiar que me apeteciese pues me habría quedado sí que habría sido jugando al póker ¿qué habría pasado? ni idea que me hubiese ido un año después o dos ni idea que hubiese seguido ahí ni idea que me hubiese ido mejor pero en España pues ni idea seguro porque a todos los que han quedado les he ido casi mejor pero ni idea ¿sabes? que eso son todo circunstancias y después tío me llama mucho la atención que justo también cuando empiezas a o sea te vas a un sitio a full grindar el Big 22 y torneos de 20 30, 50 me imagino que estarías jugando a muerte ahí y que justo te coincida también con empezar una relación no suelen ser compatibles el estar full grindando a tantas mesas y dedicarle tantas horas a eso con el inicio de una relación nueva que también acapara mucho desgaste y mucha atención entonces esta combi de las dos cosas ¿cómo fueron esos primeros seis meses en esa movida? no recuerdo que tuviese ningún impedimento ya te digo piensa la suerte entre comillas suerte de que de que vivíamos juntos entonces eso ya facilita quiero decir que pues puedes hacer vida con ella de lunes a viernes normal me alimento tampoco es que me acuerda al 100% pero sé que problema no hubo ninguno respecto a eso y entonces yo pues lo que imagino ellas yo que sé iban a clases de inglés de 8 de la mañana a una pues yo de 5 comía con ellas damos una vuelta comíamos fuera yo que sé lo que sea estamos en casa y yo a las 6 me ponía a currar y ya está ella seguía despierta pues dormíamos juntos y teníamos dos habitaciones o sea no era ninguna complicación y luego pues el domingo se grindaba pero yo el viernes y el sábado pues teníamos un grupo de amigos en común tanto muchos españoles como algunos de sus colegios ¿verdad? que pues eso ahí sí que incluso hacíamos viajes por ahí que me recuerdo coger un bus a no sé qué país de 25 horas que luego teníamos planes juntos el fin de semana entonces no lo veía así y luego que al final tenía 20 años una lección de 20 años y en la que sé que ella se va a ir a Colombia y yo seguro que a Colombia no me iba a ir eso siempre he tenido claro que era una pena pero que cuando ella se fuese a Colombia se iba a acabar era una mierda ¿sabes? porque yo en esa época me habría gustado que no se fuese por decir pero que ella se fue a estudiar un año ella tenía 18 años recién cumplidos yo 20 y ella se volvía era como autípico que se iba que hacen mucho esto la gente de ahí que cuando están en el penúltimo curso se van a Europa cosa que me parece una locura obviamente hay que tener pasta porque quiere decir viven ahí que tienen Estados Unidos al lado pues se van a Europa ha reunido a estudiar y luego se vuelven a hacer el último año de carrera o algo así pues igual tenía 17 de hecho es que ni me acuerdo entonces eso se iba a acabar entonces tampoco te creas que duró mucho eso es el principio pero bueno que si te digo que a los 4 meses o 5 fue cuando empecé con Codelsa a jugar más alto más serio bla 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 pues a lo mejor esa época con lo de la novia coincidió 3 meses me lo invento por ejemplo entonces bueno no es algo que destacaría ni que recuerdo que impidió nada qué curioso que fueses consciente en ese momento de que algo que estás empezando va a tener un final inminente y que lo aceptes de forma natural bueno no o sea uff no esto no sé esto es muy de mi psicóloga ojalá ahora lo fuese así obviamente en el momento del principio que creo que es lo bueno y es lo que ahora creo que debería intentar es no pensarlo yo creo que en ese momento no lo pensaba tanto o sea cuando se iba acercando la fecha sí que de hecho eso al final todos tenemos relaciones para mí fue una experiencia yo he tenido varias relaciones antiguamente y así y hay mil maneras de acabar una relación pero esta es curiosa porque es el día en el que nos despedimos en el bus para que ella se coja el vuelo a Colombia y probablemente no vernos nunca más que luego obviamente nos hemos visto pero es decir ahí estábamos éramos parejas ¿sabes? y en realidad estábamos en un momento genial y sabemos que ella se va que yo me quedo y que se acabó fuá chaval que duro eso acabar una relación de una manera bastante diferente a lo normal ¿sabes? sí, sí yo creo que sí sí, sí es que es dejar o sea es dejar dejar algo en tu mejor momento es como digamos estoy jugándome los torneos de 25k soy millonario y dejo el póker ahora que soy el mejor es casi imposible por eso despedirte de una relación así es durísimo sí, sí sí, sí por eso igual ahora con 30 años todo cambiaría porque en esa época era muy claro o sea es que se sabía que a ti digo que a lo mejor no eras consciente hasta que no quedaban dos meses y que a lo mejor quedan dos días dos meses luego uno pero decir ella tiene 7 años y va a ir a Colombia yo no me voy a ir ni de coña quiero decir era algo bastante desgraciadamente bastante claro que ya te digo que ahora pues es diferente igual no habríamos empezado piensas más en ello que igual es lo que no hay que hacer y siendo mayor pues ya decides si quieres hacer algo por eso pero bueno sí, que es lo que digo que es un fin de relación diferente que bueno yo que sé porque tú ya ahora ya decides que si algo aunque sea bueno un tiempo luego sabes que te va a hacer daño o tú en tu cabeza te imaginas que te va a hacer daño ya no lo empiezas sí cabrón hombre hostias esa es mi eso pagué 55 pavos hace unos días a mi psicóloga para que intentase quitarme eso cabrón si me lo solucionas tú me ahorro el dinero sí pero no debería creo que eso no es bueno ¿sabes? pero sí sí, sí ahora es un poco mi pensamiento la verdad o sea seguramente que ahí diría oye ¿para qué? y en realidad supuestamente y lo suyo es dejar fluir no pensar y demás ¿sabes? o sea es que sí es jodido la respuesta es jodida y no lo sé no lo tengo muy claro pero sí digamos que ahora teniendo más eso aunque bueno es algo en lo que estoy intentando trabajar claro es que esto tío es es la misma pregunta te subirías al Titanic a bailar en primera clase sabiendo que te vas a estrellar a los cuatro días contra el iceberg sabiendo que vas camino al iceberg pero es que a lo mejor merece la pena pasar esos cuatro días allí bailando comiendo de puta madre y disfrutando de la vida en me parece un ejemplo durísimo yo así que lo tengo clarísimo qué coño es mi vida tío como no sé que también a lo mejor este no es el ejemplo que más ilusión me haga lo de estar ahí pero entiende el símil pero uno justo ese ejemplo a mí no me valdría pero sí lo entiendo y eso puedo disfrutar es pues miedos como todo en la vida me hace gracia porque yo las cosas que pregunto este programa al final es yo las cosas que pregunto las pregunto para mí también entendiendo que o sea estas preguntas solo pueden nacer desde la empatía y desde la situación de que yo ya estuve ahí y estoy ahí todo el rato entonces este programa es como un afán de conocimiento para mí mismo de otras personas y sí, sí digo que para empezar si no sería difícil hasta formular la pregunta si no lo hubieses no sé si sentido entendido o sea me explico que has tenido sentido para estar en esa tesitura y para incluso poder preguntarla a pesar de que te dediques a ello profesionalmente o lees muchas vueltas a la vida pero vaya sí, sí, exacto o sea no es una mera curiosidad verdulero por saber cosas de de tu vida sino es una es curiosidad para alimentar las cosas que a mí me faltan dentro de de mi conocimiento ¿sabes? y como o sea a mí este programa me ayuda muchísimo tío porque si hay algo que tienen los jugadores de póker en común en general es que todo el mundo le ha dado unas cuantas vueltas a las cosas y han tenido un montón de spots distintos de los que salir entonces yo esto ya me lo tomo como un programa de aprendizaje para mí mismo ¿sabes? o sea las preguntas que yo hago es para aprender de vosotros hombre es un buen planteamiento la verdad joder te honra o sea está bien si quieres dar tu opinión aquí se ha abierto yo no te quería preguntar porque es al revés pero si si te atreves a dar tu opinión y quieres comentar ¿mi opinión sobre esto? ¿sobre esta movida? sí o sea pues eso es un poco la pregunta que has dicho que has dicho que la has podido hacer porque has sentido o sientes o que sea lo mismo ¿sabes? hombre a mí me arrancaron el puto corazón y y yo estoy dispuesto a yo creo que estoy dispuesto a embarcarme en aventuras aun sabiendo que van a que voy al camino al iceberg otra vez ¿sabes? pero pero hay que o sea no sí sí que no estamos hablando de o sea voy a intentar salir de no estoy hablando solo de temas relaciones y amor y demás pero sí supongo lo dices es estamos hablando porque mira has puesto lo del Titanic que no tiene nada que ver con amor ¿sabes? es un poco lo que ibas a decir justo ahora que te he cortado por el delay el que da o sea de mancarte una aventura es bueno ese sí lo que has puesto sabiendo que va a acabar mal pero que bueno o bueno es que además nunca lo puedes saber es imposible ¿sabes? sí sí pero o sea que no hablo hablo en este caso o sea podemos hablar de relaciones o de cualquier cosa yo sé que hay cosas que puedo iniciar que no sé muy bien cómo van a acabar pero yo ya o sea como que hay cosas que decidí que ya no me importan ¿sabes? que aunque sepa que voy camino al abismo las voy a hacer igual yo que sé cuando me ofrecieron hacer este programa y esta movida toda de la que de la que vivo yo ahora por ejemplo de trabajo claro te iba por ejemplo de trabajo y creo que es un ejemplo perfecto ¿sabes? sí sí claro esto es embarcarme para mí esto yo le tuve que echar muchas pelotas para hacer esta movida tío y que no sé a dónde me va a llevar y a lo mejor dentro de un año estoy debajo de un puente es que no lo sé pero digo tío no tienes nada que perder tu vida no eres nadie importante tu vida no le importa a nadie hazlo y si te pegas un ostión pues a pues a echar un currículum a donde sea yo qué sé y joder y lo otro es muy extra probable tú hablas de esto que yo ahora por ejemplo lo mismo con lo de mento es macabro pero eso me ofrecieron para este elemento y hasta estuve una semana media con ansiedad sin ningún tipo de sentido simplemente de eso de dar vueltas y como pues algo nuevo un sinsentido pero sinsentido que estoy de acuerdo pero es esos no sé esa sensación pues que me tiene que trabajar es que no joder perdona espero que no venga nada nada tranqui y es un ejemplo a lo que tú estás diciendo con tu charla esta o con lo otro porque si ahora estás metido en 10.000 cosas que ya no sé cada cosa que es pero eso es lo mismo sí bueno o sea es un ejemplo para todo y sobre todo porque los jugadores de póker tienden a hacer un estudio de mercado de todo el ser tan analítico el pasarte la vida tomando decisiones al final eso te lleva a tener un cerebro podrido y tú ahora cuando conoces a una chica o cuando te ofrecen un trabajo lo que haces no es aceptarlo porque sí haces un estudio de mercado y sopesas lo que es más rentable lo que es más EV lo que va a pasar lo que no y eso es lo que lo que es una mente enferma del jugador profesional de póker porque al final es una enfermedad que produce el póker y las opciones de la vida claro evidentemente es dentro de que yo también me considero una persona no sensible pero bueno que me giro por los sentimientos y así pero sí que es la que el póker hace ser demasiado frío por llamarlo pues eso sensible y frío usar dos términos un poco generales y es la que a veces no hace falta ¿sabes? que hay para muchas cosas hemos empezado diciendo que eso que el póker para la vida tiene un montón de ayudas y muchas veces era tomar decisiones buscarlo más EV incluso para ir de aquí a no sé dónde el camino más corto para ahorrarme un minuto de tiempo ¿sabes? quiero decir también hay otras cosas que a lo mejor pues eso para temas sentimientos que estamos hablando o para para hacer cosas que sean que sean de sentimientos que de sentimientos es lo que tú dices de aceptar un trabajo no ¿eh? a eso también le damos sentimientos evidentemente no hace falta ser tan frío tan calculador que estas frases están un poco estigmatizadas y suenan mal pero tampoco es que sea malo pero quiero decir que hay que dejarse fluir vaya claro pero dejarse fluir pero tú no estás en ese punto tú estás en el punto de no 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 que no que no que no si es lo que estoy diciendo que antes hemos hablado de lo que para mí es como la parte buena que es mucho más grande que es lo que te ayuda en la vida cosas del póker esta plaza a la vida que es gigante digo luego aquí eso que tampoco está bien todo ser tan así y querer buscar siempre desde el principio lo que va a ser lo más correcto pues cuando pensamos en esto si quieres nos ponemos en una relación en plan ¿para qué voy a empezar en una relación si sé que la mayoría se acaban en dos años pues vaya a perder dos años que no que no ¿sabes? en plan o el trabajo si me va mal en un mes y medio bueno pues disfruta tú ese día esos días de trabajo esos días con esta pareja lo que sea ¿sabes? y no pienses tanto en perder tiempo o no sé si es perder tiempo es que igual le suena duro ¿sabes? y me sigues diciendo que es algo que pienso pero sí que es el general de ser muy eso calculador muy pues tomar la mejor decisión o la CV a largo plazo ¿sabes? póker puro y duro o sea que tú estás en el punto de que puedes empezar las cosas sabiendo que tienen un final lo sigues haciendo con 33 años no, no, no hemos empezado diciendo que ahora es lo que intento trabajar pero me cuesta ¿sabes? ahora estoy más con el miedo de que no ¿sabes? o sea en general o si no por lo menos me crea demasiado pues eso lo que tú quieres darle demasiado vuelta a lo que ha hecho una mente enferma no me parece mala que eso nos pasa absolutamente a todos los del póker ¿sabes? pues eso buen melón que abrimos aquí ¿eh? Manuel joder ¿eh? en cuanto haces la primera pregunta he dicho hostia sigo a ver bueno joder siempre no sé tío porque tengo siempre empiezan las conversaciones aquí en el underground y siempre acaban yéndose a alguna cloaca ¿sabes? siempre acabamos hablando de tengo tío sí, sí perdón no, no, no joder que tengo la termina y te digo ya nada está, está yo había terminado sí, sí ah que sí que es totalmente lo que dices no sé creo que lo hemos hablado justo en el minuto mientras sonaba la música pero es que uno ni siquiera sabía muy bien por dónde iban tus charlas y dos obviamente no hemos hablado quitando el oye el miércoles que viene venga vale hoy tú me he levantado jodidísimo luego otra vez no sabemos nada y yo reconozco que tus charlas no sé muy bien por dónde van a ir o sea sí que te conozco te lo he dicho al principio te he dicho sí que tus filtros no tienes pero no sé por dónde van a ir y pues eso sin tener ni idea sabía que podía divagar y si pues eso pues salir por donde sí creo que un poco de miedo me daba ya bastante que es quitando la que hemos dicho con Guille con Berry mi primera charla porque me parecía algo más largo me da un poco de miedo pero bueno si me tengo que escaquear de alguna cosa yo que sé miro para otro lado yo que sé hombre ahí la confianza es suficiente aparte joder ya nos conocemos de alguna vez de haber estado juntos yo es más recuerdo la primera vez si ya te digo si a mí me apetecía la charla contigo sabes o sea por yo que sé no antes que otra persona pero sí me parece no sé me parecía guay si nos conocemos hostia te acabamos de decir que estuviste en mi cumpleaños hace no sé cuándo fue pero fue justo pospandemia estuvo guapo sí ahí en Concha Espina era ¿no? por ahí una paralela o Bernabéu o Bernabéu sí por ahí que te compraste te compraste una discoteca para ti te decía con que era algún torneo en Madrid ¿no? había un torneo no compré o sea ojalá cerrar la discoteca ¿te crees que todos yo sean mis colegas o que si queramos nosotros diez hombre había cuatro había cinco no había unos cuantos de eso como de toda la vida de póker y luego éramos pues ni me acuerdo quiénes estabas pero es que había algún torneo porque estaba Barry, Lucas Gandalf, Albor sí nosotros veníamos del CEP nosotros veníamos del CEP creo eso 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 venís del CEP pero que no te regarito lo que hice es como pillarles no me sé si les pillé como cien o doscientas consumiciones baratas y ya está y éramos nosotros veinte pero luego había mil personas que tal hombre yo llegué allí y aquello era todo tuyo incluso personas que había allí aquello era todo tuyo bueno el tema este que sí que bueno joder pero es verdad que aunque sea que no haya aquí nada preparado ni que no haya preguntas bueno al final sabes un poco a dónde o sea dónde vienes ¿no? cómo iba a ser sí, sí, claro sí, sí sé que no vamos a hablar de fútbol ¿sabes? que se puede que se puede también si surge sí, sí digo en concreto luego se puede divagar si hemos hablado un poco de psicología imagínate porque bueno tiene más relación pero bueno sí que yo recuerdo estoy un poco fuera la verdad tú recuerdas la primera vez que me viste a mí yo recuerdo la primera vez que te vi tío o sea no sé si es cien por cien la primera recuerdo en Barcelona que ya sabemos a lo mejor un poco el uno y el otro pero en Barcelona llegamos a comer juntos éramos un grupo enorme ¿no? exacto puede ser antes sí, sí en el EPT de Barcelona sí estabas con con Mario con Tito con Vicente Bosca con con éramos muchos me acuerdo sí, era una mesa enorme era una mesa había había 15 o 20 personas por ahí sí tío, de hecho diría que es el famoso día del arco de Tito tío, que todavía creo que está por ahí en el casino requisado no te suena que hubiese un arco por ahí es que tengo mucha imagen fotográfica tío y creo que fue como en la parte de la vida te compraste un arco sí y que Tito compró un arco no sé por qué y justo este verano en Barcelona se recordó creo que dijo Tito algo tío, creo que todavía tienen inseguridad porque intentó entrar con un arco en el casino porque era un descanso o un algo de para ir a un día dos o lo que sea y se lo compró pues alguien que estaba vendiendo por ahí cosas por la calle intentó y le suena se lo quitó y hace poco y justo este verano recuerdo que Tito dijo algo sobre el arco y dije hostias, el arco en serio está todavía por aquí y ahí seguía pues ese día fue sí no, no, es que os cuento la historia es que había pero de algún país africano con un arco pero un arco de verdad con unas flechas de verdad o sea, una flecha que podía matar a una persona y esta gente yo no sé quién fue no sé si fue Tito o tú no recordaba quién fuera pero tú estuviste con él Tito seguro pero tú sí, sí yo recuerdo estar tirando por ahí flechas por eso recuerdo ese día como fotográficamente que era el que tú estabas ¿sabes? sí, sí, sí y luego o sea, tú también ibas con un rollo indio después que te pusiste un rollo de indio en la cabeza porque le comprasteis creo que también como un gorro de plumas y tú estabas en el frente de la mesa yo te recuerdo allí en el frente de la mesa con una amiga tu chisme de plumas de indio y con un arco esto era o sea Manu parecía un indígena en el EPT de Barcelona y después yo no me acuerdo sí, sí y después intentasteis entrar con el arco al casino como si hubiera alguna opción de que os dejaran entrar con un arco en el casino yo te digo cuando lo compraron yo no estaba eso sí que me acuerdo yo debí llegar después o lo que sea pero sí más o menos de la situación me acuerdo y si ahí nos conocíamos ahí no sé tú irías a jugar o lo que sea pero bueno pero tú justo conocías a Tito ¿puede ser o me lo invento? no, no, no yo no conocía a nadie ahí yo ahí no conocía a nadie yo ahí ¿A Pou? no, a Turras ah, Ignacio, puede ser vale sí, sí yo acabé con vosotros en la mesa porque estaba con Turras tomando algo en el casino porque a Turras le conocía de bueno de una de redes sociales mira, a Turras le conocí porque hubo una en el momento que se supo que él era el hijo de Bárcenas hubo gente que le empezó le empezó a atizar por unas votaciones que hubiera en Twitter le empezaban a atizar y tal y como que yo sin conocerle de nada le había defendido en plan oye que estáis aquí mezclando las cosas que este chico es un chico que juega al póker que no se mete con nadie que cojones le estáis diciendo aquí y que y me escribió por privado para decirme oye tío muchas gracias por esta movida que yo no tengo redes sociales ni nada y y como que me escribió para agradecerme que lo hubiera defendido sin necesidad porque yo también me metí en un fregado que luego incluso me cayó a mí sabes por detrás te iba a decir ahora te iba a decir te iba a decir mira me acuerdo claro tú eres ahora en la época a ver que en general pero esa época era en la que a ti pues eso yo te conocía por Twitter cero filtros que he dicho ahora pero cero filtros a full y como hemos dicho a lo mejor soy totalmente en otro perfil y si yo me acuerdo de ese día de estar ahí y que y me acuerdo que eso que nos llevamos muy bien y que este muy bien pareces un tío de la hostia que esto es la que siempre pasa de conocer a alguien en redes si no conoces es imposible crear un perfil o a lo mejor con un poco de prejuicios lo creas prejuicios ya sean buenos o malos pero no tiene nada que ver sabes así que sí ahora me acuerdo claro tú estabas ahí época muy activa en Twitter sí sí bueno ahí ya tirando hacia hacia la decadencia hacia normalizar un poco más pero obvio por eso eso quiere decir eso quiere decir que venías y que yo ya te conocía desde la parte alta entonces sí 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 y eso y acabé en vuestra mesa por eso por Ignacio que me dijo vente con nosotros a tomar algo y yo a Tito y a estos y mira que Tito es de Gondomar de un pueblo de cerca del mío claro por eso yo tenía pensé en que igual por ahí que va que va que va yo a Tito le conocí ahí de hecho ese día a Tito a Mario a todos os conocí ahí ese día yo tenía cero cero joder es que es difícil era difícil tener relación con todos vosotros ¿sabes? estamos hablando de que yo estaba Javi Zin también sí éramos muchos exacto estaba Javi sí Javi joder estamos hablando de que yo no era nadie en el póker ni nadie en ningún lado y a vuestro grupo era difícil llegar y tocar a la puerta hola o sea erais un grupo como hostias pero ves justo lo que dices y lo que siempre digo hay mucha gente pero por ejemplo si dices yo es algo que que precisamente a ver es que a lo mejor suena mal que lo diga yo pero que siempre he valorado por ejemplo en nosotros es que a lo mejor en otros lados solo he visto o siempre pasa porque yo también recuerdo eso yo recuerdo llegar a Cardiff y en esa época pues quienes eran pues eran Johnny CDT Turco Menda como que me intento poner en una situación de pensar lo que tú estás diciendo por ejemplo es que a ti yo es que no me imagino sabes que estás diciendo de pues ese grupo yo no era nadie que dices yo es que eso en mi cabeza no entra y creo que queda bastante evidente creo que nosotros nunca ¿no? nunca aunque puedo entenderlo por lo que te digo porque yo también he tenido como esa gente que los no sé si idealizaba pero yo para mí yo jugaba torneos estos que te he dicho eran como la gente más mayor o bueno de edad sin más generación de antes que conocía simplemente a través de la pantalla por railear por noticias bla 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 y la piedad que les veo que no sé qué pues a lo mejor los tira así que es lo que tú estás diciendo pero o sea justo eso yo creo que de nosotros nunca se va a poder decir como que habíamos sido eso muy herméticos o que no o sea yo creo que ese mismo día que dices tú es súper fácil o sea nosotros como si no conocemos a nadie y siempre obviamente voy a hablar por mí pero es que como toda la suerte de que diría que es en general a toda la gente que es de mi círculo del póker nunca nos ha importado ni siquiera si juegas al póker y dentro si juegas al póker si si juegas no limit uno torneos de un millón o de cinco céntimos ¿sabes? no sé creo que para cosas de fuera el póker obviamente luego para estudiar igual no me estoy contigo o si quiero tener un caballo voy a coger a alguien que obviamente pero es que para vivir que es de lo que se trata y lo que yo hago cuando estoy sentado en una mesa no sé nunca me he preocupado ni lo he preguntado ni siquiera o sea que es que no es que me haya preocupado porque a lo mejor de repente uno de repente después que era el mejor del mundo pues me daba igual eso o que fuese el de un céntimo sí sí yo o sea no es cosa quiero decir que era era la situación de alguien que no os conoce pero aún así está dentro del mundillo del póker yo siempre me sentí muy cómodo con vuestro grupo y muy aceptado y nunca tuve nunca sentí que me hablara nadie desde la superioridad ni desde ni hablándome mal ni nada de esto todo lo contrario mira mira los dos más grandes que serán ahora a día de hoy Vicente y Malacca y serán los dos más humildes y más cercanos que te puedes imaginar sea quien sean y tal ¿sabes? es una buena avísenlo le conozco menos porque solo coincidí con él allí en Barcelona aquel día pero a Juan vengo ahora de Bahamas de estar con él varios días y Juan es como o sea como tu hermano o como tu primo o sea es el tipo más normal y más sí sí o sea no ahí sí que no hay o sea es el más grande tío y el que menos impresión te da de lejanía ¿sabes? es un tío tal cual eh sí 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 literal sí 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 la verdad que sí es un puto ejemplo la verdad me fue como lo haría que fuese todo el mundo en ese sentido por eso estamos poniendo él de ejemplo porque como él en cuanto a nivel hay pocos quiero decir ya no se puede comparar a lo que estamos hablando de nosotros ¿sabes? bueno vamos a volvemos atrás entonces hasta ahí te despides de esta chica y empieza tu carrera con Vicente Delgado a hablar de manos a estudiar con Vicente y a jugar un poco más arriba ¿no? sí por eso yo llevaría ya es que no me acuerdo ya te digo los tiempos son un poco malo pero llevaría medio año o casi un año entero pues eso jugando para mí me había estado yendo bien que yo además yo siempre he sido bastante pues hablando un poco a lo mejor lo que hablas de adversión al riesgo pero yo en mi vida me gamblé a un torneo y sobre todo hablo de esa época ¿vale? que quiero decir que veía ahí el Sunday Million que era la hostia verlo pero que yo no me lo había visto ni una vez en mi vida y creo que me jugué un torneo de 100 en una serie porque me clasifiqué pero que yo jugaba mis torneos hasta 22 y el 55 no me acuerdo cuál pero en plan que era muy muy estricto y me había ido bien la verdad no sé si fue un año entero medio año lo que fuese y pues eso un poco casualidad pues eso lo que te digo ir a ver yo ahí no tenía tanta gente cercana desde luego del Poker Zero en Bormuz y tal aunque había había una comunidad muy grande muy muy grande que yo ni conocía cuando fui que son pues yo que sé es que son gente muy old school muy que nadie conocía sí que estaba la gente desde Zaragoza que a día de hoy a lo mejor es más conocida pero mucha gente que no conoceréis a nadie bueno estaba Daba que con Daba sí que hice muy buena relación pero que había una comunidad muy grande pero que no eran mis amigos y yo les conocí cuando ya medio año entonces yo pues eso me bajaba mucho a Londres que justo yo que fueron Gandalf y Lucas vas a vivir es que no sé si aquí ya me estoy confundiendo aquí y aquí ya no vivía solo sí yo creo que el tiempo que estuve en la habitación jugué para mí solo y luego a los ocho meses me fui a vivir por primera vez a una casa grinder con amigos que eran con Benny y con Fede que a día de hoy sigue jugando y Alvors y otro amigo y ahí fue cuando conocía bueno conocía que él se le conocía pero cuando un día bajé y eso y no sé cómo fue pero me acabó proponiendo si quería jugar para él y obviamente yo ni me lo pensé porque era o sea jugar para él sin más lo importante era estar ahí al lado con él en su círculo y que me diese coach y demás entonces ni me lo pensé y digamos que ahí pues empezó si hemos puesto antes los cuatro pasos o cosas significantes desde entonces ahí pues empezó la más importante diría yo bueno más importante quizá no pero sí el salto más grande y luego ya a raíz de vinieron otras pero sí ahí empecé con con Vicente encima creo que fue en la época que se ganó el famoso torneo este gigante que yo estaba ahí ¿sabes? que eso nunca se me olvidará que es el viento no me acuerdo que torneo fue por el mítico este que ganó que es que era carísimo que ahora como hay torneos de 10.000 todos los días pero en esa época no sé si era un torneo de 10.000 que se hacía uno al año uno que a tres años no me acuerdo cuando fue pero bueno creo que fue literalmente ese fin de porque yo sé que ese torneo lo vi entero el día 2 lo vi ganar aluciné y demás y fue justo diría ese fin de cuando cuando quedamos en eso ¿sabes? sí, sería un scoop de los de el primer 10K online de la historia sí WCOOP sí puede ser uno de estos sí, sí que yo recuerdo que fue después de la regulación cuando él se hizo el nick de Vicente Fish que yo le raileaba yo como muchos sí, a ver, él tardo en venir o sea que sería dos años después de la regulación pero sí sí, sí fue un WOKU o algo así en el que era el caro porque no sé cuál es el que es más caro si le scoopo el WOKU pero bueno eso que llamaron High Roller no era ni me ni era como un creo, ni me acuerdo bueno, sin más pues diría que en esa época pues eso a lo mejor si te he dicho que me fui en el 2012 o 13 pues esto sería en el 13 o 14 ¿sabes? no, el 13 sería supongo o el 14 ¿y tú lo viviste eso en la misma casa? ¿estabais todos en la misma casa? sí, sí es que tampoco se ha estado por contar obviamente justo y ilegal no hice nada porque como comprenderás yo no le decía a Vicente que tenía que hacer evidentemente, claro entonces justo en este caso no me tendría que excusar pero sí, ya te digo fue casualidad de hecho fue el día 1 entero estuve yo ahí yo me acuerdo yo de hecho es que es lo que te digo es que mira me acuerdo perfectamente porque eso en esa casa vivían Lucas y Gandalf ¿vale? y él claro, yo fui ahí que incluso pues no que sé igual me fui 3 días típico de que un día íbamos a salir por Londres veía a mis amigos bla 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 lo que sea y claro yo en esa época que obviamente a día de hoy pues no lo haría quiero trabajar y ganar dinero pero yo en esa época que sí que fui de que a lo mejor grindaba ahí pero yo yo lo que hice es cogerme una silla el sábado ponérmela detrás de la silla de Vicente y tirarme 8 horas mirando como jugaba el alpóquer imagínate a mí en esa época ¿sabes? o sea para mí es una locura y eso es lo que hice 8 horas y encima es que es un encanto también ¿sabes? y estuve pues eso 8 horas así y fue así y luego el día 2 que obviamente fue un poco más tenso pero yo estaba ahí porque yo dormía en esa casa entonces yo pues 3 metros detrás y viendo como se ganaba ese torneo ¿sabes? sí, sí, increíble la verdad eso tampoco se me va a olvidar que mira lo mismo porque lo hemos hablado y tal pero nunca es algo que tuviese en mente pero sí, ahí estaba la verdad es espectacular yo compartí ahora comimos en Miami en el aeropuerto de Miami juntos y hicimos un vuelo y bueno pasé un ratillo con él ahora al volver de Bahamas y la verdad es que Vicente es un tío súper inteligente y que da gusto escuchar un montón de tiempo tío es un tío con un mazo de conocimiento de muchas cosas la verdad sí, sí entonces tú recuerdas eso de que se te abra ese telón de repente empezar a ver los secretos a nivel de pensamiento de uno de los referentes en ese momento que es o sea, poder ver eso es como poder ver los entresijos del cine sí, a ver es difícil o sea, no lo sé porque también quiero decir eso sería si estuviese dentro de su cabeza al final yo estoy viviendo pero bueno, sí obviamente de ahí a todo lo que estuviese él pensando en ese momento a saber pero bueno, sí digamos, para mí ya te digo no joder, pues eso era ver a a coerse a grindar y ya te digo lo que era lo más alto en la época del lobby mega, mega más alto que en esa época tampoco era no era como ahora ¿sabes? pero bueno que era a fully con los mejores de la época y demás y eso es que claro eran series me hago acordar porque ahí me acuerdo que también me acuerdo que me estuvo pinchando en plan ah, pues ábrete este Wokub yo te compro no sé cuánto me acuerdo perfectamente y yo me gambleé un torneito de 200 un día por la mañana con mi dinero y yo creo que fue el día siguiente cuando acabamos hablando esto que ya te digo como bajé muchas veces quizá fue el siguiente viaje cuando empezó a bancar pero bueno que por ahí fue y sí, es verdad eran unas series pero sí simplemente verle grindar para mí eso era una locura ¿sabes? tampoco hubiese cosas no sé digo por extrapolar a día de hoy igual hay cosas que hacía que no entendía no tengo ni idea es decir, a ver yo ahí tenía tenía un nivel de póker pero la diferencia obviamente era abismal no tiene que ver ¿sabes? ¿preguntabas o estabas en silencio? cuando algo no entendías algo preguntabas nada, yo o sea seguro está en silencio porque yo ya me gusta tampoco que se me pongan detrás y yo justo esto soy muy frica a mí no me gusta que me hablen nada ¿sabes? no me acuerdo exactamente qué pasó yo preguntar seguro que no pero ya te digo sí que recuerdo o sea pues eso además me acuerdo un día que justo solo estamos él y yo no sé si porque los otros dos estaban grindando o durmiendo porque creo que quiero recordar es que me estoy acordando justo ahora y fue una mañana y que él pues es el mayor grinder de España probablemente a pesar de jugar lo que juega y estamos él y yo solos y él estaba ya grindando y fue cuando me dijo le abrete este 200 de por la mañana y a lo mejor ahí pues sí que hablamos más porque estamos a pocas mesas o lo que sé y yo creo que ese es el día el que el que el que cerramos lo de jugar para él entonces a partir de ahí digamos que empieza bueno aquí hay varias cosas porque claro de repente con el deal hacéis un deal ¿no? con el deal que tengáis que no lo que evidentemente no lo vas a contar aquí empiezas digamos a a a trabajar para una persona que es de los mejores o el mejor en ese momento porque al final esto es como ¿no? empiezas a currar para una persona tanto sea por coach por conocimiento por una parte del dinero por sea lo que sea y obviamente a lo mejor hay otra gente que en esa época que ya es mucho más improvisada pero a día de hoy es el tema de los stakes los bancajes y tal pero claro yo eso yo hace 10 años me dicen lo de currar para mí o jugar para mí y tal yo ni siquiera entendía muy bien que era eso la verdad ¿sabes? dentro de vale es algo bastante fácil pero quiero decir que a día de hoy no hay ni que darle una vuelta se sabe lo que es se habla de condiciones y punto yo en esa época pero me daba igual a mí simplemente Coderza me había dicho si quería jugar y estar en su entorno y jugar para él que quería decir coger conocimiento suyo pues me daba un poco igual que era lo que significase que obviamente un poco ya te digo pues eso no era el primero pero no yo no tenía referencias por otro lado desde luego de nadie nada nada tose tranquilo que no pasa nada bastante bien está yendo el tema tos joder está yendo de puta madre yo estaba asustadísimo pero hablamos esta tarde os recuerdo que hablamos esta tarde y Manu me dijo que igual lo mismo teníamos que tirar la entrevista abajo porque está fatal de tos le dan ataques de tos sobre todo ahora a la noche y bastante bien está yendo así que si es que hasta justo se lo he dicho a la vida antes le he dicho tío encima tengo ahora la charla con este y estoy jodida de tos y con él que fue con el que ayer estuve incluso en un garito que nos volvimos pronto y así pero me dijo sí tío si no parabas de toser ni ahí ¿sabes? y digo en serio que eso yo igual no me doy cuenta porque ahí me da más igual si estoy aquí tira en el sofá o grindando lo que sea me doy más cuenta pero ayer parece ser que incluso que a partir de X hora estaba tosiendo entonces sabiendo eso y viendo que hoy un poco me ha dado digo tío no sé pero bueno parece que va bien va bien va bien seguro entonces esto es muy curioso porque de repente pasas a a ser un una especie de asalariado ¿no? mucha gente empieza en el póker con la idea de la libertad de todo lo que te da el póker y de repente ahí hay una parte donde tú tienes que elegir el cambiar tu tiempo o tu trabajo por una serie de conocimientos entonces aquí como que tengo algunas preguntas de esto una hasta qué punto merece la pena sobre todo cuando es alguien de ese nivel cuando alguien lo digo para que este quede en el legado la gente que está escuchando esto que sepa lo importante que es tener que sacrificar una parte de tu tiempo para aprender de el mejor o de los mejores en ese momento si merece esto la pena y cómo lo gestionaste tú a nivel mental el perder esa pequeña parte de libertad vale pues mira igual que has dicho antes que era sobre el otro sobre el número de mesas y demás es otra de las cosas que no me preguntes por qué pero las tres veces que ha abierto un stream me la han preguntado y los alumnos me la han preguntado o sea es otra de las cosas así y la verdad que es algo que me da igual contarlo no sé si habrá mucha gente que haya estado en establos más tiempo que yo la verdad porque he pasado por muchos y el 95% de mi carrera de póker he estado de una u otra manera en establos o grupos que alguien bancaba y demás entonces para empezar es mucha diferencia lo que pasó en esa época o sea este caso mío de Codense que creo que hay nadie en el mundo ni incluso teniendo ni aunque a mí me hubiese ganado un Sandy Million creo que no debería haber dicho que no ¿sabes? quiero decir porque ahí sí que es una época en la que es una época en la que tampoco hay mucho del póker de dónde sacar pues desde luego escuelas ni de coña solvers tampoco es que esto perdón Manu perdón Manu esto es predragwin-diff incluso o sea no había nada de torneos esto es predragwin sí supongo ¿no? yo creo que sí yo creo que sí supongo que sí porque es que ahora mismo sí 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 porque esto yo ya estaba en Dragon Dead es mi primer año de Cardiff y esto te estoy hablando Bormuz así que sí sí es pre es pre es pre entonces quiero decir eso era quiero decir es una decisión mega evidente ya te digo ni siquiera pienso en si es más CV en cuánto dinero si mi average va a subir con menos ROI quiero decir ahí no hay que calcular nada ahí Codelsa que para mí era el mejor del mundo porque no conocía a otro que fuese el mejor y ese me ofreció quiero decir ahí no creo que no había nada que pensar luego de todo el resto de situaciones que he tenido yo pues bueno son muy concretas y demás a día de hoy porque también el póker ha cambiado mucho eso no lo voy a repetir porque lo sabe todo el mundo entonces a día de hoy jugar stackeado pues o jugar bancao o demás diría que para empezar es muy situacional en cuanto a eso a lo que es tu situación de tu vida o lo que sea yo a día de hoy en términos mega generales y si tuviese que decir en general creo que siempre va a ser mejor jugar con tu dinero mucho más bajo que stackeado o que eso jugado bancao por alguien jugando más alto de lo que tú podrías ¿vale? pero esto te hablo muy general hay situaciones pues yo que sé tienes 0 euros tienes nivel de póker pues hazlo porque tienes 0 euros y tienes un nivel en el que podrías estar jugando torneos de X dinero no limit 50 pues que busca un stake juega a la mitad obviamente te está ganando pero tú no tienes dinero no te puedes permitir empezar ni siquiera ¿vale? entonces pues eso es todo muy diferente las situaciones en general que hemos tenido nosotros todos los que hemos pasado por torneos y por stakes y así pues yo creo que las situaciones ya te digo por eso a día de hoy lo veo menos rentable pero ha sido yo que sé tienes banca para jugar un AVI de 20 dólares o de 50 dólares y tu nivel de póker es que vas a ser bastante ganador en AVI 300 400 en los torneos de 1000 vas a ser ganador ¿vale? entonces si tengo un en el torneo de 20 tengo un ROI del 80 gano 18 pavos cada vez que me lo abro pero en el de 1000 tengo un 20 que ya gano 200 ¿sabes? o aunque tuviese un 10 o un 15 en la época un 20 eso son matemáticas pues me sale rentable ¿sabes? si luego contar cómo lleves la cabeza porque puedes tener buenas butras lo que sea pero es decir económicamente te sale rentable tú tienes el nivel para ganar en niveles más altos y ganas más dinero que si lo juegas tú con tu dinero lo que pasa es que eso que a día de hoy pues el nivel del póker está mucho más alto y jugar torneos tan high es bastante jodido ¿sabes? a la vez que pues métete en varianza además entonces yo siempre así en términos generales diría intentarlo tú con tu dinero y si no incluso que también has empezado diciendo lo de que todos se emigran pues empiezas jugando cas o tal que se necesita menos dinero para empezar o no menos porque obviamente puedes jugar torneos de 50 céntimos pero hostias a mí se me hace duro porque al final los torneos de 1 euro y 50 céntimos suelen ser de fields muy 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 grandes para dedicarte profesionalmente hablo ¿eh? suelen ser fields muy grandes entonces tienen mucha más varianza ahí sí que sí habría que jugar pues eso por la varianza de jugar muchísimos días que encima normalmente si juegas torneos de 1 euro es bastante probable que tengas un trabajo pues yo ahí seguro que recomendaría jugar de cas o spins aunque no tenga ni idea lo que son los spins casi pero bueno pero de norm pero eso hablando de gente que se pueda permitir jugar con su dinero torneos de 20 o que alguien le stake para jugar torneos de 100 yo creo que intentaría tirar con lo de 20 ¿sabes? intentaría y yo con la experiencia de que siempre he sido de los otros ¿sabes? entonces aquí al estar cosa que me ha ayudado mucho porque no hemos hablado del tema conocimiento pero es lo que digo ahora ahora tienes escuelas tienes solvers que por 100 200 500 pavos lifetime puedes estudiar tú por tu cuenta es más fácil por redes sociales conocer a gente y estudiar con ellos quiere decir que ahora el conocimiento no es como yo en la época que era más difícil entonces pues estar con Codelsa luego estuve con Johnny con Barosi con Turco con Vicente con Malaka todo eso es impagable yo no me arrepiento de ninguno de los establos que he estado ¿sabes? o sea tu trayectoria a nivel de conocimiento de la gente de la que estuviste rodeado es incuantificable en dinero sí sí yo creo que sí a lo mejor es muy exagerado pero que sí eran los que para mí en el momento casi eran los mejores y si no por lo menos yo qué sé pues eso ha sido como paso a paso porque igual Codelsa era siempre Dios pero bueno pues era diferente cuando pasa el siguiente establo pues a lo mejor lo que es el establo yo era como algo más serio por decirlo así lo Vicente era como un deal de colegas lo siguiente fue como un deal más serio eran tres personas era pues jugar siempre una vital porque con Codelsa pues yo qué sé pues eso éramos Lucas, Dandar y yo si iba bien íbamos a full y si no iba tan bien pues íbamos menos a full y al final eso en los torneos es algo fundamental intentar jugar tú a Verac Vain lo más cercano los Vains que es el que no sabe a Verac Vain pues intentan hacerlo junto y entonces pues fue un paso aunque sea eso pues algo como un poco más serio y luego ya cuando empecé con Vicente y con Malacca obviamente eso ha sido lo ha sido diría que el más importante de todos ¿sabes? y el mejor ¿cuánto tiempo dirías que pasa? en todos ha sido un buen cambio diría ¿cuánto tiempo dirías que pasa hasta que hasta que se te escucha hablar de póker? hasta que esa gente valora tu opinión como algo importante o sea cuando se habla de una mano quiero decir ¿cuánto tiempo te llevo en el proceso en el proceso de que se te respete ahí? pero o sea ¿cuánto digo pasa? desde que los conozco desde que entré a un establo hasta que los que son los mejores que normalmente van a ser los que stackean o los que dan coach o demás hasta que te tengan en cuenta te refieres exacto hasta que el profesor que te está stackeando ahí tenga en cuenta tu opinión es que eso yo creo que depende de bastantes más cosas que de que de tu nivel de póker ¿sabes? quiero decir por ejemplo para mí los mejores es un momento también era es muy difícil compararlo ¿vale? pero quiero decir lo que era seguro es que cuando yo estaba con Vicent y con Malaka que además yo fui el primero más o menos de los dos que estuvimos entonces a Vicent yo ni siquiera le conocía mucho porque yo de casa estaba perdidísimo y la verdad sí ha sido mega top pero yo no tenía ni puta idea quién era pero quiero decir al año y así yo tenía muy claro que eran los dos mejores jugadores de torneos casi ¿sabes? o sea Malaka está muy claro obviamente era más joven más hambre tal lo tiene muy claro y diría que de todos los que trabajó con ellos probablemente sean los que más siendo los mejores incluso alguna vez han podido o sea hemos podido por eso hablar de una mano juntos o preguntarte lo que sea y eran los mejores entonces creo que depende de muchas más cosas a lo mejor lo otro era más serio y yo soy el profe tú me escuchas yo que sé a lo mejor no éramos tan amigos yo que sé es que creo que hay muchas situaciones ¿sabes? Sí, claro digamos hay personas que están más dispuestas a escuchar tu opinión a querer bueno Sí, uno porque estén dispuestas por lo que sea y dos simplemente porque igual no llega ni siquiera a pasar eso no sé si me explico ¿sabes? a llegar a esa situación de que están hablando de algo que no sé vale vale entonces bueno empiezas a a grindar ahí a full grindar y ¿te encuentras problemas para ir subiendo de nivel? ¿te encuentras obstáculos o vas subiendo más o menos de forma progresiva y estable? no yo la verdad que eso luego ya quitan los X últimos años de ahora que todo ha cambiado mucho por lo que te digo pues he bajado Averatsvain el poker cambia mucho y más pero en todos los primeros 5, 6, 7 años de hecho si buscas mis gráficas que tampoco es que sean espectaculares pero sí que se ve cada año cómo sube un poco el Averatsvain cómo gano un poco más o sea bastante progresivo ¿sabes? diría así que nunca yo he sido de las personas que a lo mejor tampoco he ganado muchísimo pero tampoco he tenido muchas butras le he dado importancia siempre a no gamblear incluso en este bocet Diego de Codelsa yo era como el que menos dentro de que íbamos un poco dependiendo de cómo iba la gente y cómo íbamos de pinche de así yo intentaba siempre tener lo mío irme poco a poco y si tenía más porque en esa época era pues tienes 10 que en la cuenta pues si veía que tenía 15 o 20 aunque no era tal pues jugaba una cosa solo en esa época que se sabía un poco menos y no sé diría que no que nunca nunca he tenido ningún obstáculo ya te digo luego es cuando a lo largo de los años empiezo en otro stake ahí sí que subo un poco más de Averatsvain y lo mismo y más o menos me va bien o sea nunca he tenido luego pues sí que me he tirado años sin ganar dinero pero eso no tiene mucho o sea no es tan relacionado a lo que tú dices que seguro que también es interesante pero bueno a ver si ganar dinero muy relativo obviamente nunca estás sin ganar dinero dentro de sí claro porque no o sea si no ganas dinero no o sea no podrías vivir es una cosa evidente vaya o sea claro justo y tenías algún tipo de metodología de disciplina durante esos años o era todo random te levantabas un día a las 11 otro día a las 2 grindabas un día estudiabas otro día no o tenías un orden en tu vida digamos pero a ver es que ido saltando mucho el tiempo esto en qué época a ver más o menos tampoco ha cambiado muchísimo hablo del primer año con Codelsa por ejemplo vale el primer año con Codelsa diría que eso es mi primera casa que voy con 3 jugadores de póker que obviamente pues es una experiencia nueva y digamos que ahí pues eso en la época en la que estaba yo con mi dinero compartiendo habitación y tal era como la experiencia nueva de cambiar de pues irme de España vivir ahí entonces era un mix entre jugar al póker otra vez en Punto.com fuera y a la vez que estoy conociendo a gente de todos los países me salgo del fin de no sé qué esa época ¿a qué la recuerdo? Mega full póker ¿sabes? en plan pues eso cuatro grinders los cuatro venían de España pues eso uno era buenísimo que estaba que estaba jugando que estaba jugando lo más alto en punto es a día de hoy sigue jugando y demás otro de los que la gente no sabrá ni su nombre pero bueno otro es Benny que es el mítico Benny Juan Benny el mítico que en la época pues jugó un montón y también se vino a España y otro de un amigo que bueno que jugaba pues un poco como yo el año anterior de bueno me voy un año para probar probablemente luego siga currando le mola mucho el póker de hecho era muy bueno que seguro que habría podido tal pero no seguramente no era su objetivo de vida y entonces al final éramos cuatro grinders viviendo ahí entonces eso era full póker y a lo mejor eso es más ese año fue como el más que te puedes imaginar de de eso de una casa grinder de la época de hace diez años pues eso era muy horarios de levantarme no lo sé pero yo nunca me he levantado tarde pero bueno buena metodología de vida no tenía seguro lo que hacía era grindar a mega full ¿sabes? ahí jugaba todos los días probablemente libraba un día cada tres semanas grindar a mega full tenía una motivación que flipas me encantaba y eso y grindar a full ¿sabes? en ese momento ahí hubo algún momento de al adquirir tanto conocimiento al ser superior a la gran parte del lobby al empezar a manejar dinero a subir stakes y a vivir una vida surrealista para casi el porcentaje más elevado de los humanos ¿hubo algún momento que te tendrías que haber sentido medio inmortal? de decir soy el dios del universo me da rabia decir que no tío no quiero tal pero no sé no sé si he llegado a sentir eso en qué época ha sido porque bueno esta que te estoy hablando a ver ahí en cuanto a vida sí quiero decir yo ahí vivía fuera de España tenía 22 años me medio invento la edad pero eso vivía fuera de España 22 años vivía en una casa con tres grinders y éramos cuatro chavales con pantallas y no sé qué tal entonces ya no te hablo de dinero y tal que además tampoco es que nunca con 22 años tuviese 50.000 o 100.000 en el banco ¿sabes? entonces tampoco era que de dinero así pero sí que sí que estaba orgulloso y podía fardar de hostias mira la vida que tengo ¿sabes? que estoy fuera que gano mi dinero que puedo ya que es lo que te digo no tenía para comprarme una casa ni un tal pero mis amigos un fin de igual no podían salir y yo eso en mi vida he tenido ese problema ¿sabes? pues sí en cuanto a dinero eso era pero a lo mejor nunca iba a pensar así pero sí que era rollo mira qué vida tengo ¿sabes? yo volví a España y yo era el que pues eso vivía fuera y dice qué guapo está y es fuera se dedica al póker y tal a lo mejor un poco más por el tipo de vida y por así que a lo mejor económicamente ¿sabes? que sí que es verdad que ahí fue el mayor salto porque en cuanto a dinero porque no me acuerdo de banca pero ahí vas a tener 5 o 10 tal a de repente tener 50.000 euros que eso con 22 años es mucha más diferencia ¿sabes? o sea cuando vuelves a tu a tu zona a Madrid en algún momento ya cuando la cosa empieza a tirar bien y a ir para arriba y todo este nuevo estatus también me imagino que te enmarcará pues en tu en tu grupo ¿no? de repente un retornado 22 años ¿cómo? que ya te digo que no sé es que con el tema de dinero yo no sé siempre hay amigos los que por ejemplo más me hablaban y me decían tal siempre han dicho tío no tenemos ni idea de tú con el dinero es decir porque lo que sí siempre he dejado claro jugando stackeado quiere decir lo de pues lo típico de salir en poker red cada semana diciendo que has ganado 10.000 euros eso sí que desde el principio se deja claro a mis colegas a mi madre y tal en plan oye que esto no quiere decir que ahora tengo que como esta semana he salido 5 veces que he pinchado 10.000 no significa que tengo 50.000 más entonces que de media tengo medio millón al año digo no va así desgraciadamente ¿sabes? es decir me gasto 50.000 en Bains al mes o a la semana mínimo lo que estás viendo es para empatar normalmente ¿sabes? y luego porque hay salas por ahí pero quiere decir que eso estaba claro entonces fuera de eso no sé nunca mis amigos han sabido o si han sabido eso que tenía la suerte de tener libertad financiera y que nunca me ha costado me comprarme una cerveza ¿sabes? eso era bastante evidente o irme a cenar cuando yo hice tal pero nunca se ha hablado y se ha sabido mucho ¿sabes? y luego la gente del póker lo sabía entonces más que por el tema del dinero o sea más que por el tema del dinero lo decía más por el tema del estatus social que te da bueno pues dedicarte a algo distinto como es el póker vuelves de Reino Unido ¿no? eres como de repente eres como una estrella del rock ahí entre tus amigos ¿no? que se dedicarían a cosas normales o sea digo yo que te sentirías un poco especial que como que está guapo ¿sabes? pues como si yo sí, sí que eso pues como que estaba guapo con 20, 22 años y decía es que guapo que Manu se ha ido a jugar el póker fuera de España como si yo me hubiese quedado ahí y otro se va y le han llamado para jugar en un equipo de básquet en no sé qué país en plan hostia es que guapo ¿sabes? sí, eso sí lo que te he dicho eso sí un poco como el mira que vida más guapa la verdad ¿sabes? y diferente y tal sí, eso sí es que joder sentirse especial entre tu entorno es una sensación que mola mucho ¿no? yo creo que a mí nunca me ha gustado mucho esa sensación la verdad pero bueno te entiendo o sea en general prefiero que no se vea mucho estar ahí entre ellas pero bueno que es lo que digo que no ha llegado a haber no ha llegado a haber esa situación es que ya te digo y que no y que no sé es que no ha llegado a haber esa situación y que yo o sea nunca he tenido muchísimo dinero entonces tampoco quiero decir que imagínate si a mí me hubiese ido muy bien y hubiese tenido medio millón en el banco y justo es que a mí no me molan los coches pero quiero decir que si hay algo que destaca en plan que si me molasen los coches porque justo ahí no me molan y tengo mucho dinero y me quiero comprar un cochazo pues a lo mejor si apareces así por huevos quieras o no va a pasar pero quiero decir lo más que han podido ver es que me compro unas zapatillas de 200 euros que igual no me lo haría ¿sabes? que no que no hay nada que vaya a cambiar y lo que te digo y que ni un día me voy a privar de hacer algo pero no hay nada así muy destacable que vaya a cambiar entonces yo he intentado bastante normalidad lo he intentado o sea que nunca te sentiste pues eso una estrella al volver a casa con tu gente con tu historia encajaste todo con normalidad mira yo vengo de ahí de yo que sé pues de no y luego lo que te digo que que muchos de mis amigos de Madrid también son del póker o sea que yo tengo como eso mi grupo de amigos de toda la vida que es medio pues una mezcla de colegio barrio pues eso como una mezcla así que son de toda la vida que eso no hay nadie el póker aunque incluso hay muchos que que sí que se conocen y así entonces como que no sé no ha sido nada súper destacable que eso que luego también había un grupo muy grande del póker o luego está el otro grupo que digo que son con los que yo empecé a jugar al póker literal y online y así que son un grupo muy grande de los cuales muchos ya no se dedican otros sí pero que son muy muy amigos cercanos entonces el póker lo entienden saben y entonces no no sé no es algo que destacaría que nunca me haya pasado la verdad y cuando cuando la gente fuera de tu entorno te pregunta yo que sé estás en una discoteca o en alguna calle por ahí se te acerca una chica raro que se te acerque una chica y en el momento de la conversación que te pregunte a qué te dedicas o lo que sea sacas la bandera del póker o tiras de eso informático yo siempre saco la bandera del póker la verdad obviamente cada vez menos pero incluso en la época más joída yo era de los que decía tío hay que decirlo a full o sea porque si no ¿por qué da cosa? ¿por qué es raro diferente y tal? pues tío a decirlo obviamente pues yo cuando no lo decía a lo mejor pues en Reino Unido si me iba a cortar el pelo que sabes que es una hora cortado todo el pelo pues en el minuto uno hablas de póker y en inglés no me apetecía una chapa de una hora en inglés hablando de póker ¿vale? eso no ¿sabes? pero a lo mejor ahí me lo ahorraba te he puesto el ejemplo que es que esta conversación la he tenido mucho sobre todo en la época yo era de los que siempre mega abierto ¿sabes? y además luego bueno eso por lo que te digo porque como lo que queremos es normalizarlo y por lo que no lo queremos esto te hablo más de la época te digo ahora creo que está mucho más o sea que un pelín más no lo sé pero en la época no lo queríamos decir porque no lo conocían no lo normalizamos y por si pensábamos pues si seguimos no hablándolo y no diciéndolo y haciéndolo tabú eso va a continuar así ¿sabes? entonces yo justo he dicho la bandera y yo recuerdo que es el precio siempre lo he dicho ¿sabes? en plan hay que decirlo tío y luego de gente medio cercana lo que tú hablas de un garito o del amigo del amigo que sí a lo mejor alguno te va a dar la chapa pero uno hay gente que no le interesa y luego dos a mí la gente que se interesa por eso tío suele ser gente que no sé la gente que es eso activa que le interesa que tal no sé qué te va a hacer cuatro preguntas obviamente si es el mega pesado pues la tienes que acabar diciendo a lo mejor pero que no sé gente no sé a mí me cuentan no sé qué ejemplo poner pero cuando una persona y me dice que se dedica a X algo raro diferente tal no sé qué y me crearía curiosidad a mí la gente que tiene curiosidad por las cosas me parece gente tan interesante pues bueno pues lo voy a hablar ¿sabes? un poco no me importa depende de la situación obviamente entonces sí digamos que yo siempre lo he dicho decir y decirlo decir públicamente a gente que no conoces de nada en distintos spots que eres jugador profesional de póker que te dedicabas a eso ¿te trajo más cosas buenas o malas? lo mismo tío diría que soy un rollo pero no recuerdo que ni una ni otra o sea todo mucha normalidad ya te digo pues el que es que también hay mucha gente que si tú lo dices con mucha normalidad porque yo que tampoco quiero es nunca decir lo que parezca como soberio pero si algunos ah guay algunos pues les suda la polla y luego a lo mejor se quedarán pensando un rato ¿qué coño se? ¿qué dirá este chaval? o se imagina lo que quiere y les suda la polla pero diría que nunca en cuanto a lo de decirlo no al hecho de serlo y cosas que haya venido a la vida tanto para infamar pero el hecho de decirlo diría que nunca ha repercutido ni a bien ni mal ni me ha traído cosas buenas ni malas no sé no o sea hay gente a día de hoy que de hecho los que saben un poco o entienden o tienen una cabeza que dicen vale pues si te has dedicado al póker si yo tengo amigos yo que sé con empresas o hay cosas que dicen tío al final si te has dedicado al póker pues eso no sé si van a saber justo toma de decisiones encontrar el camino con más CV más rentable pero sí que saben que llevas 12 años dándole vueltas al coco que es de lo que te dedicas ¿sabes? entonces eso creo que a día de hoy lo que pasa es que hay para gente que no yo siempre lo pienso imagínate que tuviésemos que buscar ahora trabajo o o eso y estar en algún lado pues currículum pues la mitad el 90% no va a tener el otro como te digo yo ocho meses en sitios de mierda con 16 años es difícil pero en realidad si la persona lo piensa somos un buen perfil para tener una empresa en general ¿sabes? el otro diría entonces creo que eso podría ser positivo si la otra persona lo entiende y a lo mejor eso pues por conversaciones más de mayoría ahora pero si no en general ya te digo no diría que nunca me ha repercutido ni para bien ni para mal ni no sé o sea nada reseñable la verdad ni que recuerde ¿y es un buen centro para ligar en general? o sea ser jugador profesional de póker ayuda para empezar una pues a lo mejor solo por el hecho de tener algo para hablar ¿sabes? me lo invento pero hay que decir no lo sé y luego que ligar es que esa palabra yo creo que nunca he sido de ligar no sé ligar no sé exactamente qué es pero lo es empezar una conversación y así que se muestra entonces justo y eso seguro que no ha salido en tema de conversación ¿sabes? o sea seguro que ha venido por otro lado y luego eso sí sale el tema de conversación y para mí sí que es un filtro por ejemplo una chica lo que te digo yo una pía que la ves del póker y mira para otro lado seguro que ya para mí su filtro le da un poco igual en la vida ¿sabes? quiero decir yo me gusta la gente curiosa que te pregunte y tal pues eso ya sé es lo que te he dicho un poco antes ¿sabes? pero así en general no sé pues diría que diría que la gente le da igual tío ¿no? no sé a ver habrá gente muy muy chapada antigua que no te da ni idea porque también puedes tener suerte de que conozcas a alguien pero si no tienes ni idea si es la primera vez que lo escuchas y eres una chica que te importa mucho porque las hay ¿sabes? y bueno respetable la chica es que o sea alguien que quiera a alguien con estudios seguro que es para mal o sea diría que si entre bien o mal si tuviese que decir seguro que te quita más que que te da en general porque yo creo que la media va a ser da igual y la mayoría va a ser me da igual pero desde luego que alguien diga oh póker sí me encanta quiero tal no creo y en cambio hay alguna gente que sin saber mucho y porque pues eso busca alguien con estudios lo que sea pues que diga ah pues da puede ser pero vaya ni idea si yo digo porque a una persona que ha metido cierto volumen que le puede valer para los chicos o las chicas que nos estén escuchando aquí saber si en una conversación cuando estás conociendo a alguien independientemente de las intenciones o que haya intenciones o que no las haya si suma o resta en general en el cómputo general decir que te dedicas al póker profesional bueno aunque he dicho que sea negativo aunque sea solo por dicho vídeo de que ya es un tema de conversación y puede llegar a ser incluso interesante más para la otra persona que para ti porque al final tú sabes de lo que estás hablando yo si fuese al revés me molaría encontrar alguien que juega al póker si yo no tuviese ni idea y preguntar y decir que coño es eso y ahí sale una conversación y a lo mejor ya y no fuese nada igual dices hola adiós que te dedicas tal que haces y ya no vuelves a hablar porque no había tema de conversación pues bueno un punto a favor es ese yo que sé mi idea hay un filtro ahí ya al otro lado con una persona que sí que es cierto lo que dices tío una persona que ya no se interesa porque te dediques al póker o a cualquier cosa rara yo soy como tú a mí alguien cuando me dice que se dedica a un oficio mega random lo primero que hace mi cabeza es hostia saber qué está pasando ahí claro claro tío es verdad es una una de las famosas red flags que tanto que tanto se dicen ahora si una persona no se interesa o sea tú le dices que te dedicas al póker profesional y ya no se interesa por eso esto es a la hoguera sí a ver que no es que sea nada grave pero sí para mí sí es como bueno no va a haber ¿sabes? hay un par de filtros uno el que si desde luego dice ay vaya mierda ¿qué es eso? que bla 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 eso ya es un filtro que es verdad que lo pone fácil porque directamente parece que no le gusta que hagas eso entonces te va a dar igual y el otro es el saber si es una persona curiosa ¿sabes? curiosa vamos a decir la palabra me gusta que la gente sea curiosa o no sé no sé qué más adjetivos poner o cómo definirlo pero sí curioso por decir sí justo lo que dice claro eso gente sin curiosidad no no pues eso lo que tú dices que si ves a alguien con algún trabajo así extraño mínimo te va a picar la curiosidad ¿sabes? que si no quieres dar el coñazo eso ya depende como seas pues intentas preguntar poco le preguntas o un poco por encima pero un poco ¿sabes? o por lo menos yo soy así me gusta que la gente sea así ¿cuál es? de todas las personas que has conocido ¿cuál es el trabajo más raro que te han dicho la gente que se dedica a la cosa más rara que te venga ahora a la cabeza que alguien te dijera hostia me dedico a esto ¿qué cosa extrañís yo? a día de hoy con todo lo que hay ya no ya es casi poco extraño para nosotros ¿sabes? pero por ejemplo el ejemplo que te he puesto de mi amigo ya te digo yo ahí ya jugaba al póker pero el ejemplo que te he puesto de mi amigo de lo que hacía que no lo sé es que es muy difícil te he puesto el ejemplo de eso de mi amigo el que empezó a trabajar con Amazon que no era Amazon era él por su cuenta que se creó una cuenta compró un curso de un tío que esto encima en esa época ya te digo es como lo que ahora todo el tema online o criptos o bolsa lo que sea pues a lo mejor está un poco más visto o a lo mejor para mí y antes más perdido pero en esa época es que no había para mí era el póker como el único diferente por decir entonces es lo que vi pues un tío que daba un curso de cómo hacer cosas para comprar para pillarte un no sé qué no sé dónde ahora irte y luego todo ir evolucionando y ver el dinero que mueves y no sé qué es lo que me viene a la cabeza entonces porque trabajo raro yo qué sé no sé no se me ocurre mucho la verdad yo creo que con la cantidad de gente que conoces tío igual conocías a alguien pues yo qué sé tío que se dedicara a esta peña que limpia las antenas ahí a sí, sí ¿sabes? a un kilómetro de altura o yo qué sé locuras así ¿no? que hay por ahí de curros que tienen que ser una locura sí, sí, por eso te digo que así sin pensarlo no me viene nadie también eso soy un chico de ciudad que aquí no hay seguro que en el campo hay trabajos que diría hostias tú vaya locura pero no me lo imagino no he vivido mucho en eso la verdad ¿eres urbanita? ¿te consideras urbanita a ti mismo? o sea sí simplemente eso objetivamente porque he nacido en Madrid y he vivido pues en aunque sea una mierda pero en otra capital de país que es Cárdiz quiere decir que no sí o sea ya lo que me guste que me guste lo que sienta pero sí soy un chico de ciudad ¿sabes? no he manejado el campo en el campo estoy un poco perdido la verdad no te voy a engañar ¿sabes? o sea ahora estás en Andorra ¿no? ahora estoy en Andorra sí desde hace un año y medio o algo así claro eso más o sea más campo que eso ahí estás en mitad de las montañas ahora mismo sí que estás ¿no? ya justo por eso he dicho campo y luego he pensado que luego montaña Gal es igual o sea en Cárdiz también es mucha montaña pero digamos el estilo de vida ¿sabes? y aquí que sí aunque a día de hoy ya poco pero sí aquí están los payeses que llaman como los de Ibiza que se llaman payeses que los que trabajan en el campo por ahí arriba y demás yo no vivo eso yo soy chico de ciudad aquí yo estoy en la ciudad y me encanta la montaña y me filma la montaña y voy a la montaña pero la montaña yo solo no a vivir una vida de que te digo no conozco al que ya te digo que para mí un trabajo muy normal de gente que viva en el campo o que lo haya vivido por familia o lo que sea pues yo que sé yo veo a alguien que trabaja animales o algo así algo bastante normal igual yo te diría que para mí eso es extraño pero es que ni siquiera lo conozco ¿sabes? o sea que he vivido muy poco ¿sabes? he ido a la granja escuela con el colegio y poco más ¿no? eso es todo lo que he vivido y que sí que la montaña me filma pero me voy yo con mi mochila con mi comida y mi bebida a la montaña ¿sabes? y me vuelvo aquí a mi casa con el ordenador entonces de ahí conozco poco o sea que teniendo opción tú no eres de los que se retiraría a un sitio rollo a una masía ahí con unas vacas y animales y todo esto y vivir ahí a tu rollo no va contigo esta movida o sea es lo que te he dicho al principio que digo te digo no lo que me gustaría sino lo que he vivido entonces por huevos lo que objetivamente soy luego eso gustar tiene su puro y su contra ¿sabes? o sea creo que eso o sea de hecho hace poco justo me vino a la cabeza y dije vale no podría ¿sabes? porque sí que es verdad que me gusta mucho a día de hoy pues me gusta mucho socializar me gusta mucho que luego también me gusta estar solo y de hecho me flipa y a lo largo de mi vida incluso ha habido pocas que me gusta más estar solo que socializar pero creo que no podría pero bueno a lo mejor un tipo Andorra ¿sabes? de vivir muy arriba muy fuera pero que cuando quieras pues socializar eso creo que desde luego en un punto de mi vida sí que me va a gustar más o sea yo por ejemplo ahora justo este último año me estoy planteando más cosas pero yo los ocho primeros que todo el mundo se ha quejado mucho Reino Unido y tal pero yo siempre he dicho que yo a Madrid no volvería y yo vuelvo a Madrid y eso y veo el que mi madre se mudó como una zona muy céntrica y cuando vuelvo voy a su casa grande y tal y yo veo el traje ahí que hay de coches de gente de tal y yo con eso no puedo ¿sabes? es decir que no es lo mismo donde vivía por ejemplo toda la vida estaba un pelín apartado era un poco en las afueras muy típica zona que por la que si no eras de ahí no pasabas vamos a seguir avanzando en tu carrera en Reino Unido de bueno cómo sigue toda tu trayectoria por ahí ya pasando pues un añito o dos así hacia adelante cómo sigue yendo todo poscodelsa toda esta parte pues nada como digo ya ahí es cuando empiezo es mi primera vez que vivo con gente y hasta diría que hasta ahora que vine a Andorra o quizás quizás el último año tampoco pero ya siempre he vivido con gente y y nada pues estos fueron yo creo mis últimos años en Bournemouth sí que estuve solo tres y ahí fue cuando hice un impasse en en Madrid como de es que no me acuerdo cuánto fue pero digamos que tres meses y ahí ya había ya había me había pues me había cambiado de establo ahí fue mi primer cambio de establo y me fui con con Johnny Turco y Varosky creo que era en esa época y y nada justo ahí fue pues eso estaba en Madrid que obviamente me tenía que tenía que buscar la vida un poco a donde irme y así los amigos con los que había estado viviendo en pues eso en Bournemouth ya ninguno creo que todos se volvieron a España o más o menos algo así y ahí fue cuando me fui a ir con Javi Zin que yo le conocía pues poco mira que los dos éramos de Madrid y así pero no pues en todos esos grupos de Madrid al principio nunca alguna vez habíamos coincidido en pues eso en algunos de los clubs que te digo que había en Madrid algún torneo y demás esto lo hemos hablado posteriori pero la verdad que nos queremos casi más un poco de online y en Nick y eso de algún día en un casino y tal y de las cuatro veces habíamos tenido una relación y justo ellos se movían por primera vez de España bueno en este caso Javi Zin que es con el que yo hablé y me dijo pues mira me voy con dos amigos a Cardiff a Cardiff bueno sí no me acuerdo por qué eras pero bueno no sé si él estaba jugando para Trujus ahí su primer año o algo así no me acuerdo y la cosa es que yo dije venga pues me uno yo estaba en ese mood todavía no me acuerdo de la edad 25 años o lo que sea en plan yo donde sea encima este era un buen chaval nos llevamos bien vamos para allá y él iba con dos amigos que bueno encima a día de hoy son muy muy amigos sobre todo uno que pues eso pues lo mismo gente que en medio se dedicaba al póker que a día de hoy a medias uno es profe y el otro tal y esto pues eso el primer año viviendo con ellos ahí en Cardiff y nada lo que te digo ahí pues estaba toda la toda generación previa todos los old school y nosotros los primeros así como más jóvenes como los intermedios que es lo que he dicho que no en realidad no quiero asumir que yo también llevo más años que la polka y estoy en los old school en realidad ya pero bueno digamos que los porque en realidad que se iban grindando de esa época pocos a los Zlatan David Tua quizá pero también eran un poco más jóvenes y más que pues eso que los Mendal Erenda Johnny y demás y y nada pues en Cardiff fue eso al principio época un poco como la que te digo de Bournemouth de mucho green muy motivado con el póker y y muy bien muy contento pues eso muy muy encerrado en el póker luego juntándose entre nosotros y demás y eso ahí empezando a jugar un poco más alto teniendo mis primeros a lo mejor pues o pinchados más importantes en esa época todavía había lo que sé es que digo torneos altos porque en esa época lo más alto que había era un super twist de ahí a la semana un torneo de mil y luego había pusieron el thrill de repente y entonces había dos entonces pues teniendo en cuenta que eso era lo más alto pues eso jugando bastante alto y y nada bien lo recuerdo eso como una época también de mucho green y y eso muy bien porque con Javicín con Sierra y con Pepe que eran los que íbamos ahí los cuatro muy bien luego está por ahí Brazos o sea bueno luego empezaron a llegar mucha gente porque también acabaron viniendo Lucas Gandalf Poco a poco se fue montando un grupo enorme y la verdad que muy bien eso es como la medio primera parte de Cardiff que ahí todavía yo estaba eso en modo green luego ya te he contado que mucha gente se fue nos quedamos unos cuantos y fue como mi vida pues eso ya empecé a o sea me estoy adelantando en el tiempo pero como a ya tener una edad o lo que sea y valorar más la vida o centrar menos en el póker esta primera época de Cardiff es más parecida a la que tengo de Bormuth de full green full póker y todo el resto me daba igual que es verdad que aquí sí que pasa lo que has comentado antes que ahí en la época de los tres meses de Madrid me he hecho pues la última novia que tenía hasta la fecha que es hace mucho como ves pero bueno y me tenía que ir a Reino Unido obviamente por eso de hecho aguanté un poco más en España pero me tenía que ir y bueno sí que fue esa situación un poco así porque eso pues lo mismo pues tenía una relación y al final yo me tenía que ir ella estaba estudiando pues nos veíamos mucho de ella venía yo iba pero bueno entonces es lo que recuerdo era muy pues eso full green y ya está y viajaba de vez en cuando España y mi chica de vez en cuando venía y demás aunque bueno está claro que lo a distancia pues siempre ha sido difícil y no la verdad que yo no lo veo sentido pero bueno cada uno que va lo que quiera pero no 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 funciona era difícil entonces justo porque antes lo has comenté y te he dicho no yo no he tenido eso y te he dicho sí que lo tuve más adelante en una situación y fue esta pero ya te digo que esto era época full green y los viernes quizá irnos a cenar y a tomar una copa pero poco yo ahí estaba cero fiestas ¿sabes? yo mis 20 los he vivido con 30 ¿sabes? yo ahí estaba eso full green y era lo que me hacía ilusión lo que quería y ahí lo que me molaba entonces pues estaba más en ese mood claro es que llega un momento que me imagino que tendrás que elegir entre estar sentado delante de un ordenador facturando o vivir tu juventud y tu vida ¿no? sí o sea no diría que tampoco que que eso que te hay que decir y que me arrepienta de esa época creo que son poco pasos ¿sabes? en plan y que era lo que quería quiero decir yo al principio eso lo que te digo me voy a Bormuz o conozco a Codel se pido con Codel quiero grindar me flipa grindar la bla en Cardiff pues ya estoy eso asentado ahí digamos es cuando pues empiezo a estudiar yo más ahí es cuando yo descubro el flopzilla cuando descubro que me flipa un poco el póker y demás y no sé qué pues estoy más encerrado me apetece grindar me flipa también jugar muchas horas no sé qué sí que obviamente ahí la gente que nos está dedicando al póker tampoco de gracia es muy diferente lo que pasa es que de lunes a viernes no hace nada o sea tiene su curro o su estudio mis colegas en esa época lo que fuese y el fin a lo mejor desfasan más y yo en cambio el fin de mínimo el domingo estoy a full pero bueno aunque tampoco creo que sea tan diferente y que esté perdiendo mucho mi vida sí que estoy un concreto sobre la vida mía sí que creo que que eso que ha sido muy diferente los no sé los 20 años 20, 21, 22 y ya te hablo en mi caso no en general en el póker ¿sabes? sí que ahí creo que está un poco más fuera de la vía social y un poco más encerrado y eso pues eso muy diferente a los últimos 6 años por decirlo 5 años los 3 últimos de Cardiff y estos 2 o algo así con la pandemia ya me cuesta más calcular pero bueno que ahí obviamente era otra vía pero ahí sí que creo que pues eso está más más encerrado y más al póker y así pero bueno era lo que yo quería en ese momento también o sea que bueno te raya eso ahora algo o te da igual o sea en plan hubieras equilibrado hubieras equilibrado más tu tiempo que no me arrepiento a lo no que no me arrepiento creo que han sido pasos que han venido bien quizás si no haces eso también es difícil estar a cierto nivel o sí dedicarte profesionalmente a full yo no conozco a nadie que haya estado desde el principio mega fuera yo por eso tampoco nunca iba a ser el mejor del mundo ni aunque tuviese la capacidad porque obviamente para ser el mejor del mundo sí que hay que estar así mucho más y toda la vida hago hasta que quieras dejar de jugar ¿sabes? entonces pues eso pues creo que medio tocaba y a mí me apetecía pues me apetecía más eso que que socializar tanto dentro de que estoy con cuatro colegas en una casa metidos y que al lado tengo otros cuatro colegas en otra casa y decir que al final es una vida diferente pero bueno que tampoco es que esté yo solo encerrado en mi casa ¿sabes? estoy con gente y pues eso pues en la época encima que fumamos petas que pues tampoco voy a decir que me revienta pero bueno te apetece no te apetece tanto salir por ahí dar una vuelta conocer irte a la montaña y ser de fiesta y no sé qué estás encantado en casa grindando doce horas al día o diez y luego irte con tus dos comentando con tus colegas todo el rato y luego tirarte en el sofá a ver algo y ya sabes o sea que decir no no era la vida que estaba en esa época y no me arrepiento de verdad estaba guay o sea me jodería a lo mejor sí que te diría si tengo que decir pues me habría gustado cambiarla un año antes dos años antes o tal pues bueno puede ser pero no sin más pasos épocas de la vida y afectan a esto que decías de bueno tuviste una relación a distancia durante algún tiempo y esto afecta a las mesas estar lejos de una persona con la que quieres estar los problemas que eso genera y sobre todo que me encantó me encantó que ya diste el tip de no tengáis una relación a distancia chavales no he dicho que cada uno haga lo que quiera que yo desde luego tengo claro que ni de coña ¿sabes? bueno podría haber mucho más pero no a ver sí que afecta y ya no sé si directamente pero bueno al final de hecho también afecta tener una pareja o no lo que pasa es que compensa es lo de antes no dejes por estar más concentrado y por no tener ni un problema en tu vida es decir tener pareja tienes algún problema más que si no lo tienes eso 100% también tienes 10.000 cosas buenas que si no la tienes no seguro que algún problema más te va a dar y si te metas a distancia que es más difícil comunicarse hablar pensar de oye voy vienes obviamente algo afecta pero ya te digo tampoco duró muchísimo o sea tuvimos claro que no estaba de hecho me acuerdo que intentó hasta venirse a vivir a Cardiff pero yo sabía que no sabes que es que yo sabía que que ya aquí no iba a estar a gusto y al final pues fue tampoco no cuadró de hecho duró cuatro días entonces tampoco duró muchísimo eso es mucho sí que recuerdo épocas y sí que afectaba y yo que encima de eso le doy mucho la vuelta a las cosas y a lo mejor afectaba mucho yo directamente si algún día hubiera algún problema o mi cabeza se saturaba un poco más igual ese día dejaba de trabajar entonces eso por lo menos sabía dejar de trabajar porque yo que sé si juegas clases es diferente pero si juegas torneos como te pongas vas a tener que estar ahí ocho horas doce horas en la época grindando entonces pero bueno dejaba de trabajar que era algo que no debía hacer pero entonces sí afectar afectaba pero tampoco recuerdo que fuese una situación muy muy larga ¿sabes? para el póker es mucho más EV no tener pareja que tenerla es algo que es casi evidente ¿no? ¿o no? hombre claro es evidente bueno lo que quiere decir lo que pasa es que eso no quiere decir que sea mejor ni de lejos de hecho es un poco lo que hablamos antes y así o sea hay muchas más cosas buenas ¿sabes? que malas pero quiere decir ya es algo igual que no tener hijo o no tener un vecino o sea al final es seguro que es un aunque tengas solo un problema al mes ya es uno menos que tienes y una responsabilidad y un no sé qué o sea es evidente eso y luego el tiempo a ver quién te aguanta en esa época ahora no tiene nada que ver pero en esa época de la que te hablo de que yo no salía de casa y grindaba yo que sé trece días cada dos semanas y doce horas no sé a la gente normal a ver quién quiere tener una relación contigo ¿no? es difícil es muy difícil para la gente de esto se habla poco tío pero yo en estos últimos años tuve la oportunidad de conocer el otro lado de muchos de los jugadores profesionales su entorno su familia sus parejas y del otro lado es un lado del que nunca se habla porque al final lo importante está aquí ¿no? pasa en el terreno de juego pasa con los protagonistas que sois vosotros pero hay otro lado de gente que tiene que aguantar esta vida que es una vida complicada muy complicada a ver y que ahora que lo dices estaría muy guapo una charla tipo esta misma que estamos hablando un poco como de los pasos míos y así con una pareja de alguien que lleve mucho la verdad que ahora que lo dices estaría muy guapo porque es o sea pues lo que hemos hablado antes o sea me acaba de crear ahora mismo la curiosidad ¿sabes? desde el principio en plan ¿cómo coño lo ha habido desde el principio? digo alguien que lleven tiempo que hayan desde que estudiaban no sé qué se me ocurre alguno ¿sabes? hasta pues probé irme o sea la verdad que hostia es interesante mira me dicen Angeri ya te digo no es lo mismo ahora mira me dicen Angeri por el chat entrevista a mi mujer que llevamos 16 años y está encantada hombre pues eso es mucha suerte porque es lo que yo digo que ahora ahora lo veo entre comillas un poco más fácil con 30 años y llevando una carrera a las espaldas teniendo a lo mejor estando bien posicionada económicamente o lo que sea lo veo más fácil es decir con 20 años si te tienes que ir del país lo normal es que tu pareja lo normal entre comillas lo normal ¿vale? pero o está estudiando o tiene 20 años y tiene aquí su familia y sus amigos quiero decir eso ya es un impedimento que flipas obviamente pues tú puedes coger y quedarte en España pero entonces estás dejando tu profesión de lado quiero decir que ahora a lo mejor es más fácil tenéis 30 años pues ella si quiere algo aquí si yo que sé que también que es un esfuerzo que flipas pero bueno con 20 años lo veo muy muy complicado por ejemplo yo si dicen 16 seguro que sería interesante porque igual te dice sí 16 y encantado pero obviamente con 20 no sé la situación ni si alguien es pero digo con 20 pues hombre era duro ¿sabes? en algunas cosas era duro de pues no sé si tuvo que emigrar de lo poco que veo a mi pareja de yo que sé pues eso mil situaciones la verdad mira en Bahamas hice una entrevista a una chica a una novia de un jugador profesional que además le ha ido muy bien los últimos años y que vive en Andorra y se conocen desde el instituto ella le conoció prepoker y le hice una entrevista como de 10-12 minutillos a mí cuando cuando hablaba de todo esto obviamente era la pareja que me venía en la cabeza pero es la que también es una situación un poco concreta ¿sabes? por como dices que ella ha acabado yéndole bien o como lo quieras decir ¿sabes? pero sí pues es un buen ejemplo pero creo que hay muchísimos ¿sabes? es que encima justo aquí en Andorra que encima da gusto porque hay un grupo de aquí casi todos están casados la verdad y hay un grupo de chicas que son todas parejas que da gusto y también es un encanto y es muy sano y demás y son muchísimas entonces sí ya te digo sería interesante ¿sabes? no, no no fue a Froggy fue a Daniela fue a Daniela la novia de Gonza Gonza el jugador de Spins pues yo me quedé con yo me quedé con Froggy también lo reconozco ya nada a Froggy es que Froggy no la diría como novia de Froggy ya es pero bueno lo que pasa es que no es un genérico pero su historia también guapísima porque ella sí que empezó sin nada del póker ¿sabes? lo que pasa es que ahora por eso he dicho justo ese ejemplo es raro porque ahora ella es mejor que muchos de nosotros entonces eso no cuenta ¿sabes? pero sí yo a Daniela no la conozco a Gonza sí la he conocido por aquí pero a ella no la conozco no tengo ni idea claro ellos se conocieron desde antes ellos se conocían antes de que él empezase a jugar al póker entonces ella sí que tiene la visión de haber visto como su chico desde el instituto se convertía en un jugador profesional y encima que a Gonzalo ha ido súper bien estos últimos años ¿sabes? y fue interesante aún no salió esa eso igual también ayuda bueno es difícil ya también es jodida la verdad pues sí tío o sea toda esta otra parte es compleja porque o sea aguantar tantas horas de estudio tantas horas de grindar todos los días y esta vida medio enfermiza que se tiene sobre todo los primeros años de grind es algo que la persona que tienes al lado hay una barrera ahí que es normal que se acaben rompiendo muchas relaciones tanto a nivel de pareja como ahí va lo que ibas a decir supongo ahora como de amistad o sea yo recuerdo que justo esa época yo perdí bastante relación con con mi grupo de amigos del que siempre te he hablado de colegio y demás ahora pues he intentado retomarlo un poco más que bueno siempre era venía y mínimo una vez les veía pero bueno también yo cuando estaba en Cardiff si no cuento la época de pareja y tal yo es que era de los que estaba ahí 12 meses sabes que me hacía dos viajes a España al año uno en verano y uno por ahí a mitad a lo mejor pero que era full green entonces eso quieras que no hace distanciar las relaciones sabes eso y que luego yo estaba a gusto con mi vida ahí de grinder sabes que es importante también claro tú o sea en todo momento te sentiste a gusto con tu presente con lo que estabas haciendo allí y tenías claro tu camino ya en ese momento tampoco estabas pensando ni echando de menos Madrid ni tu entorno de aquí ni nada si no estabas con todo el foco ahí ¿no? no tampoco he sentido nunca eso la verdad no tampoco he sido porque también he hablado mucho siempre porque nunca yo tampoco me he arraigado mucho a nada ¿sabes? y mira que ya has visto por el principio la relación que para mí mi madre es lo más importante y es lo que más quiero y demás pero tampoco tengo la necesidad de estar de vivir ahí ¿sabes? por ahora que habrá un punto en la vida no tengo ni idea pero hay que decir que o con amigos o me ha pasado mucho eso estar viviendo fuera ahora te estoy hablando de esta época en la que mis amigos eran el póker muy cerrado y así pero luego los últimos cinco por ejemplo eso en Reino Unido yo he tenido amigos muy muy cercanos o grupos de amigos que han sido mi familia o sea amigos de verdad y que al final era todo que cada año iban y venían otros y han sido mis mejores amigos casi o gente súper cercana y luego al año se iban cada uno a su ciudad o a su país o lo que sea no he vuelto a hablar con ellos entre comillas y no es algo que me preocupe mucho ¿sabes? quiero decir no sé y ya te digo esa época era mi familia o sea que sí que luego mira de esta gente por ejemplo podemos hablar de es uno de esa gente y que se ha quedado y es mejor amigo de los que más pero pues como él que él de esta época lo ha ido he tenido gente que he sentido lo mismo que por él ahí en cara y tal y se iban a su ciudad a su país o a lo que sea y hemos pedido la relación no es algo que me preocupe en exceso ¿sabes? no sé no me arraigo muchísimo y aún siendo mi familia o sea hay gente con la que era con la que me desahogaba y hablaba todos los días porque era tal pero bueno pues cada uno luego se ha tenido que ir a su lado entonces eso en Madrid reconozco que nunca he echado de menos nada igual que te digo eso pues lo mismo familia yo que tengo una familia muy grande por parte madre al vivir fuera también es mucho más difícil en general ver a todo el mundo si me ha pasado con mis amigos pues con la familia igual si vi esto un rato en España aunque sea pocas veces pero cuando hay una oportunidad de verse pues se queda con tu tío con tu pido no sé qué al final nosotros somos un millón y yo si iba dos veces al año a España dos semanas cada vez o tres y tenía que ver a todo el mundo quiere decir es es verdad que es difícil pero yo reconozco que no pues eso que no es algo que me preocupe muchísimo que curioso tío y que contradictorio por un lado que que le des vueltas a iniciar relaciones que sabes que no van a ninguna parte o que se van a acabar o sea despedirte prácticamente que seas consciente de algo de lo que te vas a tener que despedir antes de empezar y que luego por otro lado seas tan desapegado a a las a otro tipo de relaciones ¿sabes? a las relaciones que no te importe estar constantemente conociendo a gente y despidiéndote de ellas ¿sabes? yo o sea yo tú dices eso y yo por ejemplo lo veo al revés yo lo veo coherente o sea no lo es y entiendo lo que dices pero en mi cabeza es como precisamente por eso la relación que en mi cabeza que es un error es como algo que si la tienes es porque va a durar para siempre pues vaya mierda porque no va a durar lo otro no está como como que lo normal es que dure para siempre no sé si me explico ¿sabes? entonces por eso me da miedo si en cambio una relación de amistad con esa misma persona para mí es lo suyo y por eso porque no habría ningún drama yo qué sé no sé es difícil de explicar pero yo en mi cabeza cuando lo has dicho digo para mí no es contradictorio de hecho esta relación en mi cabeza ¿sabes? hasta tiene que ver porque lo has dicho lo que no me gusta es no me apego muchísimo entonces ¿para qué me voy a pegar y voy a hacer eso si luego se acaba? yo qué sé que es un mal pensamiento insisto creo pero para mí sí va un poco relacionado vale que es conceptual o sea es una cosa de conceptos tú entiendes que el concepto de conocer gente y despedirla en el concepto amistoso encaja dentro del canon de la normalidad de las relaciones y por otro lado en el concepto de una relación de pareja o lo que sea entiendes de que si no es algo que es para siempre es doloroso ahí ¿no? no lo sé es que porque tú no lo explicas tampoco no sé no sé cómo explicar o sea si acaso es más no quiero llegar a pegarme más quiero decir porque que al final cuando tienes una relación obviamente es mucho más no sé a lo mejor es simplemente eso ¿sabes? no sé es que a ver obviamente son muchas más cosas quiero decir aquí sí que ya no vamos a entrar mucho más en detalle pero obviamente son muchas otras cosas aparte porque estamos poniendo solo ese ejemplo pero bueno lo que te estoy diciendo tanto de familia como eso de mi madre que es la persona que más tal amigos que mucho cariño o gente que ha estado que ha sido medio familia y luego se van y no hay problema y no me importa ese es un poco más o sea ya ves un poco más lo que siento entonces lo otro pues bueno pues es algo a lo mejor más especial y diferente ¿sabes? y sí puede parecer chocante lo entiendo porque cuando lo has dicho sí puede ser un poco al revés ¿sabes? MDA pues con el flow pues me da igual y cuando se acabe igual que cuando se acaba o se acaba la relación que se tiene que ir a otra ciudad país o te vas tú o lo que sea pues ya está es lo que pasa y tal que esa es yo creo la mentalidad buena para mi gusto y la relación es lo mismo en plan pues yo empiezo una relación y ya está y ya se verá que pasa y ya está y se asume con cada momento y se disfruta cada momento sí es cuestión de bueno me imagino que al final será cuestión de aceptar aceptar que es normal ¿sabes? o sea que la vida es así ¿sabes? o sea hay cosas que van de aceptar que la vida es así por muy doloroso que nos parezca ¿no? tío tío literal ¿eh? y es que literal te lo digo porque es la frase que me repite mucho mi psicóloga la vida es así o sea no te puedes rayar me dice mucho lo de tú te vas a la cama y hoy que es día 14 de marzo y se ha acabado el 14 de marzo imagínate que estuviese rayado porque no vas a volver a vivir ese día tío es 14 de marzo te vas a dormir y se acaba ese día asúmelo y punto la relación se acaba las discusiones con la gente me dice pues yo con mi hija de dos años he discutido hoy dice o lo asumes que eso va a pasar tal hacer daño a la gente asúmelo pasa que a ti te hagan daño asúmelo pasa literal es así y es algo que a lo mejor yo digo tío ¿para qué coño voy a sufrir? ¿para qué voy a hacer sufrir a alguien? digo ¿para qué? ¿qué tontería es esa? digo con lo gusto que está sin sufrir o sin hacer sufrir o sin discutir o sin ¿sabes? no sé pues eso pero tú fíjate tío este concepto que a mí me ayuda mucho las cosas de la naturaleza por ejemplo ahora es de noche aquí ¿no? yo no me planteo ahora ver por la ventana y decir joder hostia ojalá fuera de día entiendo que es de noche y lo acepto o cuando salgo de casa y está lloviendo no se puede cambiar la lluvia no pienso ojalá lloviera de abajo para arriba no la lluvia viene de arriba y cae hacia abajo entonces no se puede cambiar la lluvia ni la noche ni el día ni la naturaleza ni las cosas y lo acepto pero sin embargo cuando cuando se trata de la vida de los momentos de las emociones y los sentimientos no aceptamos la realidad cuando cuando en realidad las cosas tienen un principio y un final y cuando y no podemos controlar a otras personas ni podemos controlar lo que va a suceder los acontecimientos son prácticamente aleatorios todos entonces ¿por qué acepto que es de noche y no acepto que cuando empiece una relación con una chica se va a acabar? o te van a traicionar o te van a hacer daño o lo que sea ¿sabes? sí yo que sé hombre es una pregunta entiendo que casi retórica en el sentido de que yo no te voy a dar la respuesta eso seguro lo que sí es que a lo mejor parece más o sea cambiar la dirección de las gotas de lluvia y que y que sea de noche o tal eso es 100% imposible lo otro pues yo que sé voy a decir hombre se podría cambiar que no pasase pero como tú dices que sin más aceptarlo aceptar que todo eso pase en la vida que la vida no es todo perfecto ni todo como quieres obviamente ni todo como esperas de hecho ni siquiera creo que que sería que sería interesante o bueno eso ¿sabes? sería un poco un poco aburrido un poco no sé esperable todo y más tío es curioso viniendo de nosotros que que o sea la gente que que jugamos al póker en general y tal que tienes que aceptar las cosas como son o sea aceptar que perder forma parte del póker por muy doloroso que sea para tu cerebro es algo que tienes que aceptar antes de cada sesión o cuando ya empiezas a jugar al póker entender el póker es entender esa parte también y y si entendemos algo tan complejo como que perder es normal ¿por qué no entendemos que aceptar las cosas que aceptar la muerte la pérdida la derrota el fracaso es normal también ¿sabes lo que te quiero decir? ¿lo aceptaste en el póker o lo aceptamos en el póker? sí que debe y luego otras cosas ¿no? sí que de lo que hemos hablado un poco del rato debería ayudar yo creo que en términos generales lo que pasa es que estamos hablando de algo demasiado demasiado profundo porque eso a mí me hablas de la muerte también creo que la acepto la entiendo y demás aunque a todos nos dé un poco de miedo hablas de eso de problemas que puedan pasar creo que gracias al póker los acepta los tal puesto justo que estamos hablando creo que no sé pues eso pero eso es algo creo que muy 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 profundo ese sentimiento creo que es algo mucho más difícil que todo que todo el resto o por lo menos en mi opinión quiero decir que para mí el póker todo el resto me ayuda esto me parece demasiado es decir incluso hasta la muerte que es algo algo que parece muy grande o tal lo veo más sencillo de aceptar o de de ver ese problema que si lo llamas problema pues es el más grande no sé qué sé es que no sé cómo definirlo que es normal el más grande pero bueno sí quiero decir y además no hay vuelta atrás pero que un problema eso el póker te ayuda a solucionarlo a tomar buenas decisiones o a si ver que no está en tu mano pues olvidarte de él y ya está tú haces y has hecho lo que puedes con esto pues me parece yo que sé a veces pues eso yo creo que incluso va más a que queremos también controlarlo cuando a lo mejor es algo mucho más incontrolable ¿sabes? el pues eso los sentimientos o el yo que sé o lo que hemos dicho al principio de quererse darle muchas más vueltas de lo normal en todo esto si a lo mejor no le das mucha vuelta no llegarías a ese nivel de rayarte por ese problema o por el problema de sentimientos si no le dices tantas vueltas por decir mira que es complejo asimilar y entender el póker asimilar perder todo el rato sobre todo los jugadores de torneos asimilar los componentes aleatorios que tiene o sea asimilar todo lo que es este mundillo y que lo acabes aceptando y que se consigan las herramientas para aceptarlo y luego otras cosas fuera de eso generen problemas ¿sabes? o angustia o ansiedad o lo que sea ¿sabes? cuando cuando al final tu vida es una toma de decisiones constante todo el rato tu vida profesional sí, sí sí, sí es lo que me vas a apreciar pues bueno para cosas que no son más fáciles que otras yo que sé no quieres entrar al barro ¿eh? ¿no quieres? joder más cabrón Mario si hemos entrado madre mía chaval nos hemos puesto lo más profundo casi posible a ver mucho más ya te digo es que es muy difícil es más difícil que la pregunta que me ha hecho antes pues no sé ya te digo a mí hay cosas que lo justo que hay que decir que sí que hay y que ha sido más fácil y hay otras que como tú dices es curioso que 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 no que ni que ni me acerco a saberlo o a conocerlo o a plantear bien el problema la verdad no sé es que este me cuesta yo ahora eso yo ahora estoy dando un ejercicio un ejercicio un poco sobre ello que que me ha costado ¿sabes? y de ahí lo que te he dicho o sea por primera vez no he decidido así porque sí además era un momento en el que estaba muy bien que creo que que es casi mejor pero he decidido pues tener charlas con una psicóloga para pues yo que sé ya te digo está en un de los mejores momentos de mi vida pero justo ahora me ha apetecido se haya dicho a ver me apetece conocerme un poco más y todas esas cosas un poco es de lo que estamos hablando es lo que me curiosea porque como tú dices es como no voy a decir de lo poco que no tengo control pero de lo que me cuesta y me ronda que ahí te digo tío no entiendo ¿sabes? ¿por qué soy así o por qué la gente es así? que eso para empezar es mi primera duda en plan ¿soy yo el raro? no sé bueno me imagino a veces el el mejor momento porque dices que estás en un buen momento de todo a veces el mejor momento viene acompañado también del peor momento o de alguna a veces también cuando estamos en nuestro mejor momento se rompe algo que no entiendes ahí dentro y necesitas buscar respuestas en donde sea ¿no? sí 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 y luego también dicen eso que al revés que esto también lo hablaba hoy con Guille además que también al revés cuando cuando lo has también cuando desde el buen momento o cuando asumes o empiezas a entender todo es cuando te llega entre comillas no el mal momento sino cuando se puede destruir todo pero porque empiezas a ser consciente de ello antes lo que lo tenías era pues eso pues como decía en un baúl acumulado y sin querer entenderlo tal entonces tú ahora estás genial y gracias a eso empiezas a darle más vueltas o sacarlo y ahí pues te repercute o pues eso te hace darle más vueltas yo que sé muy profundo Mario nos estamos poniendo tío pero es interesante no sé yo creo que joder a mí me mola ¿sabes? a mí todos estos temas me mola pero pero claro yo tengo cero conocimiento de ello cero ¿sabes? o sea que bueno obviamente divagar podemos hacer todos no es malo tampoco claro pero si esto es como una especie de brainstorming ¿sabes? si aquí nadie sabe nada o sea ni yo ni nada aquí los únicos que saben son los profesionales de la mente que tienen cierto tipo de herramientas para intentar para conducirte hacia algún lado e intentar pero y aún así a veces ni ellos saben ¿sabes? porque dentro de la psicología psicólogos buenos psicólogos malos mejores y peores o sea aquí el mundo de la mente es un misterio y hay algo ahí al otro lado que bueno pero tampoco creo que o sea yo creo que en verdad tío hay que normalizar cualquier tipo de conversación sea de lo que sea si hablamos de sexo sexo si hablamos de mente mente o sea yo ya no tengo la edad suficiente y la experiencia suficiente en ciertas cosas como para que ya me dé absolutamente igual que si si te vas a la profundidad sea profundo si hablamos de sexo que sea sin límites si hablamos de drogas sin límites si hablamos de de lo que sea tío de felicidad de vida de lo que sea totalmente de acuerdo tío ¿sabes? totalmente de acuerdo eh tío mega 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 totalmente de acuerdo claro es que a mí me la suda lo justo las drogas es verdad que drogas y sexo es como lo más no sé a lo mejor como lo más típico y así ¿sabes? que ahora nos hemos metido en un tema a lo mejor más diferente pero eso justo con lo de de hecho te me acuerdo de acordar de algo que la sé tú creo que fue hace un montón pero me acuerdo y las drogas no sé quién escuché a alguien hablando de una charla estas de póker y que hablaba mucho de las drogas de cómo había subido no sé qué y dije claro que sí no te hablo de alguien que se sepa que haya tenido un problema con las drogas digo gente como yo o gente normal que al final las drogas algo que existen y que pasan y que no sé por lo menos en mi generación yo ya sé yo he tenido la suerte de hablar de que yo he tenido la suerte que bueno probar he probado probablemente todo pero que yo que sé que no que nunca me he drogado ¿sabes? quitando los porros que he hablado pero es algo que no me cuesta nada hablar pero es algo que no sé a lo mejor es solo en Madrid ¿sabes? pero quiero decir que yo he estado rodeado todos los días de mi vida o sea que se ve y que es algo mega normal pues no hablar de eso del sexo pues eso eso me parece hasta más joyo que de hecho me acabo de acordar tío a ver si te acuerdas tú por dónde iba porque igual no sé igual que te suelte esto pero recuerdo algo que dijiste tú en algún momento tío que era algo de comer pollas tío que dije ole sus huevos decir esto delante mazo gente y no me acuerdo que era no te voy a decir que tú dijese eso pero algo hablaste y como reivindicando el arde sexo y dijiste pues como que tiene que tal decir no que tú lo hubieses hecho ¿vale? no creo que haya por ahí por si no te acuerdas pero algo dijiste que dije ole sus huevos no sé si tú te acuerdas porque es como la única cosa así vaga que tengo es que igual es de hace un año o dos que no sé qué charlas o qué harías tú hace un año pues igual esto mismo pues eso me acuerdo que hiciste una charla a mi primo hace un año y medio o dos pues por esa época a lo mejor pero algo que escuché o que vi que soltaste algo de eso no me acuerdo de qué ¿sabes? me molaría ya lo repasaremos tío pero me acuerdo que fue algo pues eso como lo que te he dicho de la otra versión del póker que habló de drogas y que tú pues hablar de algunas cosas de sexo que parece que no se pueden hablar ¿sabes? que es verdad que lo que se me parece está más duro porque drogas tal si yo por ejemplo no me quiero imaginar si pues homosexual o si o yo que sé yo que me considero una persona muy abierta en el sexo si si hubiese por ejemplo eso hubiese probado estar con un chico creo que siendo yo con la mente abierta no me atrevería a decirlo ¿sabes? ni de coña creo ¿sabes? y eso que yo o sea que eso eso a mí me parece un problema bastante grande en la sociedad la verdad pero bueno de hecho yo no voy a parar hasta que aparezca el primer gay de la comunidad de esta comunidad así más o menos conocidilla del mundo del póker hasta que aparezca el primer gay a decirlo públicamente y bueno a ver si sale Katof a decirlo algún día públicamente ¿te imaginas crear esta bola crear esta bola de nieve aquí ahora? que no conozco yo diría que no conozco o sea no sé creo que no conozco a nadie y a lo mejor es un poco egoísta lo que digo pero incluso me parece más difícil a día de hoy bueno no lo sé no esto que voy a decir es una jilibuiz y no creo que te da sentido pero veo mucho más el punto del que estoy hablando de ser hetero o bueno es que lo mismo encasillarte pues algo que me mole pero bueno en principio es ser heterosexual y hablar de sexualidad masculina o de probar o de yo qué sé ¿sabes? eso me parece mucho bueno es que no no creo que sea mucho más difícil sé que antes era mucho más jodida a día de hoy a lo mejor lo veo más fácil y por algún amigo creo que tengo pero no seguro que más fácil no es porque al final o sea no creo que en ese veren general no me voy a meter porque tendría que darle un par de vueltas para estar seguro que digo pero bueno yo veo más este punto porque a lo mejor es en el que estoy yo ¿sabes? no me imagino por eso he dicho al principio si fuese homosexual no me imagino no sé si podría decirlo o no ¿sabes? no me lo imagino es difícil ponerse en esa situación pero bueno que está que habéis jodido creo que a ver habla creo que no te voy a escuchar que se me ha acabado la batería hola 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 ¿me oyes? no te oigo un segundo ¿vale? sí 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 ¿me oyes? vale nada o sea lo decía más por el tema de este de que tanto Juan Soto Ibar o Manuel Javois que son dos periodistas no sé si conoces alguno de los dos me gusta mucho porque hablan hablan de tabús ¿no? y me gusta cuando dicen que hay ellos hacen la metáfora con un elefante rosa en mitad del salón ¿no? que hay un elefante rosa en mitad del salón y nadie habla de él nadie dice nada de él y cuando es evidente que todos estamos viendo que hay un elefante rosa pues habrá que comentarlo en algún momento ¿no? entonces tío mira yo estoy hasta la polla ya yo ya vengo de vivir un montón de cosas y no estoy dispuesto a no hablar de lo que me da la gana me da igual cuál sea el tipo de conversación me da igual si hay que profundizar si no si es sexo si son drogas si son vidas si son sentimientos si tengo que llorar aquí si no llorar me la suda todo tío es que yo ya me da igual mira para lo que me queda en el convento que espero que me quede bastante me cago dentro ya y me da absolutamente igual de lo que haya que hablar y si tengo que normalizar o sea creo que hay que normalizar cualquier tipo de conversación hablar es sanísimo tío y de hecho uno de los errores más grandes que cometí en mi vida es no hablar de cosas que quería hablar ¿sabes? entonces nunca más me pasará esto yo también yo creo que también tío de mis mayores ha sido no hablar de algo que no es relacionado muy con ese tema pero en general no comunicarte o no hablar o no decir lo que piensas sientes o tal por eso te digo tío la boca está para eso pues sí pues yo no es que no me pienso callar nada o sea si quiero hablar de algo lo voy a hablar y me da igual porque ¿sabes qué pasa? que creo que la gente tío deja de hablar de cosas por lo por el que le vayan a decir por vergüenza por los demás o sea siempre es por los demás por cómo vayan a reaccionar los demás entonces a mí ya me da igual tío yo mira juzgarme lo que queráis que me llamen lo que sea que me da igual o sea es que yo no tengo ya ningún tipo de problema si tengo que hablar de sexo hablaré de sexo de drogas de drogas o de la cosa más tabú que se te pase por la la voy a hablar tío me da igual y aparte lo hablo públicamente no me importa ya ya es verdad que lo que dices de que es siempre es por lo que piensen los demás aunque tú no lo sepas pero es verdad que es jodido porque ya te digo después el ejemplo de que yo pensando cómo pienso creyendo y tal puede que me costase a un día pensando me da igual lo que piense la gente pero no sé como que está eso creado así en la sociedad no sé cómo decirlo se me ha acabado o sea se me ha acabado la batería si se me escucha abajo que lo digan si se te escucha se te va a escuchar más bajo seguro ahora vale pues si me es que esto no tiene batería se cargan en 3 minutos si decidme si se oye suficiente para aguantar 3 minutos si aguantamos 3 minutitos así espera espera ah mira tiene algo de batería pongo estos espera con eso sí con eso es mejor sí sí ahora ahora se te escucha Manu se te escucha perfecto sí 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 ahí perfecto mejor que con los que con los iPads o con los otros no pero si si esto no ah sí sí que está funcionando pero a ti te oigo por ahí vale 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 pues nada pues seguimos no sé en qué estaba ah en eso en que sí que es por el que dirán los demás pero bueno que aún así yo lo veo jodido ¿sabes? aún yo diciendo ah me da igual lo que digan los demás y aún así inconscientemente te lo digo yo por ejemplo tal hay cosas que cuestan ¿sabes? cuando me paro a pensar digo si es que me da igual pero y sobre todo o sea creo que sobre todo o sea a mí sí que me da igual porque yo ya estuve en semejante barro tío que ya a mí ya me da igual o sea a mí me la suda ya de verdad que esto sí que lo digo con el corazón en la mano mira que no es por quedar de valiente o por lo que sea me da igual tío a la hora de comunicarme de hablar me da igual lo que los demás piensen de mí ya o sea es una cosa que ya estoy por encima de eso ¿sabes? que alguien me quiere juzgar o que me quieren criticar o que me la suda o sea me da igual yo si creo que tengo que exteriorizar algo lo voy a hacer si creo que tengo que hablar de algún tema lo voy a hacer y no tengo ningún tipo de problema con eso y además tío pienso que que este rollo que tenemos sobre todo porque las tías en general en general hay de todo siempre hay de todo en todos los lados pero las tías como que tienen muchísimo más apoyo emocional entre ellas siempre hablan como de este tipo de cosas y nosotros no hablamos entre los tíos en nuestras tribus y nuestras movidas ahora sí mucho más y yo sobre todo te vas rodeando ya de gente que se parece más a ti y yo no tengo yo qué sé tío yo vivo con Diego ahora y nosotros hablamos de todo o sea no hay nada de lo que no hablemos pero sí que es cierto pero sí sí que en general es lo que tú sí sí los tíos hablamos mucho menos de nuestras mierdas sí sí en general justo lo había dicho Abo y es verdad que somos un poco así ¿sabes? que es algo que que sí sí es que es así y de hecho a mí yo qué sé yo siempre a lo mejor pues ya te digo he sido un poco más no sé si decirlo sensible y siempre me han pedido más igual pero es lo que decíamos antes de lo de me da igual a gente yo creyendo que soy una persona un poco sensible me ha costado hacerlo también necesitas tener enfrente por eso como tú dices ahora por la edad porque la sociedad va cambiando un poco y tal es mucho más fácil encontrarte a gente que la que hacerlo pero claro aunque tú seas así tienes eso que te dé un poco igual los demás y encontrarte a alguien enfrente que te dé pie a ellos ¿sabes? pero sí sí totalmente por lo general es que eso han puesto aquí el ejemplo de llorar que igual es el más el que más se ve pero vaya es en general es abrir es abrir tus sentimientos yo qué sé sí eso en general y sí sí es verdad que es así yo creo que eso por ejemplo ahí me ha ayudado porque he dicho ahora lo de la psicóloga pero me acuerdo que fui a una de nanos porque me han dado una familiar y así que duré dos días tenía 18 años y a mí mi psicóloga siempre me dijo que obviamente no sé cómo me lo explicó científicamente entre comillas científicamente pero eso como os he comentado que yo he nacido y vivido siempre solo con mi madre a mí me ha acentuado que no sé cómo decirlo pero bueno se me entiende lo que quiero decir como valores femeninos o no valores sino cosas que no sean puramente genéticas porque eso es obviamente y su nombre pero bueno digamos que pues eso al haberme criado educado y convivido siempre con mi madre pues en su día me dijo que yo tenía no sé qué partes de así que pues lo que estamos hablando más genéricas las que no sean puramente genéticas de hormonas que eso obviamente no se puede cambiar o empatizar más con las mujeres o tener pues eso pues lo que digo a lo mejor no sé si que luego no tiene por qué tener nada que ver pero bueno recuerdo que en su día me lo dijo entonces pues eso lo que te digo a lo mejor yo supongo más así y entiendo lo que dices y aún así a día de hoy te digo que que me cuesta que cuesta por pues eso por tema de sociedad y aunque quieras pensar lo que hemos dicho antes eso me da igual lo que digan los demás pero inconscientemente ¿sabes? cuesta y ya está ¿crees que? o sea entiendo lo que dices porque yo a lo largo de mi vida creo que estuve mucho más rodeado siempre de chicas y de mujeres en general que de chicos teniendo una pandilla de chicos bastante grande y estando rodeado también de muchos tíos pero sí que es cierto que compartí muchos momentos o sea creo que mis momentos más importantes son con mujeres y creo que a lo mejor eso tanto en ti como en mí puede que tengamos ese lado más desarrollado mucho más grande el lado más sensible o de exteriorizar cierto tipo de cosas o de estar cómodos hablando de cierto tipo de cosas a lo mejor es más por eso de hecho estoy saliendo de la conversación de repente sin querer y bla bla me he encontrado con casos más o menos parecidos ya sea lo que te digo de Comir con Madre o por lo que sea y bueno pues mira no es casualidad sin más que es una cosa muy pequeña y muy tal pero bueno tiene sentido y ya te digo que así sin querer me he encontrado con algún caso más parecido así que bueno tiene algo que ver y tiene sentido vaya obviamente tiene sí 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 o sea tiene sentido sí sí tú estás en esa parte o sea esa parte de educacional digamos tú recibiste o sea estás contento con las herramientas que recibiste de ahí de esa parte o sea si te hablo términos geniales con educación sí muchísimo ¿sabes? hostias es que a ver herramientas creo que ha sido más todo como inconsciente no sé si me explico en cuanto a que herramientas a lo mejor es algo que se vería más ha sido todo un poco más inconsciente ¿sabes? y pues a lo mejor que se recogió los valores de mi madre o la educación de mi madre o ella me lo ha hecho todo un poco más inconscientemente porque ya te digo no recuerdo yo que sé pues eso patrones o decir esto o dar no sé entonces o sea contento porque tal en general no por nada en concreto pero sí joder o sea que voy a decir ya te digo la educación aunque la educación te la da no solo tu madre en mi caso o sea en tus padres en mi caso mi madre lo que sea va desde colegio amigos o sea casos abuela o sea pasa por muchos lados entonces obviamente en mi caso toda la más grande ha sido mi madre y eso es increíble encima imagínate el esfuerzo de ella sola y demás pero claro pues es que como tú dices luego he estado pues he estado mucho en el colegio entonces eso cuenta y nada yo diría que todo en general bien ¿sabes? no sé o sea he sido un afortunado en realidad también con eso como habrá mil casos y tal pero bueno lo que sé pues he tenido a mi madre y mi familia y mi colegio y tal así que bien hablabas antes de la sociedad y de que te cuesta entender por qué la gente hace las cosas y que eso tiene un impacto en tu vida o sea que hay gente que por cierto tipo de decisiones o de cosas acaba generando un impacto en tu vida tanto positivo como negativo o sea doy por hecho de que te preocupa o es un tema para ti la sociedad y la gente de tu entorno todo lo que te rodea a ti o sea es algo que tiene un impacto en ti sí o sea así rápido te diría que sí es más ya te digo cuando una de las cosas es que eso cuando la primera pregunta me dice ¿por qué has venido aquí? le digo la verdad que no tengo ni puta idea pero un poco me molaría o entender a la sociedad o entenderme a mí pero también te reconozco que hace ya un tiempo aquí tres años me lo invento la pandemia creo que es algo que me saturó mucho así pero intenté que me diese un poco más igual todo lo reconozco pero en general y sin querer sí es algo que yo que sé pues que le he dado más vueltas y tal pero te digo que ahora estoy en un punto que me da un poco o intento que me dé un poco más igual que al Manu de hace cinco años diría joder pues vaya desgraciado pero es lo que quiero ahora mismo ¿sabes? es la verdad intentar que centrarme en lo mío ¿sabes? un poco que creo que le pasa a todos a toda la gente sobre todo idealista a los grandes idealistas que o llega un momento o te vas a una cabaña como Luna Bomber o acabas recluido en algún sitio ahí escribiendo tus memorias y tus movidas o si no llega un momento que tienes que tirar la toalla pues eso extrapolado a gente normal a gente como nosotros pues es medio parecido ¿sabes? algo así aunque sea simplemente por no volverme loco y no darle tantas vueltas a la cabeza y pensar e intentar pensar en un amigo o en un familiar yo qué sé pues eso un poco sabes por dónde voy pues como digo no es algo que ya decidí que relax o sea para ti la guerra de los ideales es una guerra perdida a día de hoy entiendo a ver es que responder concretamente a eso pero con lo que te estoy o sea quédate con lo que te he dicho que es que no te sabría decir el por qué pero no me compensa a mí ahora ¿sabes? entiendo entiendo entonces no sé si es que sea perdida o quiero decir no quiero ni pararme a pensar en eso que que no me compensa ¿sabes? por decirlo hasta un punto todo dentro de o sea quiero decir lo que sí que va a pasar es que la gente que me rodeo va a tener que tener unos valores o hay valores que a lo mejor no acepto pero no va a ser ni siquiera consciente y me va a dar igual todo lo que esté fuera de mi entorno ¿sabes? que es algo que por ejemplo sí que he intentado trabajar pues la gente que no a lo mejor era decir a todo el mundo que sí y todo el mundo bien y tener al lado y a todo el mundo hasta yo he sido de los que hasta el asesino intentaba empatizar con él ¿sabes? pues pues ahora la gente que no me que no me aporta mucho pues de manera educada pero tampoco está tan cerca suya ¿sabes? y eso es a lo mejor antes me costaba menos y quería pues no te voy a decir cambiarlo pero bueno pues aceptarlo entenderlo cambiarlo entenderlo qué guapo que no sé qué tal no pues por eso te digo que unos mínimos y dentro de eso pues en mi círculo desde luego no va a haber nada que me afecte ¿sabes? o sea ya eres selectivo con la gente que dejas entrar en tu vida ¿no? sí un poco sí la verdad tampoco es que tampoco hay que ser tan drástico ¿sabes? porque a lo mejor así suena un poco drástico pero al final es sí realmente es así y que ya también tenemos una edad tampoco entre tantísima gente y te hablo gente cercana a mí ya a mí siempre me da igual que en una fiesta en una quedada que seamos 20 haya 5 que me parezca unos gilipollas no no me satura eso ¿sabes? pero bueno a mi gente cercana sí que yo es que he tenido gente cercana que sé que no me hacían bien por ejemplo a lo mejor ¿sabes? y que eran gente estupenda o sea estupenda es que eso sí que es contradictorio pero hay que decir que no por ser mega mala gente pero que a mí no me hacían bien ¿sabes? o que había cosas o valores que no me molaban pero bueno pues por porque a todo el mundo hay que entenderle comprenderle y bla bla pues eso pues a la vez que lo de Foros Idales pues para que tampoco sea esto una jauría pues las dos cosas a la vez me da un poco igual no le doy tantas multas a eso pero sí eso es ser un poco más selectivo y estar cerca al final hay muy buena gente en el mundo pues estar cerca de los que quieres esto es duro tío sobre todo con gente que te toca prácticamente por derecho porque esto pasa muchas veces con la familia por ejemplo que es algo de que se puede dar la paradoja de que un familiar te esté haciendo mal y sea tu familiar y por derecho te toca tenerle cerca y te está haciendo mal y tienes que alejarte de un familiar se puede dar se puede dar que de repente estés en una pandilla de amigos y ese tío sea buena gente pero te esté haciendo mal y te tengas que alejar de alguien así también es durísimo esto seguramente y es durísimo como tú dices sí sí o sea yo eso por suerte no lo he tenido tan cercano eran pues grupos muy amplios y gente que yo me quería acercar o que por por X pues han estado cerca y ya te digo que no ni siquiera es que fuese nada de malo pero que no sabes yo luego gente eso que los casos que tú has dicho tienen que ser durísimos sabes también probablemente te cueste más darte cuenta entonces igual lo que te pasa es que te toca toda la vida al lado de esa familia o amigo cercano y y te toca aguantarlo sin saberlo y probablemente te afecte a mal sabes pero bueno que yo es algo que eso que me ha costado darme cuenta que eso te hablo hace dos o tres años sabes o sea que dos años que me ha costado darme cuenta de eso y eso sí que lo que es fundamental lo de no estar que luego hay gente que le da más igual que lo que sea pero de no estar gente que pues eso que malas vibras o que no te trae algo bueno sabes que tampoco hace falta que sea algo malísimo pero para qué no tiene mucho sentido ya no te condiciona nada ya no haces nada por nadie si no quieres hacer algo o sea ya no haces nada por quedar bien no no o sea me encantaría hacerlo más pero no reconozco que que sí o sea no soy de las personas que que es algo que pues he tenido gente cercana que me ha intentado decir el aprender a decir que no tal no se me va muy bien la verdad no es mi mayor cualidad pero bueno tampoco o sea no voy a hacer cualquier cosa y quiero decir son o sea cosas de muy rápido lo que te he dicho o sea sí que a mí no se me va muy bien a alguien que odio decirle hola y darle dos besos ¿vale? lo que pasa es que toda la suerte de que no odio a nadie la verdad pero bueno quiero decir que hasta ese punto no pero no me importa hacer algo rápido sencillo no hay que armar ningún follón ni hacer nada y se pasa ¿sabes? o sea sí tampoco voy a decir que sí a todo pero pero no no soy tan cerrado de tan fácil como tú dices de de oye me da igual lo que pase te digo que no o esto no y ya está la verdad que no y tampoco creo que sea algo que quiera cambiar drásticamente eso por ejemplo ¿sabes? tampoco me falta ser tan no sé cómo decirlo tan cortante o tan directo a veces no hace falta yo creo sin engañar y sin tal pero no creo que haga falta sí a veces ceder un poco quieres decir algo que no te apetece demasiado hacerlo pero acabar cediendo y sí o sea dentro de aquí hay muchos puntos porque justo lo de hacer entiendo que obviamente siempre sin joder a nadie pero sí que la verdad que sí que tengo claro que a mí o sea es cuando te digo hacer y en el caso que hemos puesto estaba pensando en cosas muy rápidas muy sencillas de pues eso por alguien que que te un poco más igual pero en general a mí hacer algo que no me apetezca hacer que no sea algo que sea un segundo y que sea simplemente por pasar el trámite y por no montar algo o que pase algo más yo que sé algo peor la verdad que no o sea hacer algo que no me guste es algo que sí que sí que está bastante claro que a día de hoy no lo hago la verdad o sea es difícil que lo haga y cuando ha dicho por alguien entendía que era por alguien de los que estamos hablando de gente que no me aporte o sea por alguien que yo quiera y que me interese y que tenga que hacer algo obviamente joder eso obviamente que sí pero bueno yo creo que bastante independiente de ahí también a todo lo que hemos hablado antes y entonces eso hacer algo que no quieras hacer la verdad que me cuesta lo reconozco vamos a saltar un poco en el tiempo hasta la actualidad porque si no se nos va a ir de la mano esto que ya llevamos un buen rato y tú querrás necesitarás ir a descansar ¿en qué punto de tu carrera profesional estás? porque ya después de 13 años bueno ahora eres profe de mento póker de torneos ¿no? desde hace unos meses o un tiempo ya que estás ahí no recuerdo justo cuando fue ya que un mes en febrero o enero o así en enero pues bueno hemos saltado porque es hora que hemos pasado de la época primera de Cardiff que voy a ir ahí pero bueno por hacerlo en dos segundos de la época esta de Cardiff del principio con el estado que te dije Johnny Baro Turku y demás y un poco con Trujus y demás muy a póker a que luego ya pues la gente se fuese yendo a lo que he dicho de empezar a vivir un poco más a darle mucho más importancia a mi vida y pues eso los tres años hasta ahora que habrán sido los mejores de mi vida casi porque he tenido como una balanza entre el póker pues eso pues vida social como lo quieras llamar y demás y ahí en Cardiff estuve muy a gusto de hecho por eso diría que fui el último quitando uno que queda por ahí el último que me vine aquí a Andorra y ahí fue cuando empecé en el establo pues eso con Vicente y con Malaca y diría que haya sido en cuanto a nivel y en cuanto o sea pues eso más o menos el grupo que has dicho que tú nombrabas a Mario y a Tito ahora ya porque no quedan pero todo el grupo que hicimos ahí que éramos muchísimos tanto con Vicente Malaca viviendo en Cardiff yo que sé todo eso ha sido creo que la mejor época también de póker y de nivel también porque obviamente tener a Vicente y a Malaca ha sido una locura y pues a la hora de estudiar Vicente en medio me hizo dar cuenta de que perdía mucho el tiempo ¿sabes? abriendo yo un pío sol ver y dame 5 horas por una cosa o sea que pues ser mucho más efectivo y el tema del póker fue así y nada y esto es resumido pues los últimos 3-4 años y al día de hoy bueno digamos que este ha sido el último estable en el que he estado que mira que no fue hace mucho pero no me acuerdo cuando acabé voy a decir medio año o casi no lo sé ¿vale? fue pues por eso te he dicho que yo llevo desde el 2013 hasta hace un año estackeado ¿sabes? yo he jugado toda la vida ¿sabes? toda la vida y y mi punto de ahora es pues eso pues pues salir de todo eso ir yo a lo mío y entonces dentro de eso pues es estar en la escuela que que es algo que llevaba mucho tiempo ofreciéndomelo pues en concreto Miguel siempre se había comentado porque nunca era nada tal pero siempre se había comentado pero claro yo estaba en un establo y aunque sea solo por valores y ahí me están enseñando y estoy con ellos y demás pues no voy a estar dando clase entonces pues me salí y empecé pues yo es un poco y has empezado cuando me hacías la presentación diciéndolo de que la gente sea de los torneos pues ahora estoy en ese punto de mixeando y estoy empezando incluso a tocar un poco de cash entonces estoy pues en un momento que la verdad que me he encantado de haberlo hecho es la primera vez que eso que estoy pues yo con mi dinero ¿sabes? así claramente hablando ¿sabes? y viendo lo que hago pues con mi pues aquí estoy dando algún coach privado también estoy jugando mis X días de torneos a la semana estudiando un poco cash que yo no había jugado cash ni una mano en mi vida quiero decir que a mí era un cambio muy así y me apetece y es algo que no sé si es porque dentro de un año o de dos va a ser full así no tengo ni idea o sea no te puedo ver el futuro pero bueno a día de hoy es así y la verdad que estoy muy contento la verdad muy guapo o sea muy bien ¿sabes? ¿qué son los torneos tío? o sea después de 13 años ahí ¿puedes decir una respuesta así de qué son los torneos y sobre todo si la gente sabe lo que está haciendo ahí en general? a ver ¿qué son los torneos? y un título así me llega así a la cabeza no lo sé pero bueno son una locura la verdad o sea es o sea es muy de lejos la modalidad más difícil del póker muy de lejos y ya no hablo solo teóricamente y así porque eso es algo bastante obvio porque tiene más variables o sea esto te hablo simplemente de teoría de juego obviamente tiene más variables en el K en esos pins hay tres posiciones en la otra seis en esta nueve ya solo por eso tal y si ya encima hablas de stacks o sea quiere decir eso lo dejamos aparte a la segunda pregunta que has dicho no sé cómo la has planteado pero bueno si los conoce bien y así es o sea es más difícil teóricamente y aún así porque me parece mucho más complicado es por toda la parte eso de fuera del póker y por lo que todo el mundo dice que es una locura la gente que lo conoce menos dice pues eso te lo digo yo que estoy dentro también te digo es una locura pero bueno sabiéndolo más pues eso el ser que es muy importante cosas que son muy poco palpables sabes al final tú en K yo que sé ganas a X bebés a las 100 obviamente tiene algo de varianza pues sabes que si curras estas horas y si estudias más y estudias con esa meta o como la manera que quieras de estudiar o tal pero vas a ganar a más bebés entonces vas a ganar más dinero entonces tú te sientas estudias para ganar más bebés te sientas juegas y depende de las horas ganas esto con la varianza que tiene los torneos es una puta locura sabes los torneos tienes que ser mega disciplinado cosa que es muy difícil porque son cosas muy poco palpables pues eso lo que comentaba de la verdad se va in al final sí los torneos hay muchos torneos y muchos lobbies pero no es tan fácil tú tienes un avi de 100 por poner algo redondo y lo normal es que estás jugando torneos de 20 torneos de 500 y sí el avi es de 100 pero y eso da una varianza que si ya por si lo tiene lo que es del juego imagínate todo eso en los torneos es muy fácil decir un día no juego otro día no juego porque no es como el otro que sacas dos horas y al final sacas jugar mil manos un día que tal me voy de vacaciones un mes me voy de no sé qué me voy a jugar esto en vivo con estos gastos es muy difícil creo que hacerlo perfecto jugando torneos de las cosas de fuera ¿sabes? o sea te puedo poner ahí algún ejemplo alguno yo conozco pero es muy difícil que lo ideal obviamente yo tampoco lo he hecho dentro de que yo nunca creo que me he salido de gamblear yo al principio recuerdo incluso no jugaba en series los veranos siempre me quedaba a grindar ¿sabes? como que intentaba aprovechar bueno así eso en la época luego me metí dos series al pecho mega gusto a torneos de 10.000 pero intenta así pero quiero decir que yo tampoco lo he hecho bien ni de lejos de hecho el hecho de eso de vacaciones de un día tal es muy difícil saber que es pues un puto curro y que encima tienes que jugar muchas más horas incluso de que si jugases E.K. intentar no salirte y si estás jugando un AVI de 100 no jugar tener un torneo de 500 sino intentar jugar todos de 60 y de 180 no es que yo no juego casi en vivo pero me voy ahora a jugarme aunque es un circuito nacional es que estás subiendo el average buy-in 20 veces quiero decir puede ser buenísimo y estar materializando el ROI bueno que tengas durante el año pero luego eso sin contar la varianza es que es 20 veces tu buy-in es decir que es mega complejo los torneos y es muy no sé no sé podría explicar mis playas pero creo que se me entiende y esto eso hablando solo de cosas como fuera de la teoría y del estudio que luego es verdad que es más complicado también es más difícil estimar rangos y demás pero bueno es otro tema pero dentro de fuera creo que es mucho más complicado y luego pues eso el tema de la varianza en sí aunque yo no conozco la varianza en otros no la conozco de mi mano en otras modalidades sí que con simuladores y ejemplos que han puesto pues ahora mismo no lo recuerdo pero creo que torneos de la siguiente era un porcentaje bastante algo un por no sé cuánto no me acuerdo ahora pero bueno las otras obviamente las tienen pero también es duro hay situaciones ha habido conozco gente ya te digo yo toda la suerte nunca haber tenido una butra enorme pero sí he estado sin ganar dinero como siempre entre comillas durante equis tiempo pero es que hay gente que ha sido muy 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 o que es muy 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 buena que te tiras tres años sin ganar y tres años sin ganar que tienes 27 años o 26 y de repente te encuentras con 29 años con una butra que flipa siendo buenísimo dedicándole muchas horas a esto y bla bla es decir son bastante duros los torneos así en resumen qué locura tío esto me lleva a una pregunta de ¿sabe alguien qué son los torneos? ¿sabe alguien qué está haciendo de verdad? o sea ¿conoces a alguien que tú digas este es un iluminado? o sea ¿en verdad está jugando torneos? porque a veces tío te quedas con la sensación cuando ya profundizas dentro de este mundo y conoces un poco cómo funciona todo esto a veces tengo cierta sensación de que es otra forma de gambling o sea de que sí que es cierto que hay un Roy y hay gente que sabe más que otra y hay un edge esto es todo verdad pero joder a veces te quedas con una sensación tío en respeto a los torneos yo ahora que conozco gente de otras modalidades gente que juega cash y gente que juega spins y tal como que me quedo con una sensación real de ¿hay alguien que de verdad sepa lo que está haciendo de verdad? a ver la respuesta es sí porque alguien es muy tal seguro que alguien hay pero en general obviamente comparado con otros pues la respuesta la sabes es que es muy complicado y luego en cuanto al gambling pues ¿qué es lo que hay que hacer? pues todo lo que esté dentro de tu mano sacarlo de ahí ¿sabes? o sea yo que sé es que tampoco me voy a poner a decir mucho pero pues intenta jugar los torneos con menos varianza ¿sabes? los que más Roy's tenga y menos varianza pues si me voy a jugar torneos de 5.000 personas pues de juega los de 100 personas que el Roy aunque sea medio parecido un poco menor lo vas a materializar mucho más ¿sabes? y al final ahí sí que puedes hacer números y la varianza quiero decir pues todo lo que esté en tu mano pues lo mismo pues grindar muchos días muchos torneos los torneos eso es muy fácil coger empezar a las 7 y a las 10 estás hasta los huevos y dejas de abrir torneos y si te tiras hasta la 1 pero con dos torneos por ahí sueltos pues tío es tu puto curro y tienes que ponerte a las 5 y estar abriendo a puto de torneos meter mucho volumen que es mega importante pues eso o sea intentar dentro de todo lo que esté en tu mano hacer lo mejor pues meter mucho volumen jugar lo más cercano a la B posible no gamblear el joder que torneo este más guay que hay aunque sea online no puedo más que dar pues todo eso sea lo mejor que a ver que esto es lo ideal que luego claro juegas torneos y dices hostias pues voy a probar este torneo ¿sabes? yo que sé es difícil decir que no ¿sabes? es difícil pero bueno que no tendría por qué ser tan gambling y te aseguro que hay gente que lo hace ¿sabes? y a lo mejor obviamente como esos probablemente no jueguen poker stars me lo invento pues a lo mejor serán menos conocidos pero sí que hay gente que ves gráficas incluso eso veías las de punto es antes de que entrase la gente fuera y los que eran regulares la gente buena sus gráficas eran las mejores pero no era por otra cosa no es que fuesen ellos mejores que otra gente sino porque jugaban torneos con menos varianza y con más ROI pues eso es uno de los ejemplos y tampoco te podías gamblear un 500 de vez en cuando si la gente tenía Avid 90 80 o lo que fuese o 100 pues el punto es lo máximo que te podías jugar era uno de 250 al día pues ya desde luego no podía cambiar el de 500 y los torneos no había ni un torneo con 1000 players y el que juega Avid 22 no tenía el Big 22 que ya no es como antes pero que son 5000 players pues a ver cómo cómo materializas tú el ROI que tengas como si tienes un ROI del 200 con 5000 jugadores ¿sabes? es jodido entonces pues bueno es dentro de lo que quieras o sea dentro de lo que puedas y de lo que quieras porque obviamente yo no soy nadie y yo soy el primero que no lo he hecho ¿sabes? entonces pues es joy ¿no? es joy a ver los torneos es una modalidad que no va a desaparecer jamás es la modalidad de modalidades siempre va a estar ahí todo el mundo va a jugar torneos siempre 100% y es la más guapa eso no hay duda ¿sabes? y es la más divertida la más guapa de largo y es competición es un poco ya te digo yo estoy empezando a jugar casi y es pues muy bien muy currela funcionario a sentarte y tal y eso está muy bien eso yo con mis 33 años a lo mejor es lo que quiero a futuro y quiero más eso pero si te mueva la competición competir estudiar ver a este o sea que sí lo otro lo puedes ver como competición a mí me cuesta más pero esto es competición y obviamente es divertido sensaciones eso lo que digo está mucho más avispado diferencias de stacks bla 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 si lo que dices ¿volverías si volvieras a 2010 volverías a a meterte en torneos o o hubieras jugado cash o seats sabiendo lo que sabes ahora ¿cómo sabiendo lo que sé? hombre después de una trayectoria profesional de 13 años jugando torneos y sabiendo lo que sabes sobre los torneos si ahora pudieras volver a 2010 ¿jugarías cash seats o volverías a jugar torneos otra vez? pues tío te puedes creer que mira que en la situación en la que estoy pero justo esa pregunta ni siquiera me la he hecho ¿sabes? ni me la he hecho y así rápido y sin pensar aunque sea duro ¿sabes? pero creo que jugaría a cash la verdad sí tío sí porque lo que sí que me ha pasado desde hace ya bastante por eso yo he convivido mucho con Fede que pues es un chaval que juega a cash he sido pues mi persona más cercana super amigo y demás y con él por ejemplo mucho se lo he hablado y a lo mejor desde hace cuatro años me lo invento pues ya por la cabeza se empezó a pensar me pongo a jugar cash me pongo a jugar cash y entonces en ese punto ¿qué es lo que pasa? joder que yo he tenido la suerte de haber llegado a tener este nivel de conocimiento en torneos pues por pues eso por la gente que he tenido alrededor o sea en la situación en la que estaba hace tres años por decir cuatro me da igual dos tres decía es una puta pero ahora cambiarme a cash creo que ya no lo voy a hacer ¿sabes? que muchas veces me lo planteaba ¿sabes? pues decir lo hago y decía pero es que ya con este conocimiento va un poco a lo que hemos hablado psicologén pero en plan es como volver a empezar de cero cuando ya he tenido la suerte de llegar a este nivel ¿sabes? de conocimiento de los torneos y demás que he tenido la suerte de llegar a esto entonces será muy difícil pero claro si me pones en hace diez años no digo que me arrepiento porque además mi vida habría sido diferente no habría viajado tanto no habría conocido a tanta gente lo que seguro es que yo que sé pues que tendría más dinero seguramente que a lo mejor emocionalmente habría vivido un poco más y tendría la cabeza más yo que sé ¿sabes? entonces no lo sé ya te he dicho que ha sido respuesta muy rápida porque nunca me he planteado entonces no me arrepiento para nada porque lo que he vivido es increíble lo que te digo yo lo que he viajado la gente que he conocido todo el ambiente ese pero claro todo eso que te estoy hablando no suena muy a trabajo entonces si hablamos de trabajo en realidad debería ser lo otro ¿sabes? yo lo que te estoy hablando como lo bueno es pues eso yo que sé que yo que sé pues los torneos que yo que sé pues a lo mejor si me hubiese cuadrado un torneo que he tenido ¿sabes? algún apuesto uno por ahí que tuve en hacerle ni me acuerdo ¿sabes? o en algún torneo que he tenido que había un millón arriba y lo llego a haber ganado pues a lo mejor para empezar seguiría jugando torneos y ni se me ocurriría plantearme de jugar cash ni de si hace X tiempo habría jugado a decir otra cosa obviamente eso afectará aunque intento pensar objetivamente sin ver cómo ha ido ¿sabes? pero pues sí supongo que si a lo mejor eso hubiese ganado alguna vez un millón o medio millón o me hubiese cuadrado algún torneo que he tenido por ahí que no ha cuadrado pero claro precisamente por eso pues a lo mejor habría preferido hace 10 años empezar cash o sea jugar cash no lo sé ¿tienes la sensación de que te debe algo el póker? ¿de que los torneos te deben algo? no 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 porque porque eso porque así como son ¿sabes? quiero decir igual que si que si hubiese ganado tampoco pensaría que yo lo debo ¿sabes? que decirlo de broma de a los mis amigos los que más han raneado porque les han tirado el torneo grande y decirle ah que suerte total está guay está guay que a mí mis amigos más cercanos mismamente hace dos días alguno me digan joder tío es que nunca justo has terminado y no sé qué y llevas ahí tanto tiempo y has tenido buenas pero ni una ni la otra son dos escenarios que pueden pasar y te estoy hablando en 10 años por eso pues tiene mucha varianza son dos escenarios que pueden pasar pues yo que sé a mí no me ha pasado y hay otros que les ha pasado ninguna de las dos es raro ¿sabes? ni uno ha tenido más suerte ni otro menos suerte es que son dos escenarios que pueden pasar ¿sabes? ¿aceptas esa parte en qué en el simulador de varianza en qué parte dices que estarías en el cómputo general de tu es que es difícil es que tío es muy difícil a ver seguro que que por debajo ¿sabes? pero pero también o sea por debajo habiendo llegado ahí o sea habiendo llegado a tener la suerte de haber jugado de haber tenido pues eso o sea que sí me quiero ir a todo el rato a agradecer pero bueno estando ya ahí obviamente por debajo porque podía haber ya te digo he tenido muchísimos torneos con mucho dinero arriba que quedaba el 12 el 9 el 8 el 7 obviamente podía haber pasado algo sin más lo mismo que eso y haber quedado el primero el segundo o el tercero podía haber pasado pero es que si llega a pasar eso tampoco debería yo nada quiero decir sin más es que yo qué sé es curioso este tema porque yo la mayoría de gente que conozco en general tiene una acaba con sensación de injusticia ¿sabes? de que se merecía mucho más de que lo que ya o sea te lo digo ahora ¿sabes? a lo mejor con 20 años que también lo que he tenido la suerte entre comillas es que yo pues eso lo que te digo de que yo si vas viendo más o menos mis gráficas al principio ha sido como todo muy poco a poco yo tuve la suerte de que obviamente la mala suerte preferiría que hubiese pasado pero yo no empecé con 20 años pinchando 100k y empezando a jugar torneos ni cuando empecé a jugar pinche 100 quiero decir nunca me ha pasado eso ¿sabes? entonces no sé lo que es eso quizás si empiezas así luego te comes una no sé qué y luego vuelves pues tienes esa sensación pero yo nunca he llegado a tener eso luego yo pues por ejemplo igual que digo que no he tenido butras muy grandes yo por ejemplo nunca he decidido ir a Vegas el único año por ejemplo que quise haber ido y fui a ir al final pasó una cosa y no fui pero a lo mejor no fue así pero después que fue más o menos toda la época del estable Vicente y tal yo ahí ya estaba muy ceñido un poco a lo que decía y para mí irme a Vegas era así es decir por eso yo ahí no tenía la oportunidad de ganar 10 millones ni 6 ni 4 ni 1 en esos torneos he tenido otros pero yo no había sentido teniendo el avi que tenía durante el año ir ahí y gamblarme 100.000 envainz para mí no me apetecía ya me pillo también con 27 años con 8 años a las espaldas con todo lo que es la valencia tal y yo la verdad que por ahí nunca he querido tirar ¿sabes? nunca incluso online sí que ya te digo pues ha habido épocas que he ido a full y me he jugado los de 1000 de las 4 de la tarde todos los días pero los veía rentable y era pues voy a estar en una época jugando todos los de 1000 todos los días y si el 10k de Wokuk pues lo metes un día pues igual ese me lo podía haber ahorrado pero bueno sin más también está en un establo vendes suapeas mucho bla bla pero siempre intento evitar mucho eso entonces eso también hace que yo haya tenido menos chances de pillar un millón y cinco millones ¿sabes? también yo no he tenido butras de medio millón ni de 500 ni de 200 como tiene todo el mundo que ha jugado a mi AVI que es lo más normal entonces también lo asumo ¿sabes? que digo que las he tenido porque eso pues he tenido un 10k en Barcelona que también tenía mucho vendido pero había un millón y quedé el 11 torneos con 200.000 300.000 en Wokuk que queda el 12 pues esos podían haber cuadrado pero es algo bastante normal también es podía no haber llegado nunca ese 12 left quiero decir sin más qué duro tío es durísimo pensar pensar eso ¿sabes? porque en verdad joder no te cambia a ti no te va a cambiar tu forma porque eres un tío tranquilo no te va a cambiar tener un millón más un millón menos o lo que sea pero sí es cierto que joder después de una trayectoria grande te genera a lo mejor un retiro ya y una paz y una tranquilidad pues tener eso ahí de la hostia sí, sí esa es probablemente la diferencia más grande ¿sabes? o sea seguro vaya pero eso sí que a pocos les pasa o sea tener el retiro así fácil o sea eso es bastante difícil diría ¿sabes? o sea piensa que al final hay gente que juega muy muy alta ya lo sabe todo el mundo o sea o estás en un establo o tienes vendido o suapeado quiere decir que es muy difícil acabar un año y acabar un millón arriba quiere decir eso pasa a los mega mega élites ¿sabes? pero bueno sí más de lo que pues con el dinero que yo acababa ahorrado ¿sabes? y sí que habría tenido ya no retirarme ya ni me imagino pero yo que sé no sé qué ponerme ¿sabes? es decir yo aquí tengo que mirar qué casa alquilar me encantaría coger y decir hostias pues me compro una casa en Andorra ¿sabes? que bueno justo comprar una casa puede ser una inversión y al final puede ser más barato pero bueno quiere decir pues buscarme una mega casa y pagar 2k de alquiler pues no ¿sabes? eso a lo mejor si me hubiese cuadrado algo y pudiese yo que sé de otra manera quiere decir que sí pero bueno que es algo que llevo 10 años dedicándome a esto es difícil saber lo que ganas al mes porque como hemos vivido como hemos querido que eso al final no me he comprado un cochazo pero no sé igual he estado gastando 5.000 euros al mes o 3.000 o 4.000 toda mi vida desde los 20 años hasta ayer pues hombre más lujo que eso es difícil ¿sabes? y sin pensarlo quiero decir que más lujo que eso es casi imposible ¿sabes? que a veces he gastado más de lo que debía y lo que tenía que eso en los tornillos es algo que también es primordial y es algo que está a la orden del día porque yo que sé pues eso te ves que vas ese año 100.000 arriba y te crees que tienes 100.000 en el banco no bro que te toca 100.000 en Bains el año que viene y como no te cuadren no vivas como si ganases 5.000 al mes porque igual no es eso verdad entonces todo eso es lo que digo que es muy jodido en los torneos ¿sabes? ¿qué pasa tío? ahora esto que cuando hablabas justo de esto que me quedo con la sensación de este cabrón lleva 13 años siendo libre haciendo lo que le sale de las pelotas por el mundo justo es que joder que más quiero que eso que ya te digo que sería la hostia ahora mismo tener medio millón en el banco de ahorros de los torneos sería la hostia me encantaría que hubiese sido así ¿sabes? pero hostias es que más que llevar eso desde los 20 años ¿sabes? desde los 20 años haciendo no preocupándome por casi de lo cotidiano y de lo normal y lo que yo quiero absolutamente de nada hostias ya solo eso ¿sabes? eso más toda la libertad de vida de vida que al final jugamos ya te digo sí que he dicho que hay que jugar mucho jugando torneos hay que piarse pocas vacaciones pero lo bueno es que si mis colegas of poker decían pues yo mismo día digo ah pues que yo no trabajo que me voy ah que hoy me duele un poco la garganta es un ejemplo malo porque tal pues no tengo que ir al médico a ver si me da una baja hostias no voy a pedir tantas bajas al año porque mi jefe a ver si me acabar echando por así quiere decir que la vida es la hostia ¿sabes? o sea quiere decir obviamente como para quejarnos ¿sabes? entonces o sea entendiendo que claro esto es un tema muy personal y muy profundo pero entendiendo que no alcanzaste la libertad financiera estos años entendiendo que o sea dando por hecho que vas a tener que seguir currando en el poker claro está muy mitificado el tema del desgaste mental y de la edad en el poker y todo esto pero claro la mayoría de casos que son la mayoría porque la gente normal no se puede jubilar del poker a los 30 años o sea son casos muy aislados y muy raros va a haber que empezar a hablar de ese elefante rosa que hay en mitad del pasillo aquí que es vamos a seguir jugando al poker con 60 años porque esto va a pasar sí sí a ver ese elefante rosa igual no se habla en charlas aquí en público entre comillas pero sí sí ese elefante rosa lo hay se sabe y se habla está claro y sí con 60 años no se puede o sea es que es algo que lo mismo los primeros 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 no voy a decir pero bueno vamos a hablar generaciones online sí que más o menos podemos tener en mente quiénes han sido los primeros más o menos ya te digo más o menos esto es todavía ninguno tiene 60 años ¿sabes? dentro de que habrá casos aislados de uno que jugaba que era el mayor y que lo que jugaba más sería en vivo quiero decir que el boom del poker y tal entonces todavía no sabemos dentro de yo que sé dentro de 50 años y sigue medio parecido pues se sabrá pues estarán los ejemplos incluso de mi generación que dentro de 50 años estaremos me da igual cómo muertos con 80 años y como sea y ya se sabrá un poco qué es lo que pasa después a día de hoy es difícil saberlo qué se sabe que que la cabeza no da para más que bueno que incluso problemas mentales en el mundo del poker los hay los hay quiero decir está claro y los hay toda la gente de hecho recuerdo una época que un mega boom pero toda la gente que ya más de 10 años al final es que es duro ¿sabes? es que no sé no se me ocurre algo que le tengas que explotar tanto la cabeza todos los días de tu vida y eso cuando consigues sacar el poker fuera de las 8 horas que es que encima el poker siempre ha sido algo yo recuerdo los primeros años que casi las 24 horas del día lo tenías en la cabeza entonces ya no es ni siquiera las 8 10, 12 horas que grindes es todo ¿sabes? entonces se supone y se entiende bueno por la gente que se va medio retirando que luego ya te digo por casos que yo conozco los retiraos pocos están retirados del todo o ninguno ya te lo voy diciendo yo del todo pero se sabrá dentro de un tiempo y lo que sí que está claro es que desde luego con 60 años no me imagino a nadie grindando torneos a 12 mesas o sea quiero decir creo que eso o sea bueno habrá que verlo y no lo sé pero que está jodido ¿sabes? entonces bueno pues entiendo lo que dices que como que se piensa lo de bueno pues el jugador de póker obviamente el objetivo es a los X años pues si empiezas a los 20 pues a los 35 tener para seguir generando de otra manera que no sea el póker eso creo que sí que lo eso sí que te lo da el póker eso sí que creo que se lo va a dar a casi todo el mundo ¿sabes? a casi todos quiero decir que sí dentro o sea desde luego tras más allá seguro de torneos puede ser que alguno salga y tenga cero euros que haya habido muy bien y tenga cero euros bueno pero ya tiene conocimientos ya algo podrá hacer y con el póker esa persona siempre va a poder generar me lo invento 5.000 euros al mes con el póker o 3.000 ¿sabes? al final es yo que sé o montarte algo claro pero siempre o sea siempre ya no estamos hablando de siempre porque si con 60 años no puedes ya o sea esto es algo de lo que de hecho cuando cuando te he dicho lo de que te entendía y he empezado así pero es que luego a mitad he metido eso que no corresponde pero es que sí que del todo y retirarte y encima obviamente no teniendo pensiones sin meternos en si el resto de la gente lo tendrá y lo suyo es tenerlo pues habrá que empezar desde los chales que estén ganando con 20 años que se monten un plan de pensiones privado por si acaso llegan a los 40 o los 50 y que no es no ganar porque es también eso vivir por encima no de tus posibilidades sino al final el póker no es por encima de tus posibilidades porque tú si tienes un sueldo de 10.000 vivir por encima de 10.000 al año o de 20.000 vivir por encima de tus posibilidades es gastarte más que eso el problema del póker es que es difícil saberlo porque es difícil en los torneos desde luego saber lo que generas lo que ganas es imposible saberlo entonces pues bueno es un día complicado si es un buen elefante rosa ¿sabes? en unos años se podrá hablar un poco más sobre ello yo creo es que hay tanto desconocimiento tío como tú sabes que más del 50% de los jugadores de la NBA acababan arruinados al retirarse de las carreras gente de NFL pasaba lo mismo futbolistas lo mismo y porque claro desde los inicios desde que se empieza a monetizar el deporte hay una falta de desconocimiento de lo financiero y del nivel de vida de la hostia yo creo que en el póker en el póker nos vamos a encontrar tío a gente pero o sea esto había que hablar de esto en algún momento porque esto va a pasar nos vamos a encontrar a gente con 45 y 50 años siendo vagabundos y con muy pocos recursos para sobrevivir en sociedad me explico vale sí dale dale termina termina o sea me explico en el sentido de que una carrera de póker vas a adquirir una serie de conocimientos que te van a permitir pues lo que decías joder en una empresa una persona que venga del póker va a tener un montón de conocimientos de toma de decisiones de muchas cosas pero te vas a encontrar en el mundo real yendo un día al INEM y que te digan usted usted quién es qué ha hecho y qué le puede ofrecer al mundo y en el INEM te van a decir señor usted es un vagabundo no saben nada de la vida nada del mundo y no le quieren en ningún lado y encima tiene 5.000 euros ahorrados en el banco con suerte esto es muy duro tío y esto va a pasar me molan mucho los comentarios que estáis viendo en el chat ahora no estoy ni leyendo les estamos mandando hundiéndoles la vida no 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 o sea esto es esto es una realidad a ver los que estamos en el mundo del póker somos unos putos tarados y unos locos todos los que estamos por aquí estamos como putas cabras partiendo de la base de que somos unos soñadores unos locos y que estamos cabalgando esta ola en la que decidimos subirnos por nuestro propio pie habrá que hablar de un después o de un presente para mucha gente y joder habrá que hablarlo sin miedo de que esto va a pasar pues habrá que prepararse si yo lo de hablarlo totalmente y de hecho es algo que es interesante pero yo el ejemplo que has puesto por ejemplo lo veo casi que va a ser inexistente tan así ¿sabes? teniendo en cuenta que igual que hay uno que se retira con 25 años con 5 millones va a haber uno que sea un vagabundo que entiendo que el vagabundo es obviamente un poco exagerado pero bueno un poco exagerado y no que alguno habrá pero ya te digo yo que ese no ha sido profesional del todo del póker ha sido un gambler que se ha encontrado en una buena situación el póker o algo quiere decir que y menos con 45 que es lo que decíamos que con 45 puedes seguir generando del póker si tienes 0 euros que hay pocos que vayan a salir con 0 euros del póker ¿sabes? pero bueno el que salga con 0 algo puede generar y el problema es a los 60 ¿vale? ahí es donde te lo empiezo a comprar o a los 70 en plan cuando ya seguro que no tienes capacidades y con qué te mantienes ¿sabes? ahí es donde te lo empiezo a comprar y eso sí que me parece interesante lo que pasa es que espero que todo el que haya sido profesional llegue con los ahorros suficientes y que con 80 años también ando con 80 años más pero te voy a decir comparado con la NBA es por el estilo de vida pero con 80 años no necesitas el mismo dinero a pesar de que quieras mantener algo que con 30 y con 40 y con 50 y con hijos y familia entonces supongo que espero que hayas llegado con algo de dinero y si no creo que el porcentaje va a ser bajo la verdad pero bueno y luego comparado con la NBA que sí que es bueno en cuanto a gente joven con dinero ¿sabes? con dinero desde pronto valorando poco el dinero y gastando mucho pero claro el estilo de vida creo que no es el mismo ¿sabes? o sea es difícil que en el mundo del póker que te digo también por lo que yo estoy rodeado que también conozco a a la gente que más desfasa suele ser gente a lo mejor algo más del vivo me estoy imaginando así y demás pero al final el estilo de vida no es lo mismo unos jugadores de NBA que los pobres ni tienen vida social y su vida social pues serán megafiestas a full gastar sin dinero y tal que el grinder medio de torneos es decir nosotros creo que el grinder medio de torneos con mucho dinero se acerca más a un nerd que a esto ¿sabes? o sea es más alguien que tiene mucho dinero en el banco y que gasta poco de normal o sea que gasta poco cuando tienes mucho quiero decir el chaval de mi edad 25 años que no genera para gastarse 5 mil al mes gasta más pero digo el que gana muchísimo no va a gastar como un NBA yo creo creo que tanto como ese caso no sí que el tema de jubilados y de abuelo sí que estará por ver ¿sabes? pero yo espero que todos lleguen y lleguemos con ahorro ¿sabes? como para poder morir tranquilamente espero ¿sabes? y si no pues habrá que ser el señor de 80 años que va al casino de tu pueblo a ver las nuevas generaciones a decir yo fui profesional de esto claro es que ahora los viejos no cuentan eso ahora te cuentan las batallas que hacían en las partidas clandestinas en el futuro ¿sabes? seremos nosotros con 80 diciendo yo era profesional y los chavales nuevos de 18 años diciendo mira el abuelo este el subnormal ahora el póker ya no tiene ahora ya no tiene nada que ver ¿sabes? vamos a pelarle mira esto esto me lleva a otra pregunta tú que conoces a la primera división del póker a todos los españoles a todos los capos y tal porque claro si hablamos de profesionales dentro de la profesionalidad tiene que encajar prever un poco el futuro ya no te hablo de a 20 años vista ni a 30 ni de la jubilación pero ir previendo las cosas entonces mi pregunta es ¿son profesionales los profesionales? o esto es todo un puto cuento y me refiero a profesional a claro ves que la gente le dedica las horas suficientes al estudio a cuidarse a prever las situaciones o sea lo que en la cabeza del aficionado es un jugador profesional de póker ¿existe? o es un puto unicornio eso que solo existen las cabezas de la gente y al final aquí la gente gana por talento porque es un poco mejor que los demás ¿sabes lo que te quiero decir? pues que este es el típico que es muy difícil en el sentido de por la gente que yo estoy rodeado y por la gente a la que no tengo alcance de los que tú dices que estás diciendo entonces creo que creo que en general hay millones de cosas que te contestaría mega fácil la respuesta está todo mitificado ¿vale? que a lo mejor va todo más en relación al dinero por ejemplo quiero decir que a día de hoy ya casi todos hasta el medio recreacional que le flipa el póker y juega muy bajo y ve mucho esta charla y no sé qué tal hasta eso ya todos entienden un poco el tema pinchazos el estar stackeado el swapear el cambiar creo que esto últimamente se habla un poco más porque antes es que era eso es que tú veías a todo el mundo pinchar millones millones diez miles veinte miles cien miles no sé qué y tenías que pensar que todo el mundo tenía millones ¿sabes? debajo del colchón eso obviamente creo que sí que todavía habrá gente que eso lo puedas seguir pensando pero dentro de eso no entonces y luego que yo tengo la suerte de eso de creo que tanto mi generación como con la gente que está rodeada o sea todos que has hablado y así creo que sí que sería sorprendente pero sí te sorprendería que te sorprendería lo buena vida que llevan todos el estudio creo creo que sí no sé hasta qué punto porque no me voy a poner en la cabeza de la gente que me estás hablando pero justo en tema ser profesional creo que sí luego hay muchos que no o sea quiere decir al final que está viviendo en Andorra o el que se ha ido a Cardiff es difícil que no haga eso esto te hablo ahora que se sabe más yo no he vivido la época de pues eso hace 15 años pues eso ir a full estar todo el día comiendo pizzas también porque a lo mejor ese no es un rollo pero yo por ejemplo en la época así que te diga eso que te conto de al principio yo ahí no salía de casa mi vida no era la más saludable de todas es verdad que yo no pedía pizzas pero yo no salía casi de casa yo me levantaba veía a qué hora era cocinaba y me ponía a jugar a las 3 de la tarde obviamente esa vida no es muy así pero ya te digo que eso a día de hoy que hay más conocimiento que el poker se ha profesionalizado mucho más y si no te vas para el hoyo porque te digo no tiene nada que ver ahora con antes diría que sí que todo esa lo que tú me has dicho que al final tu pregunta ha sido a la gente no sé cómo la has llamado primera plana o lo más todo tal son profesionales que sí que son profesionales ¿sabes? luego hablando justo del tema del futuro pues cada uno pensará más o menos y luego pues el que tenga más dinero tendrá que pensar lo menos pero bueno diría que sí que de esa gente de la que hablas te diría que sí que hay profesionalidad ¿sabes? o sea son profesionales los profesionales de la primera plana de la segunda plana ya no claro ya de la segunda tercera cuarta es lo que tengo más dudas ¿sabes? que a lo mejor conozco menos o sea yo que sé quiere decir que también hay que valorar cuál es primera y segunda y así pero que primera ha englobao mucho engloba pues casi todo el mundo que está fuera que conozco y de los que conozco que están en España y son más profesionales quiere decir ya el resto hombre yo para mí o sea doy por hecho doy por hecho que si estás jugando donkas de mil pavos como tú es primera o sea la gente que juega bueno o sea yo lo de mil pavos hace ya uno en concreto y uno la semana y demás pero quiero decir que te hablo de primera gente que juega aquí en Andorra de 60 de 70 y de 80 de hecho esos son mucho más profesionales seguramente que gente te hablo de otros países porque en España no se puede jugar de mil pero bueno con alguna sala que se puede que gente que vive en España y esté jugando abismas altos o sea ya no te lo que así de Average Bains porque ahora ya te digo que está jodido y ya te he dicho es que va a ganar más dinero el que lo esté haciendo bien y juegue una B100 que el que esté jugando torneos de mil casi seguro que más dinero ya no te digo menos balance y más tal va a estar ganando más dinero entonces sí primera plana me refiero a como tú dices pues toda la gente que está fuera y que yo conozco o el 90% 95 y de la que conozco que no está fuera que es que tampoco conozco mucho ¿sabes? sí te diría que son profesionales son profesionales ¿sabes? bueno tío se nos fue a las 4 horas esto y sabes qué y sabes lo peor que tengo la impresión de que o sea me quedo con la sensación de que tengo muchas cosas que preguntarte más así que dentro de unos meses o en algún momento a ver si puedes pasarte otra vez porque joder creo que hablamos de un montón de cosas diferentes sobre todo creo que hoy la gente conoció un poco más a Manu Bardón la persona que ¿no? que también es un poco de lo que va este programa de al final joder la gente del póker ya te conoce pues de los pinchazos en Póker Red ya sabía un poco en la entrevista con Barry también hablaste un poco de lo que fue tu trayectoria un poco tu trayectoria más profesional y tal y aquí se fue pues el programa por estos derroteros hablamos un poco más de emociones de sentimientos de Manu la persona y tal pero como que me quedo de eso segurísimo que sí que hay mucha gente que ni idea ¿sabes? como tú dices a lo mejor de la trayectoria pues sé que hay mucha gente que no porque he salido poco pero hay gente que sí pero es que de cosas como os he hablado que pues lo que tú has dicho al final con el flow yo igual cuando he dicho cuatro horas digo que van a ser cuatro horas pero sí, sí, las son qué locura qué locura y como tú dices digo sí me hacen cosas que no hemos hablado pero claro me hacen cosas a lo mejor entre el pobre pero hemos hablado de millones de cosas diferentes y que se sigue surgiendo y tal así que bueno guay pero un poco por lo que ya te digo que esto me iba a parecer como eso sencillo, rápido y así es que se pasaron cuatro horas así tío y joder que hablamos de mazo de cosas pero yo sé que hay mucha gente a ver sé que hay mucha gente fan del canal que al final siempre se queda con la sensación de que se habla poco de póker de que le gustaría escuchar más de póker y tal pero al final esto es un poco por donde nos llevan los derroteros ¿sabes? es una bueno una conversación que siempre que va fluyendo ¿sabes? y se va construyendo en base a lo que pues a lo que vaya saliendo los temas de conversación y mira llevamos cuatro horas creo que se hablaron de cosas importantes pero joder que se me quedan tengo muchas cosas en la cabeza que me gustaría preguntarte así que igual en algún momento dentro de un tiempo te puedes volver a pasar otra vez además estarás en otra fase distinta de tu vida ahora acabas de empezar de profe con mento vivirás cosas nuevas tendrás cosas nuevas que contar y podemos hablar a lo mejor una parte más de póker más técnica o lo que sea pero yo que sé tío estuviste cómodo ¿te gustó? sí, sí hombre con lo que te he dicho joder mega cómodo que se pasen cuatro horas sin darte cuenta ¿sabes? imagínate sí, sí totalmente y todo fluido que ya te dije que una parte lo que digo me apetecía contigo pero de vuelta a verte luego he dicho joder que sé que este tiene cero filtro espero que no me lleve por ahí por derroteros raros y bueno no ha habido muchas que he tenido que decir bueno no salgas por ahí nada no ha habido mucho a ver tampoco y hemos profundizado así que joder imagínate joder yo tampoco te voy a meter ahí si veo que te estás metiendo en un barro en un berenjenal vientocho ya te salgo yo al rescate también pero pero joder que no sé tío creo que que muy bien además tampoco tú y yo sí que es cierto que habíamos estado varias veces juntos en Madrid o en Barcelona o allí tal pero tampoco nunca habíamos tenido una conversación así o sea nunca habíamos hablado tampoco de nada en general por eso yo creo que también surge porque mira esto pasó lo que has comentado parece lo de la entrevista con Guille o la charla que tuve que es la unidad como que tenía algo como que se hacía raro sabes en plan Guille y yo nos conocemos quiero decir hablamos todos los días nos quedamos tal y como que hacer preguntas era un poco como se hacía raro en plan que voy a hacer preguntas y sé todo Guille sabe toda mi vida sabes Berry sabe todo de mí yo de él era un poco raro entonces esto pues también era más natural te surgían dudas como de verdad por decirlo así entonces pues en realidad hasta eso viene bien pero si al final nunca habíamos estado solo pues eso hemos estado varias veces pero en grupos grandes pues de nuestras vidas sabemos poco exacto exacto yo no o sea las veces que coincidí contigo siempre había mucha más gente tampoco no se dieron conversaciones de absolutamente de nada pues de cuatro cuatro coñas hablar de alguna cosa sí pero tampoco o sea que fue real que aquí no hay ninguna pantomima ni nada preparado ni nada que vaya que no nos conocíamos que hoy posiblemente nos conozcamos más hoy que todas las veces que estuvimos juntos en directo hombre hombre ya te digo yo que hay gente que conozco que esté por aquí que haya visto esto que haya esto que me va a conocer más de lo que me conocía con alguna cosa seguro imagínate ¿sabes? seguro seguro pues nada tío aparecer por aquí no hubiera aparecido mucho ya te digo ahora entre el evento incluso que algún stream me estoy animando a hacer y que alguno seguiría haciendo ahí streameando torneos algún día que no juegue muchos y así porque por no perder mucho el foco pues bueno pues si no me importa estoy más a gusto ¿te vi el otro día streameando? ¿te vi el otro día streameando? sí creo que he hecho dos o tres veces y voy a planteármelo ahora pero creo que pretendo hacerlo un pelín más de seguido un pelín porque es verdad que me desconcentra un poco entonces no quiero cuando sean sesiones gordas de torneos encima ahora que voy a jugar un poco menos de torneos y ya he dicho la varianza pero bueno aprovecharé mucho cuando pues eso pues un viernes o cosas así estoy planteándome hacer y aparecer por ahí un poco más a mí me encanta tío yo cuando os veo a ti a Pou a toda la gente que conozco que de vuestra generación que sé que que sois muy buenos yo cuando puedo y me coincide veros jugar torneos siempre o sea siempre estoy ahí pero por por curiosidad de la parte técnica ¿sabes? no por me da igual o sea yo soy de los que me da igual que aunque estuvierais jugando sin cámara y sin hablar y sin nada os vería igual pero porque a mí me produce mucha curiosidad lo que lo que hacéis en las mesas es verdad que eso es difícil en tweets es verdad que yo porque obviamente la primera vez que grabé en tweets era un poco por el tema mento póker pues eso lo que siempre digo es darme un print a conocer entonces yo le hice más técnico porque has dicho Pou ya me gustaría ser Pou que el cabrón streamea y sigue jugando a 200 mesas ¿sabes? yo te digo yo el otro día tuve que abrir a las 10 de la noche porque me tuve que esperar a quedarme con 6 porque ya la primera vez con 8 también obviamente se era un poco costumbre pero el primer día que tenía 8 mesas me quedaba ausente me no sé qué no sé cuánto ¿sabes? entonces tampoco es una de mis cualidades lo que te he dicho al principio a mí que estuviesen detrás y hablar yo cuando estoy en el póker siempre he sido megafocus mis cascos que no me hable nadie y a full entonces me cuesta un poco pero bueno hay sesiones que está bien así que eso sí, a ver al final tampoco teniendo problemas con eso lo que tienes que hacer es abrir 2 o 3 mesas solo y ir acomodándote ¿sabes? a la situación y tal sí, eso es lo que más o menos he hecho y estoy haciendo ah, lo de Pou está más de la cabeza o sea abrir 12 mesas a string y ponerte a hablar con la gente tiene una capacidad que flipas sí, sí, sí es una capacidad mental de otro y después el cabrón tampoco o sea, si te fijas no automatiza los movimientos tampoco porque encima de tener 12 o 13 mesas y estar hablando con el chat tiene movimientos creativos y pensados que no no, no que sí, que sí que sí, que sí que él juega a eso él juega a explotar o sea, sabe lo va a razonar a igual lo que hace es no decirlo tanto en alto que ahí te ahorras tiempo que a lo mejor yo por eso me quedaba ausente pero sí, sí no es que esté clicando botones exacto hombre, Pou es buenísimo ¿sabes? por eso te digo que tiene una capacidad pues parece que tiene 15 años el chaval también juega como cuando teníamos 15 joder, tío, pues de verdad me da hasta pena que esto se acabe ¿sabes? mira, cuando hablábamos al principio de que todo tiene un principio y un final pues yo viví no lo asumes viví esta situación y esta charla porque para vosotros es todo como, bueno vosotros sois las estrellas todo lo encajáis con la naturalidad y la normalidad del momento pero pensad que a mí, tío tener la oportunidad de tenerla creo que se fue un poco internet ahora a ver si volvió ahora ahora volvió sí creo que para mí, tío vosotros lo encajáis todo con normalidad pero para mí tener la oportunidad de sentarme cuatro horas contigo cuatro horas con Pou o tres horas con con cualquiera yo pensad que soy un friki del póker desde 2010 y para mí vosotros seréis las estrellas ¿sabes? y ahora tener la oportunidad de hablar con todos vosotros de una forma tan personal yo vi cómo crecían vuestras carreras ¿sabes? y vi cómo ibais evolucionando todos en general y para mí joder es muy especial todo este tipo de charlas para mí son muy especiales porque es la oportunidad de un mundo tan complejo y que enamora tanto como en mi caso para mí es el póker joder ese un momento tener la oportunidad de hablar cuatro horas contigo aquí de la vida de las cosas es la hostia ¿sabes? yo lo valoro mucho entonces para mí que se acabe hay una parte de tristeza en esto y otra parte de orgullo de decir hostia qué guapo tío que esta gente decida por sin nada por su propia libertad sentarse conmigo aquí a hablar cuatro horas es la hostia pues bueno quédate con lo bueno y tío es que ahora que dices esto porque eso pues yo que soy una persona que siempre me ha costado y que no tal pero es que si dices esto o sea me alegra que flipas y encima yo creo que si yo esto lo hubiese escuchado hace tres años cuando yo pasaba me habría venido y me habría sentado contigo hace tres o cuatro años que ni se me hubiese imaginado ¿sabes? porque a lo mejor yo no imagino que de verdad te pueda interesar ¿sabes? como que para mí se me hace raro pensar que a alguien te interesar o que ya digas esto ¿sabes? y esto a lo mejor pues lo estoy empezando a ver ahora algo que pues eso porque al final pienso es el póker es un juego de cartas vaya es o sea es un ¿sabes? pero ahora dices esto ya te digo con la escuela por ejemplo estoy notando esa parte gratificante del póker o de otra vida diferente que es ya pues yo que sé hacer un poco algo que esta tontería lo que te digo ya te digo que de todos los que dices si de verdad he escuchado la frase de tío es que me flipa y tener la oportunidad de hacerlo dices joder pues ¿por qué no? lo que pasa es que nunca pensaría que a nadie le va tampoco tan radical pero hay que decir que hasta me alegro más de hacerla así y así ¿sabes? y que eso a lo mejor es que realmente no lo piensas o no ibas a entenderlo pero es que no es solo el póker ayer lo hablaba con Diego aquí en casa tío mientras cenábamos no es solo el póker es la gente del póker la gente del póker ha tenido que pasar por un filtro tan enorme tan grande para decidir pegar este salto de fe en muchos sentidos algunos se lo encontraron por casualidad otros empezaron a ganar demasiado pronto y lo tuvieron más más sencillo pero digamos que el que lleva una trayectoria de póker ya no digo tan larga como la tuya ya no hablo 13 años es una locura pero el que lleva aquí 5 años peleando todos los días estudiando enfrentándose no solo a las mesas y a las decisiones de las mesas sino a todas las cosas que te van pasando en la vida alrededor y no tirar la toalla y seguir ahí o sea la gente del póker tío es una gente muy especial muy especial y por eso joder todos y cada uno de los que formáis parte de este gran ecosistema en general tanto la gente del marketing los jugadores profesionales gente que trabaja en las salas gente que trabaja en periodismo o sea todo el mundo que está aquí tío pasó por un filtro que ya le convierte en una persona diferente y a mí hablar la gente del póker deja un valor enorme en general después hay de todo hay idiotas como hay en todos los lados y hay gente superficial y hay gente que en todos los lados hay de todo pero en general la gente del póker tiene muchísimo valor tío y yo estoy muy feliz de poder tener la oportunidad de sentarme con todos vosotros tío hablar no hay nadie creo ahora mismo con el que no pueda creo con más o menos hay gente que sí que es muy como se dice tío muy aprensiva con todo esto pero creo que no hay nadie ahora mismo con el que creo que no tenga la oportunidad de sentarme a hablar en este programa y eso es la hostia para alguien como yo tío es increíble y encima para alguien como tú y que luego habrá mucha gente por ahí fuera que pienso el mismo que tú y que le está dando la oportunidad de escuchar la charla también aunque no sea él el que la haga claro claro que después pues eso también es un orgullo compartir yo que sé se cayó el string abajo pero estamos 200 personas aquí ahora mismo y después esto tiene un montón de visualizaciones después y tal y joder que para mí es un orgullo poder también dejar o sea formar parte de que este legado se quede aquí porque joder hay gente que decide hacer esto conmigo y a lo mejor no lo haría con otra persona ¿sabes? o no o a lo mejor no existiría un formato así ¿sabes? porque yo que sé hay mucha gente haciendo entrevistas Miguel pero eso es otro tipo Miguel es mucho más técnico ¿sabes? le interesa joder todas las entrevistas que tiene con Fonta con Muket con tal se centra mucho más en la trayectoria profesional del póker y en la parte técnica ¿sabes? y a lo mejor si yo no estuviera haciendo algo así no lo estaría haciendo nadie tampoco ¿sabes? no lo sé o sí o a lo mejor haría otra persona de hecho podemos destapar que yo la iba a hacer charla esta semana o estos meses con Miguel y mira ha sido primera esta porque justo pensabas que no eran incompatibles ¿sabes? que es verdad que son un poco diferentes ¿sabes? sí son un poco diferentes ¿sabes qué pasa con esto? con esto hay con esto hay un problema tío aquí que nos vamos a encontrar que es lo sé porque porque ya lo vi o sea ya vi lo que puede pasar con esto hay mucho dolor tío y ya hay mucho dolor y ya, ya, ya y es abrir una puerta o sea tiene que que ser alguien que venga aquí a mí no me importa hacerlo yo de hecho estaría encantado de que la gente viera al otro lado pero se va a abrir una puerta al abismo en eso entonces la que venga o el que venga lo mismo podía venir el marido o el novio de Leo Margetts que igual igual al llevar tanto tiempo y tal igual es otro es un perfil distinto ¿sabes? porque todos nos estamos imaginando que como esto es mayoritariamente masculino va a venir una chica yo vi como un poco lo que hay al otro lado y joder y lo viví también en mis propias carnes y entiendo un poco cómo funciona todo este tema y es muy complicado o sea es muy complicado que alguien quiera abrirse porque esto ya no solo afectaría a la chica que se sienta aquí a nivel sentimental puede afectar incluso las cosas que se digan ahí a una a la misma relación que sí que en cuanto has empezado a hablar lo he visto o sea lo he visto todo lo que se venía y sí sí lo puedo entender o sea tiene ese alguien que los tenga muy claro todo lo que se viene y sí entiendo lo que dices que bueno es que se puede abrir una puerta al infierno ahí y ya no solo por la propia relación sino por la propia persona por los padres de esas personas yo que sé no hay gente que cuando tú te sientas aquí tío tiene que ser con toda la responsabilidad de saber lo que puede pasar y si aquí viene una chica a hablar de cómo fue eso es que no hay vida de jugador de póker fácil tío único que llegues a la vida de alguien único que llegues a la vida de alguien cuando ya esa persona yo que sé pues imagínate ahora ser la novia de Pet Gaming joder pues de puta madre hasta me estoy yo por cambiarme de sexo y decirle oye Sergio ¿quieres salir conmigo? porque igual ser la novia de Sergio igual es de puta madre ahora pero tú imagínate en la en mitad de la trayectoria profesional o en los inicios ser la novia de un jugador es un puto infierno tío claro sí sí lo interesante sería alguien que ha pasado más o menos todo el proceso no claro y si hablamos de pasar el proceso ser la novia de ojo eh porque es que ya te digo que pienso hasta en los más grandes y ser la novia de tiene que ser muy difícil muy difícil porque tú imagínate después de meter tres balas en 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 un x torneo llegar a la habitación de un hotel eh encontrarte con tu o sea es muy complicado muy complicado tío por ya no por el sentido del dinero por por la montaña rusa de lo que es el póker sobre todo en los torneos y todo sino por por la propia vida de todo tío es muy complejo muy complejo entonces yo estaría encantado joder me encantaría que se sentase aquí muchas personas de hecho la primera que ya tengo en la cabeza eh me encantaría que se sentase aquí a contarlo desde el otro lado pero claro es que eso se puede abrir un abismo ahí bueno ahí está abierto y parece que es jodido pero bueno si la otra persona o las otras dos personas escuchan y saben esto o se lo dices pues ahí ya deciden ellas pero bueno es verdad que es verdad que es complicado después también aquí o sea ya que abrimos este melón eh ya no me gustaría hacerlo sin cerrar sin cerrarlo esto eh vamos a ver chavales eh pensamos mucho en nosotros mismos porque es normal porque nacemos nosotros y nos morimos nosotros y y pensamos siempre en nosotros porque al final al que le duele las cosas siempre es a nosotros pero yo os hago un llamamiento aquí desde el otro lado a eh pensad de vez en cuando en la persona que tenéis al lado porque la porque es muy complicado eh el el o sea quiero decir muchas veces la gente del del póker va en piloto automático ¿vale? se levanta por la mañana eh hace sus cosas se pone a grindar a estudiar y sigue con la vida pensad en la persona que tenéis al lado porque a lo mejor un día no lo vais a ver venir no lo vais a ver venir porque encima estas cosas no se ven venir y y no lo vais a ver venir y a lo mejor eh vais a ver para el lado de la cama y ya no está ¿sabes? la gente llega y se va y y y os lo digo en general a toda la gente que se dedica a algo que te absorbe tanto como es el póker ¿sabes? eh cuidad a las personas que tenéis al lado es muy importante esto porque porque a ver cuando a lo mejor cuando te quieras dar cuenta ya no está ¿sabes? y entonces sopezar si lo que estáis haciendo merece la pena o no merece la pena ¿sabes? y a lo mejor pues tenéis que equilibrarlo de otra manera pero pero pensad un poco más en la persona que tenéis al lado porque el póker absorbe mucho tío absorbe mucho y a veces hay que hay que darle una vuelta a eso no sé ahí queda mal buen consejo muy bien bien cerrado el melón pues nada con esto con esto nos despedimos a ver si vas a estar en Madrid en el Estrellas voy la segunda semana sí voy a el Estrellas vale pues nos vemos en el Estrellas entonces voy a estar por ahí así que ya voy a tener la oportunidad de de darte un abrazo y seguir y seguir con conversaciones y lloramos y lloramos allí lo que haga falta así que nada pues nos vemos en yo me voy para Madrid la semana que viene ya a partir del 23 o 24 así estaré estaré por Madrid ya y tú llegarás para el Estrellas ¿no? el fin de la Estrellas así que nada por allí nos vemos de verdad estoy muy agradecido de que de que hubieras venido aquí sin rechistar además te lo dije oye Manu te pasas una entrevista me dijiste que al tiro que te apetecía un montón venir y así que te estoy muy agradecido tío y nada nos vemos en Madrid nada joder a ti y sobre todo eso el haberlo puesto fácil que como he dicho quitando aquella era la primera vez y ya tío ha sido cuatro horas o ya sabe ya nos hemos ido un poco más que ha sido facilísimo la verdad así que una maravilla joder así que nada lo dicho nos vemos muchas gracias vale pues nada te despido por aquí por Discord y nada te despido el programa y y nada cualquier cosa aquí estamos ah eh dile a Ollán que mire su puto Whatsapp que grande Ollán eh me voy es que aparece poco y joder eh top jugador español que poco se sabe de él tío que grande dile que mire su justo mira justo me ha dicho Eli mira que raro que salga justo me ha dicho que se viene para Madrid así que mira eso para empezar no sé lo que tendrás que decir pero para empezar le ves que me lo ha dicho justo hoy tío que maravilla tío con lo que cuesta sacarle de aquí no 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 es que no es que lo que le tendrás que decir es que ya se lo dije lo que pasa que ese tío no ve el Whatsapp entonces dile hombre una entrevista caballa es que le está diciendo Pou tío si se consiguiese rascar eso sería la mejor ¿sabes? sería bueno es que no sé no sé o sea no no la mejor pero en la historia de todos los mundos seguramente y ya si le ponemos a streamear bueno yo le mandé un Whatsapp se ha cambiado el teléfono ah vale 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 claro ahora tiene el de aquí pero bueno yo le comento ya está y si eso le paso tu teléfono y le comentas exacto que me escriba lo que sea porque Ollán no tiene redes sociales nadie sabe nada absolutamente nada de él es uno de los mejores jugadores de torneos de España lleva cabalgando la ola no sé cuánto tiempo resulta que es un puto showman según me cuentan que es un espectáculo estar cerca de él y escucharle todo el mundo me dice que es la entrevista que merecemos pues habrá que tratar de traerlo al underground joder ese sí que es un buen melón abierto más que el de las novias pues bueno mucha suerte tío yo te paso el teléfono yo le escribí yo le mandé un audio a un teléfono que me dieron hace poco se puso el andorrano en el whatsapp me quiere sonar sí sí vale pues vamos a tratar de traer a Ollán aquí que es la entrevista que todos nos merecemos Ollán sin filtro nos cancelan seguro ¿no? según me dicen bueno no sé a ver sería una muy buena entrevista eso seguro y con él se te va también a las cuatro horas y con él sí que eso sin filtro los métete en todo lo que haga falta ¿sabes? ahí sí que da igual lo que sea vale Manu pues nada es un pie megalisto o sea ya te digo que os podéis poner a profundizar de lo que sea que le flipa cero filtros no sé si luego eso ¿sabes? es lo que por ejemplo a mí pues yo que sé a mí me pones a hablar de política y te digo mira por ahí lo siento pero mejor lo dejamos ¿sabes? es lo primero que se me ocurre porque es como siempre lo más quizá lo más sabes debatible y demás pero bueno aquí podrías hablar de absolutamente lo que quisieses eso me dicen tío eso me dicen me dicen es que me dicen que es un crack entonces como yo tampoco le tenía ubicado he dichole Javi pero eso yo con él he vivido tres años vivimos Javi Zin o sea que te crió Javi Zin Oyen y yo dos o tres años juntos joder una maravilla me dicen que es la entrevista que merecemos entonces yo voy a tratar de traer a Oyen aquí para que la gente le pueda conocer es un capo de torneos o sea es que mucha gente no le conoceréis porque ese sinvergüenza no tiene ni Twitter ni Instagram ni nada no tiene nada ¿no? y si lo tiene lo tiene oculto que alguna vez de repente aparece algo que no es pero no yo diría que a día de hoy nada por ejemplo sí no la respuesta es que no tiene vaya pues nada vamos a tratar de conseguirlo y a ver qué pasa con él y además él si va a algún lado tiene que ser underground eso sí es el estilo de entrevista que molaría ¿no? con él aquí tú ya te ríes es que todo el mundo todo el mundo pone todo el mundo cuando hablo Doián cuando se habla Doián todo el mundo pone esa sonrisa ¿sabes? de que le encantaría verle aquí sí sí es verdad que la sonrisa delata pero es que sale sí sí ojalá tenéis la suerte en ello que pues nada vamos a cerrar ya sigue si ¿no? vale Manu nada nos vemos en Madrid venga te despido aquí venga manu bardón muchas gracias buenas noches Manu buenas noches a todos todas adiós venga por aquí cerramos por aquí por aquí colgamos la llamada vale pues ya está creo que esta es la cámara principal bueno pues ahí le teníais Manu Bardón temporada 2 capítulo 8 jugador de torneos profe de mento póker ahora mismo ya le veis no sé que esperabais de la entrevista pero así fue así fue la entrevista profundizamos hablamos de un montón de cosas interesantes esperemos que quedase algo de valor como poco que estuvierais entretenidos por ahí si le queréis ver y si le queréis conocer lo tendréis jugando el Estrellas de Madrid en Torrelodones en una semana y algo y poquito más muy agradecido a todos como siempre los que estuvisteis por aquí perdón por el corte que tuvimos que tirarlo abajo porque se fue internet y empezó a fallar todo no sé muy bien qué pasó porque no volvió a fallar nunca más poquita cosa darle al coco como siempre que se hablaron de cosas muy importantes aquí así que volver a verla algunos que por lo que sea estuvisteis despistados o cualquier cosa pero se hablaron cosas muy importantes en esta entrevista muy importantes así que de verdad agradecido de corazón a todos gracias por permitirme otra semana más poder dedicarme a esto mañana va a haber de ilusión también se vive que cambiamos el día porque a Manu le venía mejor la entrevista hoy se pasará Pedro Gonza el ganador del CEP el del CNP perdón en Sevilla y se va a pasar Berri también desde Aranjuez en el WIT de Winamax creo que se va a pasar en directo allí luego voy a estar con Diego Tuso viendo unos vídeos aquí y tal así que mañana 4 de la tarde otra vez en el canal de PokerRed aquí estaré yo como esto ya parece Venezuela presente nada eso lo dicho muchas gracias mucha salud a todos y mucha suerte que os vaya muy bien